Amigos, 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 nada, estoy probando el micro, porque lo tengo un poco, está muy fuerte, ¿no? Ah, estoy del audio, hasta los cojones, estoy del audio ¿Qué tal amigos? Bueno, no hay nadie en el chat, estoy solo, estoy solo Nadie me aprecia, ni me respeta, sobre todo Estoy escabreando ¿Qué pasa, Aniturro? Promo Star, ¿qué tal? Mr. MyOff, el aniquilador de patatas, Navamaxi, Promo Star de nuevo, eres muy pesado, Promo, para allá de comentar, ¿no? Lucho, Aniturro, para allá un poquito tú también, ¿no? PS4, ¡ah! Es broma, chicos, comenta todo lo que queráis ¿Qué tal amigos? Chicos, os comento, ¿vale? Os comento un poquillo Eh, han canjeado Ah, no, 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 que cojones, no han canjeado nada, vale, vale, nada, me había rayado Chicos, os comento un poco el temario, ¿vale? ¿Cómo me escucháis? Bien, ¿no? Plan, me he descargado Discord, porque estos días todos los que estaba jugando con Auron no tenía Discord descargado Porque soy, en fin, una rata, ¿no? Sí, soy un ratón, o sea, tal cual Eh, en fin Espero que hoy se escuche bien Se me escucha bien, ¿verdad? Quiero que hoy se me escuche bien, ¿sabes? Que se escuche todo bien A ver si hoy no se me baja el audio automáticamente Eh, porque se le baja a ellos Eh, en su Discord Se me baja a mí automáticamente mi micro No lo sé, o sea, está borracho el micro No lo sé, chicos Se fue de parranda ayer O qué cojones es No lo sé Pero bueno Por otro lado En 15 minutos jugamos Con los chavalitos Eh, tengo que publicar también las historias en Instagram Tengo que saludaros a todos ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estamos, Lu? Lu, tienes un... Ah, 100 suscripciones de regalo, hermano Tienes un emblema de 100 suscripciones de regalo, Lu ¿Qué pasa, eh? Presumiendo de... De la pasta, ¿no, Lu? Ah, te parecerá bonito, ¿no? ¡Franelo! Gracias por el host, amigo De 182... Gracias, Franelo Nah, Franelo ¿Qué decir de Franelo, la verdad? ¿Qué decir de Franelo? ¿Qué decir de Franelo? La verdad He hecho de resaca a Dani aquí mirándote Ostras, Miki Yo ayer Gracias a Dios No salí de fiesta Así que... Es que la resaca creo que es la peor sensación que existe del mundo O sea, yo creo que La resaca Bueno, la peor sensación del mundo Tiene que ser que te metan un palo por el culo O sea, eso tiene que ser desagradable Pero lo siguiente es la resaca, tío Sí, ya estoy mejor Ya estoy mejor De eso, Lu Gracias por preguntar Eh... ¡Juanelo! Gracias por los mil bits Amigo Buen día, Daniel Vengo de parte de una tal luna Grande, Juanelo Un abrazo gigante Y gracias, Lu, por traer a Juanelo Cowie Gracias por los tres meses, amigo Grande, Cowie Mmm... Voy a subir ya la historia, ¿no? Diciendo que estoy en directo ¿Qué os parece? Sí, voy a subirla ya Tengo dos Que, por cierto, tengo... Bueno, he hecho yo una pequeña cosa por aquí He hecho yo una pequeña cosa Un momento ¡Ay! Necesito mi enlace de Twitch ¿Alguien me pasa mi enlace? Esto es lamentable, tío ¿Alguien me puede pasar mi enlace de Twitch, chicos? ¿Por Twitter? Una mención Que alguien me mencione en Twitter Y ponga mi enlace de Twitch Por favor Lo digo en serio Eh, Chop ¿Te encuentras bien? Bueno, Chop tiene mala cara FX Gracias por el Prime, amigo Nerón, gracias por los 2 meses, amigo Del Prime Grande Ponme algún icono más para la próxima Nerón ¿Qué tal? ¿Te falta alguno, bro? ¿Alguien me lo pasa por Twitter, tío? Mi enlace de Twitch Nadie me lo pasa, tío Tío, estoy aquí en las menciones Actualizando Y nadie me lo pasa, tío Te lo pasé, dice Franelo Hostia, ¿por qué no me sale? Ah, vale Ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Grande, Franelo Y Lu también Bueno, Franelo y Lu los más rápidos, ¿eh? Vale Eh, enlace de Twitch Hacemos hace un poco Vale Hacemos así Vente un ratillo, ¿no? Hola, amigos, ¿qué tal? Toca tarde de carreritas Con Auronplay Pato Focus Asoce Eh Hoy Viene tanto cabrarme tanto En los caracas Y viene tanto ganarnos Más que cabrar Así que Vente un ratillo, ¿no? Hola, amigos, ¿qué tal? Vaya psicópata Que parezco grabando historias, chicos Vale, es que un psicópata Eh, vale Publico esto Y también tengo que decir Que bueno He hecho un poquito la... Te he ido un poquito La mano larga, ¿eh? Hmm Te he robado, Lu Te he robado, Lu Te he robado, Lu La verdad Y voy a publicar Tu clip Ay, ¿por qué no se escucha? ¿Quién tiene ganas de volar? ¿Quién tiene ganas de volar? Nah, el clip El clip es brutal, ¿eh? El clip es brutal Vale, voy a subirlo también, chicos Un segundito Voy a poner Ehm Veinte Hacemos así Hacemos así Pongo el enlace Un día voy a trolear ¿Vale? Y voy a poner veinte Y voy a poner enlace Y voy a poner que parezca que es Twitch el enlace Y cuando entréis al enlace Literalmente os va a salir un negro en pompa Abriéndose el culo, tío ¿Qué os parece? Sería una buena sorpresa Hombre, sería una buena sorpresa Eduardo Gracias por los dos meses Eduardo Eduardo Borg Gracias por el primer mes Grande, Borg Ehm Vale, voy a ver que todo se haya subido Amigos Un segundito Y ya estoy con vosotros ¿Vale? Ehm Vale, todo perfecto, amigos Nada, todo perfecto, chicos O sea, esto se ha subido también Nada, Franelo ha sido la segunda persona O creo que la primera En ver la historia O sea Franelo Ehm Tú exactamente ¿Qué sustancia fuma, bro? En plan Exactamente, exactamente ¿Cuál es la sustancia que fuma, bro? Es que no sé yo exactamente Muy bien Algo tienes que fumar, Franelo O sea, de verdad Algo tienes que Que pegarte todo y el fumeteo Bueno, chicos Eh, no sé ¿Qué pasa? Hola, buenas Me tengo que terminar el café Y Y me queda mucho, la verdad Pichu Gracias por el Prime, amigo Joaco Targi Gracias por el Prime, amigo Grande los brocos Andes y más Te amo, Dani Yo también os amo, chicos Pepeitor Gracias por el Prime Grande Pepeitor Dani ¿Cuántas cucharadas de azúcar Le pones al café? Menos de una Menos de una El azúcar es malo ¿No estabas en definición? Sí, Alejandro Alejandro ¿Qué? No, no, Alejandro ¿Por qué me pones ese mensaje? ¿A qué te refieres, Alejandro? Dime, 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 dime Dime Alexito Gracias por el Prime A ver, no se me está dando muy bien la definición El volumen se me daba mejor La definición no tanto Pocky Hace por los tres meses, amigo Grande, Pocky Un abrazo, crack Mate Hace por los once meses Grande, mate Un mes del año Te pregunto, Salud, por saber Sí, sí, Alejandro Estoy en definición, bro Pero como digo Se me está dando un poquillo Regulinchi Digamos Y yo tengo hipo No sé por qué El café me da hipo El café te engorda Creo que no Creo que el café Te acelera un poco el metabolismo En cualquier caso O sea Te acelera las pulsaciones Y eso hace que quemes más calorías Vamos, que no me lo tomo por eso Me lo tomo para despertarme un poco Dani, ¿no te pasa Que cuando te limpias el culete Te manchas la mano? A ver, bro Yo no sé tú ¿Vale? Pero yo cuando me limpio el culo Intento meter dentro El papel o la toallita No la mano En plan Yo no sé cómo te enteras todo el culo No sé A lo mejor tienes algún tipo de costumbre Que es en plan Una vez la toallita Y otra vez la mano Una vez la toallita ¿Sabes? En plan No sé Soft Gracias por los cinco meses de Rain Grande, Soft Coño te ¿Qué tienes pensado en jugar hoy? Pues No sé lo que van a jugar Auron y esta gente Ahora veremos A ver En serio Hoy no me voy a cabrear, chicos ¿Jugáis cada día? Bueno, cada día no No sé Llegamos ya Esta es la Es la cuarta o la quinta vez que jugamos Pues no lo sé Dani Tienes que ver la prueba Pero después revisa eso que dijo Ken ¿Qué? Ah, eso ya lo hice Eso ya lo hice En plan Yo puse lo de En voz y vídeo Mi micrófono Y el El O sea, mis altavoces No sé No creo que haya problemas Si no, pues ahora Veremos No sé No sé I don't know Bueno, ahora entro a la llamada Es que creo que todavía no están Yo aquí Sí que están, ¿eh? Bueno, todavía no voy a entrar, ¿no? Porque todavía no es la hora Si a lo mejor están hablando algo No voy a hacer yo aquí Nah, están todos con el micro silenciado Ahora entro Hoy Tengo ganitas de ganar Voy a ganar, pero tranquilo ¿Sabes? Voy a ganar tranquilito ¿Vas a jugar con Auron? No sé quién es Auron, bro ¿Puedes tirar un misil o algo? Es que se escucha con eco Esa llamada de Franklin O eso parecía ¿En serio, tío? ¿Se escucha el juego con eco? ¿Por qué cojones pasa eso De que se escuche el juego con eco, tío? ¿Tengo que meter una piña Al creador de la capturadora? ¿O cómo va esto, tío? Que no lo estoy entendiendo muy bien Se escuchaba doble Al menos la llamada A Franero le quedan 590 horas de directo Hostia Disfrutad, Franero Dentro de unos días me diréis A Franero le quedan 7 años de directo A ver, voy a tirar una granadita Bueno, voy a tirar aquí cerca, ¿no? ¿Se sigue escuchando eco? Yo espero que no, tío La verdad Espero que no se escuche Es que no sé por qué cojones Se escucha el eco ese de mierda La verdad Me cabreo mucho Estoy cabreado Ahora bien, vale Bueno En fin Dani, te tratan de manco Gana algo Demuestra que eres en GTA Ya, 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 chicos Ya, ya, ya Lo que pasa es que, bueno Empiezan a jugar con sus técnicas ratichuelas Y me vengo un poco abajo, chicos Que yo también soy un poco rata, ¿no? Pero bueno A veces pierdes los cara a cara porque te pones a hacer tonterías Y les dices a ellos cuántos puntos te faltan Tú callado Pues lleva razón, en verdad Tengo que callarme un poquito la boca, ¿eh? Tengo que callarme un poquito el boquino La verdad Closy Gracias por el prank, amigo Grande, Closy Un abrazo para ti, Closy Te mando un beso Eh, EkaPoli Ha regalado dos Ha regalado grandísimo EkaPoli Te voy a dar un beso en la boquita Chicos, voy a hacer pis, ¿vale? Antes, porque ya me voy a meter la llamada Voy a hacer pis Y vuelvo, ¿vale? Así que no me echéis mucho de dedos ¿Vale, amigos? Tarda un poquito, ¿vale, chicos? No me echéis de dedos Ahora vengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amigos Ya estoy por aquí, amigos Ya he hecho el pepeseto Y voy a entrar ya en la llamadita Como que a Dani se le trago el baño Chicos, por favor He tardado un segundo, tío En plan ¿Cuándo he podido tardar? Tío, he tardado 40 segundos Ay, no estoy mute No estoy bien Vale, voy a ir entrando en la llamadita En la llamadita Bueno, están todos silenciados todavía No voy a entrar todavía Una súper rayado en la llamadita No se te escucha Ya es que no quiero Hoy quiero hacer el directo Especial Mute, chicos Hoy es especial Hoy es un directo Sin que me escuchéis El juda vil Hace por los 25 meses de prime, amigo Dani, ya tanto tiempo De verte desde Minecraft Ahora soy ingeniero químico industrial Y aquí sigo viéndote Hermano, me esperaba cual Yo sé Me esperaba Otra cosa, tío En plan Te veía desde Minecraft Y ahora soy Yo sé, tío Un trabajo normal Fontanero O Profesor Un trabajo normal De repente Dani, te veo desde Minecraft Ahora soy ingeniero químico industrial Y creo naves espaciales Y misiles para 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 Putin Estoy loco de la cabeza Bueno, chicos Voy a empezar a jugar a GTA No sé qué cojones estoy diciendo Estoy loco de la cabeza, tío Dani, la membresía que salta el martes Llamada el GTA Plus Lo vi, amigos Lo vi No sé de qué va Pero lo vi ¿Qué se siente jugar con Auronplay? ¡Asco! ¡No! No, es guay, chicos Es entretenido Los cara-caras son bastante entretenidos Te darán el de bestie Con la mejora de Jao No me lo puedo creer ¿En serio, tío? ¿El de bestie? ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué absoluta barbaridad, amigos! ¡Sith! Gracias por los 22 meses ¡Sith! ¡Qué barbaridad, amigo! Bueno, y el amigo El Judabil 25 meses Es grandísimo, brother De verdad Grandísimo a todos German Gracias por el parán, amigo Grande, German Franero, avisándome Si se me baja el micro o no Por favor ¿Vale? Voy a entrar en el Chat de voz, amigos Ya, porque Ya es la hora Aaron Gracias por los 7 meses Amigo Grande, Aaron Un abrazo, crack Bruno, también Gracias por los 15 meses De Brian, amigos Os amo fuertemente A todos Buenas tardes No me deja unirse Unirse rápidamente No me deja No te deja unirte a nada A nada No me jodas ¿Quién es el tutorial? Bueno Vale, voy a seguir Con el Lambo de Alpha Niper Ánimos Hola, buenas tardes Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Bien Hola, Perchitas Buenas Te veo un TikTok Bueno, no apareces ya en TikTok Sí, ya me he desviralizado Me he desinflado Sí, sí Hubo una temporada que todo el día salía Ole, ole, ole Pero eso no lo subías tú, ¿no? ¿Qué va? Eso es la gente La hostia era, ¿eh? Ponían Si bajas la rampa No te deja la novia El Juanito Dos puntos Sí Ole, 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 ole Espectacular Pues me salías todos los días en TikTok y lo veías Pero se aguantaba hasta el final Ya, ya Era todo el tiempo el mismo clip Pero diferente audio Sí, sí, sí Pero me volaba No, pues Me parecía Pero tú no subías tampoco nada Si algo subirías, ¿o no? A ver, sí Tengo un TikTok Pero no pongo la canción Ole, 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 ole Beti, ole ¿Sabes? En plan dejo Ya, en verdad, sí En verdad, sí Es un hit, ¿eh? Estoy perdiendo visitas Ole, ole, ole Hostia Estoy pagando el tutorial Y me van a matar Soy malísimo, tío Comando Amigos Se me escucha bajo Se me escucha bien, Franelo Es un drama, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? ¿Cómo se escucha eso? Vale, ya está Vale Me subo al Lambo de Alpha Sniper Está perfecto, nice No se bajó ni nada Vale, pues, guay Y en el... Se me escucha en Belfe Vale, vale Te escucho muy bajito Y no sé si... No, te tengo al 100% ¿Y por qué te escucho bajito? Pues espero que no se me baje En su directo tampoco Daniel lo escuchaba muy alto Ah, mira Ha dicho que Daniel Lo escuchaba muy alto Yo hablo bajito siempre también Vale, vale Eh, sí Creo que me vais a tener que bajar Porque estos últimos días Estaba en la llamada Con el Discord Sin descargar O sea, súper rata O sea, con el Discord De la web Y hoy me lo he descargado Y creo que ahora Se me va a escuchar más fuerte Sí, te he escuchado más fuerte Pero bueno Ya te bajo y ya está Vale, vale Pues nada Voy a pasándome el tutorial Mientras, tío 2022 Perchitas Se pasa el tutorial De GTA No, de GTA Online Ese tutorial no lo he visto yo nunca En la vida Yo tampoco sé cuál es Es que hace tanto tiempo Que me lo pasé Que no sé ya ni cuál es Se me ha olvidado Yo me acuerdo el tutorial De... El de la nieve En la primera misión El de toda la vida, claro Que no, que no, que no Ahora hay otro Ahora mismo estoy jugando un tutorial Que es como del online solo Y te hacen coger un Lamborghini Ir a un sitio Coger armas Y ahora abandona la zona Me dice Hostia, es que eso no tengo ni idea De lo que es, eh De verdad Oye, tampoco Es mi primera vez Yo lo hice el otro día, eh Ya, ya Si todo el mundo lo tiene que hacer Es que yo creo que eso lo haría yo En 2012 Cuando se lo vete online Y ya no tengo ni idea Se me ha olvidado Pues si he vinculado mi cuenta Del ordenador Y el ordenador sí que tengo ya nivel Y todo Porque no me... No hay crossplay Es algo muy raro, eh Todos hemos sufrido la mierda Esta Primera vez No tengo ni idea Ole, 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 ole Tío, ole Una pregunta seria, ¿vale? Tú cuando ves eso por primera vez ¿Cómo te sientes? ¿Royos qué sientes? Eh... Eh... ¿Te hace gracia? ¿No? En mi mente aparece la frase Viva Andalucía Vale, vale, vale Es lo que... De verdad es lo que aparece en mi mente Es que no... Es eso Arriba Andalucía Por curiosidad, eh ¿Tú eres del Betis o no? Yo que va El fútbol ni lo sigo ¿Lo sigues? De pequeño era del Betis por mi abuelo Ole, ole, ole Tío, ole, tío, ole Y otro también que había de Ibai cantando el farsante También, también lo he visto, también Ese, bueno, estaba petado tiptoe El Juanito, no, me vale Ese ponía el Juanito, ¿no? No sé quién A la piba A la chica que le gusta de clase Si consigue pasar No te deja Tú, tú crash Sí, sí, sí Algo así El Pedro Dos puntos Increíble Increíble Ibai de fondo Si todavía me amas Como antes La madre que me parió Yo no entendía nada Pero eras tú Pasándote el mapa Como... No, yo era lo menos importante Del tiktok O sea, yo estaba ahí de fondo Ni se me veía la cara Mi coche revoleado No, y también te digo Yo veía el coche Como esperándote Bueno, va a pasar algo No, pero llegamos al final ¿Sabes? Claro, claro El Juanito era feliz Con su crash Y todo bien El Juanito, el Juanito era feliz Te voy a buscar alguno El Juanito A ver, está en el tutorial ahora Mira, tu crash Si te caes, te dejo Me ha salido aquí A ver si tiene canción Grande Luqui Gracias por el otro mes de PrimeCode Gracias por el segundo suscripción Y Jeffers Gracias por el primer mes Aarón Ah, no, Aarón Yo te agradecido Grande, chicos Os amo Es una chica Me está hablando una chica ahora ¿Una chica? Sí, una chica en las oficinas En el ayuntamiento Y ahora Actualmente eres el jefe No me jodas El tutorial es esta mierda Pero si te envía un WhatsApp Esta mañana, hijoputa ¿De qué? Se lo habrás enviado a otro perchas Pésate el tutorial Pues no me ha llegado Se lo habrás enviado a otra persona ¿Por qué no te ha llegado, hijoputa? Pues no, míralo A lo mejor se ha enviado a tu padre O algo Por la P de papá Mira Búscalo Búscalo Ayer a las 10 y 39 de la noche Atento PS5 y GTA de PS5 Sí, anoche Y prueba a jugar el online que te funciones Que a veces pide tutorial Sí He entrado He entrado al online Y estaba aquí con mi personaje Y pensaba que el tutorial era la mierda de la nieve La primera misión Y no es esa Y tu contestación fue Vale, vale Para mañana lo preparo Sí Aquí estoy Aquí estoy Pon tu nombre a la organización ¿Cómo le pongo el nombre? Paul, tú sabes todo ¿Cómo le pongo el nombre? Please Tienes que ir al ordenador A ver, espérate Voy a ver tu dire ¿Dónde voy? Hoy comen los canales de salseo Auron explota con perchas Dani, tú no me hables Que estoy enfado contigo, eh ¿Qué te pasa, Auron? ¿Qué te pasa? ¿Tú has visto los TikToks de Dani? De Ole, 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 beti, beti, ole Tú los has visto, ¿no? No Joder, cabrón ¿No has visto ninguno, Auron? El Juanito El Juanito El Juanito, sí Es mucho ¿No has visto ninguno, Auron? Eh, bien Hoy me he levantado Un poquito antes Sí, es que nos han adelantado la hora, eh Sí Bueno, a mí me da igual O sea, realmente El otro día cuando hicimos directo Me levanté a las Cuatro y cuarto de la tarde Hoy me he levantado a las cuatro de la tarde Ah, pues está bien Está bien He madrugado un poquito más No está bien Es que tengo el horario un poquito cambiado Creo que son 20 minutos o así Más o menos Estoy en una oficina Pero no sé dónde es Me dice Pon un nombre a tu organización ¿Dónde cojones? Pongo el nombre Teóricamente tendría que Tener el mapa Con un punto Donde tienes el ordenador Pero estoy viendo tu directo Y no te lo pone Es como la oficina de salida Sí, pero no Estoy aquí, pero no Al lado Tengo el ordenador Sentarte en la mesa Sentarte en la silla El juego tiene eco, chicos Aquí, aquí, aquí Voy a bajar el juego un poco Entonces, ¿no? No entiendo por qué coge eco el juego Es la cosa más rara Que me ha pasado en la vida O sea Se escucha todo bien Pero el juego coge eco No tiene nada Ole, 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 ole Lo he bajado un poquito Tengo que agregar a alguien En algún lado Sí, me tienes que decir Tu usuario de PlayStation 5 Y yo te agrego Social Club no vale Bueno, es No, no, no Esto no va por social Va por Por amigos de PlayStation 5 Hola, what's up SR, per chica, SR ¿Qué tal? Hola, buenas tardes ¿Ya estás aquí, Focus? No me escribo el nombre ahora Sí, sí Te he dicho que a las 7 terminaba Pero qué va Focus, no tenía nada que hacer ¿Hoy Focus? Hoy No, no No tenía nada que hacer, ¿no? Bueno, mira Ah Le había dicho Va, pues para 7 o así Igual, libro, tal Y bueno Anda, y al final has podido venir Desde el principio, ¿no? Sí, sí Anda, mira Para que no te desesperes, Dani Mira qué bien, mira qué bien, Focus Cómo me alegro Cómo te alegras de que esté aquí Sí Eh, Focus, ¿verdad? Sí, sí Se me ha puesto una sonrisa en la boca Cuando lo he escuchado, en la llamada Sí, sí Sí, sí Está claro No puedo poner Este ordenador Se me ha bugueado Como acabo de aparcar Pero yo sé que estos días anteriores Creo que hoy Vamos a aprender de nuestros errores Y nos vamos a comportar como seres humanos Civilizados No ¿No? No, de verdad, Focus, no Ya, ya No, no, no Qué va, qué va No sé ponerme el nombre aquí Flecha derecha No, no, no ¿Alguien se ha pasado el tutorial hace pronto? ¿Hace poco? Yo creo que es el otro ordenador en el que estabas, eh, Perchan Vale, ¿y dónde entro? Te das al botón derecho Sí, se me abre el navegador ¿Y qué? ¿Y luego el navegador a dónde entro? ¿Al Vanilla? Brocos, estoy subiendo un poquito a Focus Que se escucha un poquito abajo También a Paul Vale, creo que así se les va a escuchar bien Pero lo raro es que A mí me marcaba en el mapa Un punto No, a mí no me marca nada Yo utilizo portátil y me abre A ver, el Diamond Casino, ¿no, tío? No, pues no es eso No, no, a mí me salió una ventana Para ponerle el nombre directamente Anatorio, tío Me ha tocado reiniciar No, 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 no Es un punto blanco, ya Pero en el punto blanco están fuera del mapa A ver, déjame un... ¡Abuena, pate! ¡Qué pasa! Buenas, Pato Buenas, Pato De Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pato? Ahí vamos Ahí vamos, el chico que no es poco, ¿no? Creo que se me ha bugueado Perchan, según Google Una chica, ¿no? Eh, no, abre el celular del juego ¿Eh? El navegador del web Y dinestía 8 del sitio web Elige el edificio ¿Por qué tan bajo, Paul? Sí, yo te escucho bajito, eh Sí, sí, subirle, subirle Yo siempre le subo a Paul Yo te he subido, Paul Buenos días, amigos, por cierto Hola, Juan ¿Me he dormido bien? ¿Qué tal, Juan? Yo, la verdad, no Yo me acabo de levantar hace media hora Vaya Yo he soñado bastante hoy Yo duermo Duermo mucho Pero no descanso Creo Qué bonita frase ¿Me la puedo tatuar? Mira, aquí, aquí, aquí me dejan Sí, la verdad que sí Te la puedes tatuar Tienen copyright Pero yo te dejo Ah, ya está, ya está Ya está, ya está Oye, quiero Quiero ya escuchar tu tema, eh Juan, tengo unos bromas Ya sale mañana Es un temón, eh La pregunta es Juan, la cosa es No me defraude Juan, o sea Juanito No estés trolleando, eh No me hagas No, no, no No, no, te lo juro Es un temón Juan, yo tengo una pregunta Te pongo una pregunta Seria ¿Me perchas? Sí, claro Seria Seria Sin ánimo de ofender Porque es que Como ayer lo preguntaste En el torneo a Rubius Tal Yo no os he enterado ¿Es real? ¿Es 100% real? El pique Nos caemos bien Nos caéis bien Pero os queréis dar caña Sí, sí No es real el pique El pique es No se pregunto Es un poquito de show, ¿no? Es un poquito show nada más Claro Pero Eso es lo bonito Vale, vale Vale, vale De verdad Porque no sé nada De que te cague En su puta madre Pero después Vayáis a cenar Eso está bien Exactamente ¿Pero qué ha pasado? ¿Alguien me puede resumir? Mira, lo que te resumo es Hoy no me toque los huevos O te saco una canción Ah, vale Vale, vale Juan es el nuevo residente Más o menos Ah, veo No, no, Juan está muy arriba Os pido que te... Sí ¿Qué le gustaría a Juan? Juan, rulátelo un par de horas antes, ¿no? No No se lo he pasado a nadie Perdón No me lo creo No me lo creo Alguien se lo va a pasar Lo que le hiciese a batería de la música, ¿eh? Uy, uy, lo que te ha dicho, Juan Amigos Juan, no sé qué es eso ¿Y qué tal está el patinete? Peleado entre comillas Juan con un chaval y todo Bueno, me partí la puta madre Eh... Llegué de lo de grabar el video ese Danito, por lo que hace por el prime Sernao, por lo que hace por el prime Amigos Grandes O sea, estaba cansado Pero quería como hacer algo más Entonces, me había comprado Un monopatín eléctrico Salí Y me puse a montar acá por la casa Y resulta que caí en una alcantarilla Se creyó que estaba en Among Us Oye, tú has visto Hablando ya de monopatines ¿Tú has visto unos que se llaman Citicoco? Los monopatines Búscalo, está muy chulo, ¿eh? No es broma ¿Citicoco? Sí, 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 no es broma Búscalo ¿City como ciudad? Sí, sí, sí Y Coco como Coco, claro Ah, los que tienen asientos Ya los he visto Hola Hola, buenas tardes Hola, buenas 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 tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Escribo a mí esto de mi play user Por esto Sí, envíamelo por Whatsapp Si quieres mismo Franelo, se me ha bajado algo Se escucha bien Mientras me pasa el tutorial ¿Cómo va? ¿Te enviamos un Whatsapp O solo Perchipo? Se me sigue bajando como siempre Todo bien, ¿no? Vale Creo que es este Si no se me baja a mí Se supone que en los otros directos Tampoco Se te escucha petado Pero petado ¿dónde, bro? Yo te voy a enviar un Whatsapp Se escucha saturado Bájale un poquito al micro Vale Cuando hablas al Tengo stickers muy desagradables A ver, un momento, ¿vale? Voy a comprar algo No, en serio Pero los tipos Realmente ofensivos Yo también quiero un... Yo también quiero un... Ofensivo, quiero uno Momento... No, por favor Yo también quiero un... Un momento Hola, 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 hola Uuuu Un momento Hola, 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 hola Uuuu Hostia, es verdad, ¿eh? Eh... Un momento Stickers Cuidado, ¿eh? Yo te voy a enviar uno desagradable, ¿vale? ¿Cuál me haces uno de los que uno? Enviadme el más desagradable El más Pero es molesto, chicos ¿Es molesto o me lo dejo así? Es molesto asqueroso enviando esto Franero, lo dejo así, bro Mira este Mira este Mira, voy O lo bajo ¿Qué fue eso? Tú míralo Vale Mira, Auron Te lo ganaste Te lo ganaste, Auron Es muy alto, eh A ver, Axoser, mándalo, mándalo, Axoser Te lo gana Axoser Eh, créeme, Comanche, que te gana Axoser, eh A ver, mándalo Ahora se me debe escuchar mejor, ¿no? O se sigue petando Mira el mío, mira el mío, que te va a molar Mándamelo, Axoser, mándame, me lo mándame ¿Has visto el mío? ¿Me tenés miedo? Increíble Muy bajo Muy bajo Cerdo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Te lo mando a Comanche, tí Muy bajo ahora No, Axoser, hijo de puta Eliminar de amigo Eliminar de amigo Y que hable, Axoser es el peor O lo he dicho Sí, sí, ya te digo yo ¿Qué es eso? Hola, 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 hola No lo digas No lo digas No lo digas Hola, amigos Hola, amigos Hola, amigos Yo lo voy a dejar así, chicos Ya son los amigos en la Play Ya lo éramos Lo dejo así O, Franelo Es que se me peta mucho cuando hablo así O se escucha bien Yo creo que se escucha bien No, hola, 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 hola Un momento Hola, hola, hola 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 Se peta un poco Pero lo voy a dejar así, eh Lo voy a dejar así, chicos A tomar por saco Lo voy a dejar así Es peor Es peor que el del dedo y el culo Es peor que el del dedo y el culo Ellos están muy fuertes, pero... Ese no estaba mojado Ese yo no lo he mojado Sí, el del coche Vale, los he bajado un poco El dedo y el culo del coche A ver El dedo del culo del coche Yo no toco cosas en mi mano Cuando como ese estigueré El del dedo, el del culo y el coche Yo ya lo he visto tantos Que yo ya no siento nada La verdad Yo siento que mi dedo es mi dedo Es que asco Ahora está bien, chicos ¿Se escucha más o menos bien o qué? Sí, ¿no? Se me escucha a mí ahora un poquito más fuerte Sí, sí, sí Como que es mi dedo Yo creo que así está perfecto, chicos A tomar por saco Así se va a quedar Así se va a quedar Si ya todos huevos Si se me peta o algo Me lo decís, chicos Y lo cambio ahora Después de la primera carrera o algo El que escriba una letra Lo expulsamos Sí, efectivamente Que alguien que tenga a todos Porque yo no tengo a todos Eh, ¿sabéis que...? No, no, no Ahora Ya que estamos abriendo el cajón de mierda Me gustaría compartir algo ¿Sabéis que Perchita está en un grupo de Whatsapp Solo de pedos? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Vamos a hablar Sí, sí, sí No, no, no Dejadme hablar Perchita está en un grupo de Whatsapp Donde la gente únicamente se envía audios de pedos El que hable lo expulsan Adelante, Perchita Explícalo Mucho más que explicar Eh, pero ¿cómo encontraste eso? Por ejemplo Ya no estoy Tengo que decir que... Hablaste Ya no está Hablado, hablado Bueno Pero hay un grupo de Whatsapp Pero que la gente hable y te dice Buenos días, grupo, no sé qué Y pum, pedo ¿Y cómo te ganas el admin en ese grupo? ¿Cómo te ganas el administrador? Es un grupo de audios de pedos Pero la gente te avisa incluso ¡Wow, que se viene, que se viene! ¿Qué tipo de persona estaba en ese grupo? Muy joven, muy vieja, muy intermedio ¿Cuál era el target? No se pregunta No se pregunta A ver, pero por el audio tú alcanzas a diferenciar Este es un señor, este es un niño Pero es como el club de la lucha en pedos ¿Cómo te sorprendería a los pedos? La definición del grupo era España ¿Es esto real? Yo creo que el que se caga se gana la mesa, la verdad La verdad, la verdad Los mejores pedos de España ¡Ah, vino el peluca! ¡Hola, peluca! ¡Peluca! ¡Peluca! Hola, peluca Hoy somos demasiados Así que os pediría Bueno, es que habléis solo para soltar el insulto Y os calléis Vale, vale, perfecto Para soltar facts Exacto Yo ya estoy basadísimo, aviso A ver, Aguil, di algo basado Di algo basado, Aurum Para ver si andas basado o no Un fact Un fact No es más feliz el que más tiene Sino el que menos necesita Anda basado Anda basado ¿Estoy basado o no? Anda basado Sí, sí, anda basado Es basado poético Es bonito Quiero ver qué tan basados andan todos Cada quien diga un fact, por favor Ok Vas tú, dale Ok, ok Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Dale, Juan, diga un fact Ramonche Es que es muy difícil No andas basado Es que hoy no estoy basado No, no, yo hoy no me he basado Yo hoy vengo en plan No Dale, Rep, diga un fact Eh Eh No hagas Gracias, Dani Que no, que lo tengo Que lo tengo Que lo tengo No hagas No hagas lo que no quieras Que te hagan a ti ¡Oh! 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 Eh, Axofer Axofer Es solo Tengo cuenta, eh A ver Digo una chita Digo un fact Si una funada te quiere llevar Con Comanche Has de jugar Bueno, a ver, es un fact Muy bien, eh Es un fact Me lo dijo ayer Me lo dijo ayer No, verga Oye, que tengas miedo a morir Que no nazca Eso, eso A ver, Paul Tírate un fact Que no tengas miedo a morir Andes con Comanche Broco, ¿se escucha bien? ¿O lo tengo muy bajo? Eso, eso Toma Bueno, Perchita antes me ha dicho Que se me escuchaba muy fuerte Entonces supongo que Supongo que Se va bien Pero aún es consciente Eso me gusta Qué rayado estoy con el audio, amigo Pero aún pienso Sabe cositas Vale, el micro no se me baja de window ya Así que guay No me voy a rayar más Se ha tomado por saco No me voy a rayar más Piensa Bien, es cierto Que Paul está conectado A una máquina Pero Una máquina de oxígeno Mientras no aguanta Vale, a ver Poy, tengo una duda ¿Tu nieto te prende la Play? Sí, Axofer viene a mi casa A prenderme la Play ¿Vale? Axofer, ¿tienes nuevas carreras O las tiene Paul? Las tiene Paul Vale, Paul ¿Has creado una? Venga, pues me meto Y empiezo a invitar a gente ¿Pero que Paul la ha creado? Él con sus manos Ay, perdón, perdón Sí, sí, la creo Paul ¿Te has equivocado? Ya me he invitao, eh Acabo de invitar a 200 personas No, 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 no te salgas Empieza a echar si se une alguien y ya No, pero es... Vale Axofer me ha invitado a una carrera, eh Sí, esa es, esa es A ver, métete Axo, ¿por qué no me agregas? ¿No somos amigos reales? No, no me quiere el amigo En el móvil No, no, vamos a irnos, creo yo ¿No? ¿Nos salimos? Mira, perchita ¿Qué es que has quitado? Espere, espere Salen al móvil Sí, en el centro Juan, agrégame a mí, por favor En mando de play de este Paul ¡Andrés! ¡No, ganaré yo a Auron! ¡Ey! Juan, agrégame a mí, amigo No, no, no Paul me acaba de enviar Los stickers asquerosos Sí Yo creo Yo creo que ya está Eh, me falta Ah, vale, ya está Me falta Juan Eh, ¿estáis invitando? Voy, 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 voy Estaba dormido, estaba dormido No falto yo Hostia, pero hay muchísima peña Habéis invitado a la crew o algo, ¿no? Mutead el mando, por favor Muteadlo Sí, sí, sí Eh... Con el botón debajo del PS Del de play Qué grande, Javi Ha soltado un FAQ, eh Juan, agrégame a amigo, por favor Sí, como siempre Hostia, empezamos con un cara a cara Madre mía Madre mía No se podía empezar con algo para calentar, no Con un cara a cara, directamente Dani, Dani, relájate un poco ¿Cómo que Dani, relájate un poco? Ah, ¿ya está? Pero si soy la persona más pacífica del mundo Es que Paul es muy rápido Paul es demasiado rápido En verdad ¿Qué bueno, ¿no? ¿Mapas fáciles? Me voy a postar mil dólares Esto es un cara a cara, Perchita Esto es fácil ¿Y esto qué es el cara a cara? Bueno, ya lo verás Bueno, que va a estar tu cara contra la mía Lo vamos a besar Siento que Perchas va a ser un tocapelotas en esto que te cagas No, la habéis liado La habéis liado Yo no sé jugar a esto ¿Qué es esto? ¿Hay señoritos? Amigos, hay un problemita Hay un problemita ¿Qué pasa? Que somos fantasmitas todos Hay que reiniciar Nooooh ¡Qué bon! Ohhhhh ¡Pool! ¡Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho! La foto sin contacto, Paul Ah, la foto sin contacto y así no es divertido Me salgo, me salgo Vamos a salir, vamos a salir Vámonos Así no hay insultos Claro, así no hay pelea, no hay nada Así no hay insultos, no me gusta Buscar nueva sesión, let's go Carajo, Paul, carajo Carajo, carajo No le quedamos en la B ¡Qué mierda! ¡Estamos en la B! ¡Es Seba, caracas! ¡Es Seba, es Seba! ¡Felta puta, es Seba! ¡Es Seba, es Seba! ¡Hombre mío! ¡Pá que se va! ¿Quién habla con el mando? No sé Hay un niño, seguramente Paul, tienes que poner Colisión C ¿Ok? Eh, invitad, ¿no? Cómeme una hora Ahora te volvemos a invitar Dale, dale Dale, dale Dale, pausa ¡Uy, Candy! Hola Camanche, mirad al privado Que te he enviado Por Insta, luego Vale Ahora, invítame solo a mi Paul A lo mejor la carrera no deja ponerlo con contacto, eh Cuidado Es que yo he visto con nada, eh Que raro que Josepo haya hecho algo sin contacto No lo veis normal Es importante el contacto Nah, Josepo no hace cosas sin contacto Sí, sí, sí Un día No contacto ¿Qué te haces? A ver Lo pusiste sin contacto Tiene contacto No, no, si no hay contacto No me gusta Ya largo dos nociones Dale, dale, saca el mando Saca el mando, dale a listas de actividades Al cuadrado y te sales Ajá Gracias Ahí Gracias Toma Oye, has visto que le van a hacer una habitación como la de ninja a TheGrefg Vale, entro yo y os invito Para que vayamos Yo ya la tengo Yo ya la tengo Una habitación como la de ninja Claro, de 8 euros, ¿no? Como todo Joder A ver qué es lo que nos de 8 euros No quiero saberlo Estoy pensando lo de contacto sin contacto Pero no he tocado nada Está haciendo bunda, Aimo está bien Está bien ahora Vale, vale ¿Está bien? Sí, Aimo sí Eh Mis amigos No, 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 ni por el mando Esos niños, son niños Que tienen el mando Obrigado Esos niños ¡Obrigado! ¡Ese va, carallo! ¿Quién es Gensley? Perchas A mí me pone iniciando algo Eh, vale Focus Y con ancho Pues en teoría Todos invitados Listo Yendo 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 Ha ido, ya, se ha ido Todo correcto Perra Ya está Y yo quemar la equipo Y el último es Perrachita Obrigado Son for fun, ¿no? Las caras son for fun Sí, sí, sí No, no, hay dinero por medio ¡Ya está aquí Draco! Draco, fuera Draco, fuera Fuera ¿Cómo entra Draco? ¿Pero cuándo? ¡Creshas! Y ya está Juan Pero ¿Quién es Draco, tío? ¿Qué es el cara a cara? Ah, mira Gracias A ver Hay un punto A El puto Lexus Hay un punto A y un puto B ¿Ok? Un puto Un puto B Hay un puto en B Hay un punto A y punto B Cuando llegas a punto B Se te va a cambiar el coche Y tienes que volver al punto A El primero en terminar todos los coches Es el que gana Y la gracia es no empujar a nadie Ser respetuoso Y dejar en paz a las demás personas ¿Ok? Básicamente Cada vez que pases por un lado de alguien Saludas Me deseas un buen día Perchas El respeto Nos define como personas Yo si quieres desayunar O sea que recibí el otro día A ver El mensaje era Oye, ¿quieres jugar carreras? Básicamente Consiste en insultar al otro Sí, esa es la cara B Esa es la cara B De todo lo que sucede aquí De la aplicación de las carreras Realmente es un poquito así Esa es la parte non-family friendly No, eso De eso no estamos orgullosos Ahora, una cosa Recuerden, el primer coche Es amigable Nadie empuja a nadie Venga, va Por respeto Objetivo Monetizar el vídeo Por favor Hablemos Como seres humanos Civilizados La primera Respeto, por favor Pol sin contacto Pol, no se toca en la primera Pol Pero Juan eres gilipollas ¡Ay, exocer! Ay, alguien ha volado ¿Quién ha volado? Este tío es tonto Este tío es tonto Yo he sido el que he volado Yo he sido el que he volado Porque me gusta volar Ay, Dios mío El liberator Respeto a las motos Javi Para tu casa, Javi No vuelvas ¿Cómo? Voy a por ti, eh ¡A las motos, respeto! Ay, hay que volcarlo, me jodas Vale Por abajo, por abajo Respeto a las motos, gilipollas ¡A la moto! ¡Juan! ¡Juan! A ver, la prim... Me voy a cagar en vuestra puta madre A ver No toquéis a las motos En la primera vuelta Pero ¿Quién te jodió? Ay, perdona, Auron Ay, Dios Dios mío Cuidado, Auron Uy, que te piso la cabeza No, es que no va ¡Cuidado, Paul! ¡Ay, ay, ay, Paul! No me jodas, me fui a la mierda Pero... Juan... Juan... Eh... Juan Ahí va, ahí va Juan, cuando es una retita... Juan no habla, eh Cuando es una retita no habla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a manejar la puta partida Te lo juro por mi hermana pequeña Que te he hecho ¡Auro, pero no te quitas, cabrón! Te voy a partir las putas cazas ¡No toques a la moto! Chavales, por favor Madre mía ¡Moto mami! ¿Qué ha sido? ¡Moto mami! 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 ¡Ostras! ¡Moto mami! ¡Moto mami! Casi se sale de la pantalla El coche ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Moto mami! ¡Sigo con la moto! ¡A ver, pasa, pasa ahí! ¡Cómo! Voy a esperar con los nombres Eh, Axozer No lo ha tirado todavía nadie Axozer Está limpio de tortazos, ¿eh? O sea, por favor Que alguien lo reviente Comanche Alejate de mí Pulgoso ¡Alejate de mí pulgoso! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, qué pulgoso! ¡A Dani, Dani, Dani! ¡A volar un poquito! ¡Diaos! Hay alguien que va casi peor. Dos. Es la puta rampa. ¿Cuántos somos hoy? ¿Ocho o nueve? Somos diez, ¿no? ¿Hoy? ¡Uuuuh! Hostia, es que no pasa ni de coña. Me cago en todo cagable. Eh, Axofer, es que le tengo que tirar a la bro. Es que le tengo que tirar a Axofer. Es que, Axofer, tienes que morir. Es que así. No me jodas. Los camiones son muy complicados. Mira, mira, pato. Mira, pato. Es que no podemos empezar por un cara-cara. Es que acaba de empezar el directo y estoy ya estresado. Es que no podemos empezar así con un cara-cara. Es que estoy ya estresado. Es que estoy ya estresado. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale. No, Axofer, no, no. Es increíble lo de este chaval. Es increíble, de verdad. Qué suerte, Axofer. Qué suerte que tienes. Vale, 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 vale. Dejo pasar, dejo pasar. Y a volar, y a volar, y a volar. Javi. Un beso, Comanche, que vaya bien. Comanche, un beso. Deja las gafas en las vacaciones de verano. Te voy a partir las putas gafas y me las voy a comer delante de ti. Me voy a partir las putas gafas y luego te voy a comprar otras. Pero te las voy a partir. Por arriba, por arriba, por arriba. El rampa, Javi. Javi es un niño pendejo. Es que no hay chance. No puedo esquivar a un rampa con un autobús que pesa 3 toneladas, no puedo. Juan, Juan. De verdad, Juan, tío. Hola, hola, hola. Estoy por banear a Juan de arriba. Hay que tirar Axofer. Estoy por banear a Juan de arriba. Estoy por banear a Juan de arriba. Hay que tirar Axofer. Increíble, increíble. A por ti. Camiones, desagradores. Juan, coche rampa XD. ¿Viste eso, Foco? Sí, sí, he visto ya. Tengo más rampa en mi culo que en este coche. El tanque. No sirve el coche de rampa aquí. Perdón, se ha ido. El del rampa. El coche rampa está un poquito madafakery. Increíble esto, eh. ¿Quién es el tanque? Ahí, ahí, Focus. Eso le parece increíble, Focus. El tanque es Axofer que sigue sin que lo tire nadie. La rampa, no pases abajo, lo podemos pasar. Venga, Axofer otro día, Axofer. Eres un hijo de la gran puta. No, se voy al tanque. Voy a ir a tirarlo. ¡Eh! ¡Bueno! Vale. ¡Cuidado, Javi! ¡Cuidado, Javi! ¡Uy! ¡Hola, Juan! ¡A bañarse, Juan! Te he ayudado al final. A ver, Axofer, te comento un poquito el tema, Axofer. ¡Vas a morir! ¡Ay, Axofer, vienes con un camioncito muy bonito! ¡Quiero darle un besito! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡No me lo puedo creer! ¡La liada! ¡No, Auron! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Mandira! Vale, vale. ¡Pero si tú fuiste idiota! ¡Naxofer! ¡Muy buena Axofer! La verdad, mis dieces, por ese regate. ¡Joder! 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 ¡No! ¡¿Quién fue mierda! ¡Me lo ha liado, me lo ha liado! ¡No, Axofer, tío! ¡Pero quédeme ya! ¡No! ¡Panita, panita, panita! ¡Un beso, Auron! ¡Que vaya bien! ¡Ha sido Auron, ha sido Auron! ¡Uuuu! 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 ¡Qué asco! ¡Focus, se te ha desmontado el concierto de arriba del autobús! ¡Sí, sí, sí! ¡Piro perdón! ¡Que lo sepas! ¡No había una puta perra necesidad! ¡Hexofer, por favor! ¡Hexofer, por favor! ¡Aaah! ¡Ande va! ¡Ande va! ¡Activa el turbo! ¡Hol! 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 ¡Vamos, Fokus! ¡Ahí! ¡Pero, Perchas! ¡Cuidado! ¡Cuidado de qué! ¡Si voy mágico! ¿La misma, Xofer? ¡La misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡No, no, no! ¡Venga, para abajo! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Hola, Pol! ¿Qué tal? ¡Jajaja! ¡Dani Rep! ¡Me cago en poca! ¡Gracias, Pol! ¡Te lo agradezco! ¡Jajaja! 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 ¡Ya ha adelantado a Juan en dañina! ¡Jajaja! ¿Ah, sí? ¿Qué tienes? ¿El tanque? ¡La puerta, Perchas! ¡No ha estado! ¡Voy por la derecha! 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 ¡Vale, si habéis dejado pasar a Xofer, a nosotros también! ¡Noo! ¡Vámonos! ¡A tu casa! ¡A tu casa, otro más! ¡Vámonos! ¡Vamos, Paul, que llegamos! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos, Paul! ¡Me pese el culo! Eso. Ahí está. ¡Ah! Perchita, ¿cómo te va? La madre… De verdad, eh. ¡La madre, correo! ¡Va a ganar, Dani! ¡Va a ganar, Dani! ¡Va a ganar, Dani! ¡Increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La he tirado, la he tirado! ¿Cuál es Dani? ¿Cuál es Dani? ¡El amarillo! ¡El taxi brillo ese! Un coche de… ¡Soy un coche de color verde! ¡Ay, la cámara! ¡Un coche amarillo! ¡Un coche amarillo, trumbenlo cada vez que puedan! ¡Un venga en amarillo! ¿Os habéis tocado de silencio? ¡No, o algo! ¡Perchita! ¡Perchita! ¡Perchita, ¿qué te están pareciendo los cara a cara? ¡Juan! ¡Juan! ¡Te tienes en la puta cabeza! ¡Tienes mierda! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Increíble! 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 ¡He entrado derrapando! ¡Derrapando! ¡No me lo creo ni yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Perchita se mata por matar al recto, eh! ¡Increíble! 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 ¡Apartaros de mi camino! ¡Para tu casa! ¿Dónde vas? ¡Para tu casa! 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 ¡Mi coche, tío! ¡Mi coche es increíble! ¡No, entro! ¡Pole! ¡Tanque, tanque! ¡Deja de pasar tanque! Amigos, ¿el primero es Pol y Pol? ¿Nadie habla de eso? ¡No, no, Pol! ¡Pole y Dani! ¡Pole y Dani! ¡Pole y Dani! ¡Está bien! Está muy guapa esta rampa, eh. Me mola, me mola. Está bastante guapa, que sí, Auron. ¡Mira qué guay está, Auron! ¡Hostia, Dani Red! ¡Dani Red! ¡Dani Red! ¡Está guapa, eh, Auron! Ahí te va, Pol. Ahí te va, Pol. No empujes, no empujes tanquecito. ¡Pana, pana, pana! ¡Tanque, pana, tanque, pana, tanque, pana! ¡Pato, pato, pato! ¡Pato, pato, pato! ¡Para tanque! ¡Perdón, perdón! No pasa nada, Pol. Yo te respeto. Madre mía, dos tanques. Esto no sé qué más. ¡Estaba ya ahí! ¡Es malamente loco! Vale, Pato, Pato, no hay que ser mierdas, eh. O sea, Pato, Pato. Vale, te dejo pasar al Pol y me limpias. ¡No, no, no, no! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia! ¡Limpia, Pol! 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 En serio, qué payasos son, eh. Son unos payasos. Ocus, me vas a encontrar delante ahora, eh. ¿Qué que haces? Es que en serio. Eh, por favor, lle... Voy en limusina, eh. Voy en limusina y llevo... Llevo dentro a Pedro Sánchez, por favor. ¡Por favor! ¡Focus, llevo dentro a Pedro Sánchez! ¡Focus, por favor! ¡Focus, que llevo al presidente! Por favor, llevo al presidente que tiene un meeting. Por favor. Gracias. ¿Cuándo va a decir cuándo me ha llevado antes por delante, Pol? No, no, no. ¡Jodad! Se abrió la... Por favor, llevo al presidente en la limusina. Por favor, respeten la madre que me trajo al... ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¡Uy, Uy, Uy! ¡Por favor! ¡Axocer! ¡Axocer! ¡Lleva al presidente! ¡Axocer! ¡Lleva al presidente! ¡Axocer! 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 ¡Por Pedrito! ¡Por Pedrito! ¡Axocer! ¡No, no, 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 no! Tú me has hecho lo mismo. ¡Axocer! ¡Ligre, increíble, increíble! ¡Increíble! ¡Increíble laxocer! ¡Oye, claro! ¡Hostia! Ahora sí, ahora sí que se ha ido Paul. Ahora sí, es mi momento de brillar. Fokus, ¿puedes dejar de tocar todos los putos huevos? Ahora llego, ahora llego. ¡No se metan! ¡No! 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 ¡Obrigado! ¡No! ¡Obrigado! ¡Obrigado! ¡Obrigado, maldito! ¡Obrigado, maldito! ¡Estos putos patas! ¡Pasate eso ya! ¡Tiradlo pa' abajo, tío! ¡Pasate el puto tanque ya, tío! ¡Obrigada! ¡No! ¡No! ¿Quién más viene que lo tiro pa' abajo? ¡Yo me voy pa' abajo, pero tú también! He contratado al Ejército Español, chicos. ¿Por qué me tiras, tío? ¡Esto es pato de mierda, tío! ¡Ah, perchita! ¡Ah, soy fokus! Vale. ¡No, no, no! ¡Yo soy un tanque! ¡Da increíble lo que estoy viendo hacer a Focus! ¡Increíble lo que acabo de ver hacer a Focus! ¡Dando marcha a Taras para explícitamente tirar a Auronblade! ¡Increíble! ¡Qué puto tanque, Focus! ¡Por lo que más quieras! ¡Focus, déjame pasar ya! ¡No seas mamón, hijo de puta! ¡Me he parido! ¡Pesate ya el tanque! ¡Deja de joder! ¡Me lo ha pasado la primera, Josh! ¡No! ¡Tu familia no está lleno de cuervos! ¡Está lleno de perros! ¡Llevo un tanque! ¡Y toppedo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pen朝 con tuite! ¡Encreíble lo que pasa! Llegó. ¡Buenas suerte…! ¡Ahora sí que no vas a poder! ¿Es impresión mía o Perchita se ha rendido? Javi, 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 Javi Javi Por favor A ver, la carretera es muy ancha, ¿vale? Soy muy grande, vamos a respetar Gracias, Javi, la verdad, gracias A ver, los tanques Que pasen ya, por favor Que pasen ya Por favor Sí, voy con un dino, amigos Eso es ser mierda Los de los tanques, puedes pasar por mi izquierda Te dejo hueco, grande, Focus Increíble lo que acabo de ver Focus comportándose como un ser humano bueno Habláis de los tanques Pero el pesado este de la punta pa'lante, ¿qué? Eh, Pato ¿Por qué me tocas y muero y exploto? A ver el tanque, adelante, por favor Axocer, te has tirado porque has querido, ¿no? Sí, sí, sí Porque yo Pato y digo, me da miedo A ver, los camiones Abajo y yo arriba, ¿ok? Eso, ahí Pasa, pasa, pasa Focus Toma, che, que me caigo Sigue, Juan, sigue así, sigue así, Juan Sigue así, Juan Sigue así, Juan Se viene el cara a cara de media hora, ¿eh? Se viene Vale Es que con este vehículo que toca ahora Pero déjame a mí en paz, puta Dejame a mí en paz, Juan Te da a mí también Juan Juan, tanto no Uy Madre mía, el pincho El pincho, por uno Está pasando, Javi, te ha avisado Mira, mira Juan 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 Puta Odio Por el carrón A ver, ¿alguien puede dejar pasar a Perchas? Que va con el camión de concierto Ya, el camión fiestero rosa Déjenlo pasar Madre mía, Perchita Todavía de concierto Comanche, no eres humilde Encima de que vas primero, tío Eh, Focus Focus Focus, chúpame un poco el huevo Focus ¿Quién es delante a Comanche? Que va el primero Vale, a ver, dinosaurios de mierda Pase Eh, Focus, no has tirado a Comanche, eh Focus, me has tirado a Comanche No, veo preferencias aquí, eh Focus, por favor, te lo pido Gracias, Auron Vaya Cuidado, cuidado Soy el cantante Mira, mira, Focus ¿Qué haces, Auron? Ostras, que susto, Javi Que susto me has dado, hijo Dale, dale, juntitos, Dani, juntitos Es malo, me está loco No, no, no pasó, sí Ostras, Perchita, lo siento No, 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 no Eh Eh Es que Javi me lleva de escudo, tío Uy, debe costar llevar este camión, ¿verdad, Javi? Eh, Perchitas, tú por arriba, Perchitas Perchitas, tú por arriba Eh, Auron, 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 Auron Auron, Auron Un abrazo, eh A ver qué te vas a merecer tú después Saludos Auron, te tenía por buena persona, la verdad ¿Y aquí todavía? Comanche, comanche neta, cabrón Comanche neta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás con eso? No, no, vamos a ir bugueados ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasao? ¿Qué me ha pasao? ¿Qué me ha pasao? Javi, Javi, ¿qué pasa? Javi, suéltame, suéltame el brazo Javi Javi, que me está dando un chungo Chavales, me está dando un chungo Por favor, creí que lleváis una ambulancia Una ambulancia, por favor ¿Qué está pasando, tío? Eh, ¿qué pasa, tío? Javi, me ha metido un Satisfyer en el ano Javi, me ha metido un Satisfyer Todo el mundo, focus a el Comanche Vale, vamos a ir bugueados, por favor Tía, es que Comanche ya se lo ha pasado con el dino No, no, por favor, por favor Ya no vamos bugueado, no vamos bugueado ya, cuidado Comanche va calladito en primera posición, es que no habla nada Percha, por favor Perchita, vete por la derecha, joder Eh, el del pincho Cuidado Juan Ay, Dios mío Comanche de la mierda, puto Comanche Comanche, es que eres mala persona, Comanche, vas primero Comanche, por favor, Comanche, respeta un poco, Comanche No me hagas esto, Comanche Comanche, me voy a salir de la carrera, como sigas así Llevo siete minutos con el dinosaurio este, Comanche No paras de tocarme los huevos, Comanche Exacto, el camión este gordo cuesta un montón Respetar al camión gordo, es que el camión gordo es una mierda, por favor, respetarlo un poco Sí, sí, sí Ok, ok, hágase un lado, voy con Pincho Ok, hágase un lado Eh, pato, ¿eh pato? Pato ¿Diciendo que yo paso por arriba y ustedes por abajo? Es que no hacen caso Pero Perchita va con su puto camión de confiércitos Lo que pasa, además, es que el putísimo Focus Es un desquiciado, un violento Va con el rampa, tirando en trozo de mierda Otra vez está en trozo de mierda Pollo, gracias por las 50 de regalo Pollo, te beso la boca, Pollo A ver, camión de conciertos, por arriba, por arriba Perfecto Vale, vale ¡Aaah! Eh, Perchita, yo no sé cómo lo hago, pero siempre me llevo un altavoz El camión que tengo detrás puede dejar de olfatear melano Estará bien, en verdad Ey, Axos, espera, vamos... Vale, vale, ahí tarde Venga, camiones por arriba, por arriba Auron, tú vas a morir Por arriba, por favor Perchita, te estás cayendo para abajo, progresivamente, Perchita ¡Aparta de aquí! ¿Por qué habla como un gato, tío? ¡Pieaah! ¡Aparta! ¡Déjame llevarme uno! ¡Déjame llevarme uno, tío! Se va a liar, se va a liar ¡No, no, 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 Comanche, no! Vale, dale, dale, dale Eh, Comanche va a ganar ya, eh, lo digo O nos concentramos en tirarle, o... hasta luego ¿Qué haces, comanche? ¿Alguien tiene algún problema conmigo? ¿Qué haces, Comanche? Focus, 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 focus ¿Qué haces, focus, 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 focus? ¿Alguien de la tránsito, hijo de puta? ¡Suéltame! ¡Focus! Vale, camiones por abajo, por abajo Eh, Comanche ¿Qué vehículo llevas, amigo? Madre mía, es que lleva callado toda la carrera Lleva callado toda la carrera Solamente ha abierto la boca para decir Bueno chicos, he ganado Gracias Esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena, Percha, seguro Por favor, Focus Yo no hice nada Uy, 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 festival de tiranosos Paso por encima, paso por encima Juan, Juan Veten a los putos camiones Vámonos Vale Los mamuts Déjenlos pasar, ok Focus, vale Directo a los andos Vamos muy mal, Juan Vamos muy mal Si ves un mamut, abre paso Claro Sí Voy a cantar Javi, que perro Oye, Percha se está troleando ya Uy, Exocer, como te he dicho las intenciones Pasa ahora Pasa ahora Vale Pasa ahora Pasa, Pato, pasa ahí Pasa, Juan Mira, mira, soy transparente, puedo pasar Pasa, Juan, no me tires El tuyo corre más Juan Adiós Adiós Ya, Paul Sí, sí A ver, el tanque por abajo El tanque, el tanque Vale, vale Por abajo Por abajo, camión Por abajo No te toco Por abajo Gracias Verde de mierda Por abajo Focus, lo siento Pero la segunda posición es mía Por abajo Tiranosaurio Por acceso Hijo de puta Eso, pero si yo no te toco No, Focus No, 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 no No, no, Focus, no Iba, 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 Iba ¡No! A Sucer de mierda A Sucer de mierda No hay que perdonar a nadie Es una rata Juan, tirao por arriba Madre mía Cuánta gente no va a estar el próximo día de carreras Madre mía Ya quiero que termine El rampa El próximo día que haga carreras Cuánta gente no le va a llegar un WhatsApp Madre mía Voy a hacer carreras Cuidado Tows Karapoyer Y J Pelerrojo Yo, Tows Karapoyer Y J Pelerrojo Las próximas carreras Solo nosotros tres Que se prepare el tuite El tuite Con el Percha Aparta ya con Lady Gaga Focus, ¿cómo puedes pensar? Es que Focus No entiendo cómo puedes acabar En firma mía Es que no lo entiendo, tío La odio No, no, no Pero, chico ¿Ya han vuelto para acabar? ¿No ha ganado ya alguien? Falta mucho Pero ha ganado uno nada más Coman Se faltan varios Es que gane alguien ya más Es que, es que lo de Comanche Soy increíble, tío Es que soy increíble lo de Comanche Cuatro Cuatro ¿Cómo ha ganado? Vale Vamos, Perchitas Ya te ayudo, Perchitas Vamos Ayúdame, ayúdame Y era un murciélago Verde, eres un amargado Verde, eres un amargado Hoy la estoy pasando mal Dormo de poca Yo no conmigo en todas las carreras Es rabia Muérete ya Amargado, sí Cuidado No deja pasar el tanque Cuidado No, no Vamos, vamos Pato, pato Ay, no manches Venga, os dejo pasar Los cojones Ay, Dani Ay, Dani Ay, Dani Ay, Dani Ay, Dani Me prefiere caerse Pasa, pasa, Dani Es un hijo de la verga No, me tire, Dani No Te ha tirado a Auron, eh Me vengo, me vengo A ni rep A Xocer no se le tira, Auron Estás portada mal Rápido, se viene jugando rápido Pato, déjame, Pato Pase por encima, Pato A ver, mi duda es Es real que Perchas No ha pasado del segundo coche Es real que lo tengo aquí El camión de coche Pato, es super patido Bueno, tercera posición Me jodan Yo no me voy Te odio un poco, Comanche La verdad Ya terminó, Dani ¿Ya ha terminado pasar a nadie? Sí, ya ha terminado Eso, Dani Te alegro mucho Enhorabuena por tu primera posición, Comanche Dejadme pasar A Pol le falta poco Tranquilo Y que me den el de la rampa Que se ve peor Eh Franelo, ¿cómo se me escucha? Se me baja el audio Se me escucha bien En Discord se te escucha mal ¿En serio, tío? A ver, déjeme pasar Dani, pregúntale a uno Si él te escucha cortado O a veces Eso es todo bien Porque en su stream Se te escucha Medio cortado En el tuyo Perfe todo igual Se escucha raro ¿Por qué, tío? En otro stream se escucha muy mal ¿Por qué, tío? Ah, puede ser Voy, voy, voy Voy, voy Me cargo el verde A ver Eh Puede ser quizá Por la ganancia En plan, mira Tengo aquí Voz y vídeo ¿Puede ser por Determinar Determinar automáticamente La sensibilidad de entrada? ¿Tendré que ponérmelo En plan La sensibilidad manual? Creo que sí, eh Creo que es eso La supresión de ruido ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Para que se escuche bien ¿Me pongo la supresión de ruido O me la quito? ¿Qué hago con la supresión de ruido? ¿La pongo o la quito? ¿La activo o la...? Tiene la supresión La tengo activada Desactívala Vale Ya está, desactivada Vale Y sube tu sensibilidad bastante Vale O sea, subirla significa Lo tengo en menos 80 decibelios Esto es una M ¿Cómo? Eso hace que se te corte Vale, vale, vale Supresión de ruido La he desactivado Y después He puesto menos 80 dB O lo pongo a menos 10 dB Menos 80, ¿no? Para que me perciba la voz Todo el tiempo, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Sube la sensibilidad de entrada La entrada está al máximo Perchas andando por el mar Menos 80, vale Lo de que te detecte la voz Quítalo ¿Cómo? Bueno, está bien todo, ¿no? Yo creo que he quitado La supresión de ruido Yo supongo que ahora Se me debe escuchar Bien, espero Me vais diciendo, ¿vale? Espera, déjame Déjame dar la vuelta Sí, sí, hay agua caliente Por favor Que Perchas No termine la carrera Sin llegar con el autobús Por favor Perchas, tienes que llegar Perchas Después Perchita Se la va a cobrar con todos Perchas, tienes que llegar Al menos Y entregar el autobús Por favor Llevas toda la carrera con tú Te quedan 5 segundos Perchas ¡Corre Perchas! ¡Corre Perchas! ¡Vamos! Adiós Vale, vale, vale Nada, es un placer dar cátedra En estas carreras siempre Ok, buen calentamiento Ahora va la real Ahora viene la buena Efectivamente Ahora viene la chida Perchitas Perchitas 20 minutos Dos con el mismo coche ¿Por qué no manches de... Me va a faltar Me la pelan Broco, ¿se escucha bien ahora? Se te escucha un poco bajo en sus directos ¿Es tu personaje vegeta, tío? El juego se escucha distorsionado Franelo, ¿cómo se escucha ahora en otros directos? No, pero me refiero en otros directos Franelo ¿Y ve cómo se escucha? ¿Nos salimos, no? A mí está bien Vota, me gusta ¿Qué más tienes, Paul? Tengo varios caracaras Y tengo un parkour ¿Hacemos un parkour para relajarnos? Pero el parkour, cuidado Cuidado con el parkour Que puede ser complicado, ¿eh? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Quién la da aleatoria ahí? Vale Oye, lo que hace tiempo que lo hacemos Es lo del último prota Luego lo hacemos Ningún problema, claro Me parece bien Hay que volver a hacer la de Welcome to Mexico No, a la vez, no Welcome to the USA Luego podemos hacer esa, Juan Welcome to Guadalajara Era el cara cara, ¿no? Y la de Welcome to the USA Sí, sí, sí Bienvenidos a los americanos Creo que Perches es la primera y la última vez que viene Sí, yo también Hombre, se ha pegado 20 minutos con el mismo coche, ¿eh? No he llegado a cambiar de coche Es la primera vez que pasa esto desde que jugamos No, a mí pasó también una vez No jugué la partida No me dejaste y pasa ninguno Dios mío Buenas, buenas, ¿qué pasa? Hola Besito Hola, buenos días Buenas días Yo digo que una ronda de besos, ¿no? ¿Qué? Una ronda de besos Entre nosotros Sí, claro Mira, yo empiezo a besarlo Es la carrera de besitos, ¿no? Guapo ¿Ves? Bés a alguien más Pásale el beso a alguien más ¿Cómo? Nah, Focus no entiende el amor Focus no entiende el amor Focus es un desamorado Focus no tiene micro A ver, Dani, Dani, Dani Besito Y se lo pasas a alguien más Yo te lo devuelvo a ti, Comanche Te lo devuelvo a ti Y en el culito, además Gracias ¡Berro! ¡Beso en el ano! Eso, a mí me gusta lo de eso Manche, oye, estas son milifriendly, ¿eh? Sí, sí, sí Yo un poquito, sí Me levanta Hola, amiguitos Hola, pastelitos de mazana ¿Cómo están? Ya entré ¿Qué dices, pinche porros? Ah, me invita ya ¿Cómo? No me invita a mí A mí ya me invitaron Ya estamos jugando a Xoser Creo que no quieren jugar contigo Ya me han dicho Me han quitado sin mensaje Lo siento mucho, Xoser Sobro aquí un poco Lo siento Exactamente, Xoser Que nos inviten Quería unirme ¿Cómo quieres decir, amigos? Yo que sé, desgraciado Let's go find gatitas, Xoser No, 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 no tengo amigos No me quieren aquí Xoser, yo sí te quiero Mira, ¿por qué estás haciendo de las martes? ¿Por qué te va a invitar a comer, tía? No, me tienes que invitar a comer el 29 ¿El 29? Sí, vale Pero, eh... Vale Ya no lo haremos en privado Vale ¡Uh! En privadito Privacy, privacy Envidiosos Envidiosos ¿Y a mí cuándo me invitan a comer? Vente, vente, Pato No, no ¿Cuándo? El 29 No puedo, tengo tatuajes 30 ¿Qué? ¿Qué pasa el tatuaje del 30? Eso es del diablo, Pato Los tatuajes son del diablo Van en contra de la religión El brazo El otro brazo ¿Qué vas a hacer? Con sorpresa El Cristo No, me voy a hacer No, un Cristo Rey Varias esculturas y cuadros y cosas así Pero, ¿por qué no te tatuas a la Virgen? Sí Porque... Yo la haría en verdad ¿En el pecho? Después de tantos asesinatos ¿Por qué no te tatuas las lágrimas? Ándale Las lágrimas, las lágrimas ¿Unas lágrimas? Las lágrimas Las lágrimas ¡Tienes Alejandro! Te ha invitado a Auron Entrad, entrad ¡Vamooos! No hay hacker Que no hay hacker Perdón, Mol Creo que me he equivocado Tienes que echar a gente Es que... Cuando no sé yo eres tú A ver... Sí, le he dado al botón que no era Te pido disculpas Espera, Ousen War Thunder War Thunder siempre está ahí El hijo de la gran puta, ¿eh? Nadie te quiere, War Thunder Ahí está ¡Vale! No... Siempre está aquí O sea, no tiene... Siempre está War Thunder Siempre, siempre está War Thunder ¿Dónde, eh? ¿Estamos todos? Dale, empiézala Sí Pues dale, empiézala Vámonos Vamos, vamos, vamos Un parcursito ¡A de alfa! ¡Nooo! ¡Se ha hundido el test de... ¡Se quedó, te esfumaron! Esfumaron, échalo Esfumaron También este poco tiene vida, tío ¡Fuera, hijo de puta! Pero siempre son los mismos Algo tiene que pasar Son los mismos siempre No hacen nada Que no se... ¡Nooo! ¡Va a jugar, te esfumaron! No, pues salimos No me da la gana de que juegues No, 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 no Lo echamos, lo echamos Mira, le dais a pausa Le dais a pausa Os vais a online Jugadores Y expulsar a... A te esfumaron Pero cuando estemos dentro Sí Vale Ok, ok, ok ¿Puedo quitarme la música Si no la ha quitao? ¿Qué? ¿Hace tu fase? No, ahora no No, no, no ¿Por qué no entran, eh? Si quieren expectear Espérense tantito A que empiece Porque estáis todos nadándome Claro O directamente no entren Ni vean en el directo Como la gente normal Como hace todo el mundo Vale, no arranquéis ¿Vale? Vamos a echarlo Sí Efectivamente Todo ahora mismo Botón El que arranque Lo expulsamos también Efectivamente Sí, sí, sí Cuidadito con el R2, eh Cuidadito, eh Pausa Y luego Dos Uno Pausa ¿Qué? ¿Quién ha salido? ¿Quién ha salido? Silencio, silencio Silencio Hermano, ha salido muchísima gente Vale Ha entrado muchísima gente Ha entrado muchísima gente No, no, te esfumaron Es verdad, es verdad Te esfumaron Te esfumaron solamente Online Va primero No se le puede expulsar Sigue primero No, no, no Pero creo que si le dais todos Se expulsa, eh Ya lo hice El chaval está tan tranquilo Jugando la carrera, eh Se la suda Pues salgámonos Ya está No, no, no Que si le dais a pulsar Se va Todo Y no Dadle Dadle todos Pausa Online Jugadores A tomar por saco ¡Vamos! A tomar por saco ¡Te fumaron! ¡Gilipollas! Venga Así que te esfumamos Ese hijo de puta A estar Esfumado Y te refumado Esfumado, verdad Estás esfumao Hijo de puta Esfumado Esfumado El chaval llorando en su casa Me lo imagino Vámonos Espera, espera, espera Tranquilo, tranquilo Es que no es Que no puede Bueno, os espero en la meta, chicos Hasta luego Cabrón Es que Si no se quitan Es que es increíble Lo asqueroso que llegan a ser Es increíble Lo asqueroso Que llegan a ser Perchaz Tú ha jugado mucho más Que los otros a GTA Debes saber Sí, pero el comando no No empujen Eso es verdad Echarlo de la meta ya, ¿vale? Me caen Con cuidado Con cuidado Que se tiene que llegar, ¿eh? Empujen A ver, Juan, por favor Con cuidado, por favor Cuidado Poquito a poco Vamos a respetar esto No, el de atrás Respétame, por favor A ver ¿Qué hora es lo que es? Uno ha bugado Y otro puesto Uno ha bugado Y otro puesto Ay, 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 ay Así la cámara De verdad, increíble ¿Qué quiere matar? Estoy haciendo Estoy haciendo ¿Y cómo se pasa esto aquí? Vamos, Javi Dale ¡Ay, por favor, he morado! ¡Ay! No me lo creo Despacito Bueno, aquí me he caído Hay gente votando para echarme Me cago en la puta No, no, pero tienen que Tienen que votarte mucho No te van a echar Tenemos que hacer luego sesión privada, tío Sí, sí, sí Para no aguantar a estos Tío, de verdad Empecé a ir a peor Ala, aquí está ¿Qué te digo a mí? No, empecé era insoportable Empecé a peor No, empecé que te cerraba en el juego No, no, eso es increíble Perchita quería jugar en PC, eh ¡No! ¿Qué es esto? De cerrar en el juego Stop De cerrar en el juego A mí, alguna vez en PC Me han conseguido Tumbar el internet Claro, te pides el IP Sí, sí, sí Sí, en Play también puede pasar Por experiencia, lo digo Joder Qué aburrida Mucho menos Mucho menos Deberían buscar un empleo Sí, la verdad que sí Trabajar es salud Un empleo estaría mal ¿Cómo cambio la cámara? Un poco más para atrás Al botón central gordo Al par gotas Bueno, parece que la carrera Tiene una parte un poquito troll, eh No jodas Sí Toma, Anche No, la puta pared Tío, la he tenido que desactivar Qué pesado el tío Es hablando ¿Roleado? Ya, de buenas que sí ¿Eh? No creo ¿A dónde vas, Juan? ¿A dónde vas, Juan? Vale No, yo tampoco he llegado Porque lo de carreras clásicas No lo he pensado, ¿no? Alguna vez Eso no nos va, Perchita ¿Carreras de Rockstar? Algunas hemos echado Claro, un clásico Clásicas son las del último set Pero es que aquí somos Aquí somos unos Madafuckers Piso cheat Es que tú fíjate, Perchita Primera vez que juega Le pones de primeras Un cara a cara Que vamos Es el modo de juego Donde más odio hay Y después un parkour Perchita es un niño Que tiene que espabilar Ay, puto Maldito Bueno, amigos Victoria Ya ha ganado Danny Rex Danny Sex Llámame por mi nombre Correcto, por favor Danny Sex La carrera Tiene una troleada Hay una parte que tenéis que ir marcha atrás, porque si no te vas volando como una gaviotilla Mira, pero si lo haces bien, Perchita, lo haces muy bien Creo que se me ha bugueado y cada vez que aparezco me caigo ¿Puedes observarme, por favor? Vale, te observo Toma, Comanche Bueno, no te voy a decir nada, pero te vas a joder, eh Te observo, Auro Dale, pasa, pasa Al triángulo, Auro No, no, mira, mira Al triángulo ¡Aaah! ¡Llegaste, Juan, o no! ¡Aaah! ¡A chuparla! No, que tiene parte, troll No llegaste, Juan Bueno, Auro Parece Parece que no le caes muy bien a Josep No, 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 estoy bug Sí, sí Te bugueo Y no va la marcha atrás No, no jodas ¿Qué haces, Juan? ¿Qué haces? ¿Marcha atrás? No, 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 el checkpoint está bugueado Sale directamente volando Josepo, ¿por qué me odias? Bueno Hace muchas carreras, se dan poco tiempo Hijo de puta Soy un Juan de marcha atrás Muchas carreras se dan poco tiempo Auro, no te vas a tener que bañar en tres meses Con todo lo que te estás bañando hoy No, no, estoy limpísimo Otra cosa no, pero limpio estoy Se da ¿Qué cojones? Está super bugueado Es asquerosa esta parte, eh Lo de la marcha atrás me lo he inventado Sí, sí Sí, por la pasado, eh A ver, Auro Auro, prueba a darle a pausa Cuando te estés cayendo Y quita el pausa Y después reaparece otra vez No Segundo Esta parte da mucho Segundo El check point está aquí FF Acabadlo ya Y así se acaba Un parcursito Estoy bug ¿Y aquí dónde voy? Ay, no Bueno, Auro, no te preocupes Si no fuera por el bug Hubieras ganado seguramente Probablemente, Dani Espérate, espérate, Javi Quítate, quítate Me para atrás Me para atrás Sí, sí, yo creo que sí Aperto a pola atrás A ver, con permiso Pero tío Bueno, como ahora Buena, buena Dos gallitos me estoy dando A ver Va a ir a Auro A ver, ¿qué le ha pasado? Mira, mira, mira Observa A ver Te visualizo Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí Buenísima, Perchita Sí, ha visto la buena Porque la de antes No, también la ha visto Buenísima, Perchita Buenísima Yo estoy ¿Estás bug? ¿Estás bug? Sí, estoy bug Hay un punto de respawn Pero bueno Ya veo Mi break fast Dos a dos Tu IP Uno, nueve, cinco, cero Ojo Buenísimo, Perchitas Vámonos ¿Qué WTF? Ok, let's go Hola ¿Por qué te manda la verga ahí? Por favor, Paul Por favor, respeta Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la parte donde hay un acelerón que te cagas? Tienes que ir marcha atrás Tienes que ir marcha atrás ¿Qué? Sí, sí, tienes que hacerlo marcha atrás Que es marcha atrás Intuyo un gran jugador en Perchitas O sea, dentro de su novatez Veo un posible Pero si tiene habilidad Lo que pasa es que Veo un jugador potencial El problema es que es Aries Si fuera Géminis Si fuera Géminis era mejor Aries complicadas Sí, 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 sí Aries Difícil Ahora sí, ya está Juan Vale, perfecto ¿Cuál es el peor horóscopo Según la gente que cree en horóscopos? Aries, Aries Son los peores Scorpio se lleva muchas hostias, eh Capricornio también, eh Los Capricornios hijos Los Capricornios son la gran verga Láyate ¿Y los Géminis son buenos? Yo soy Géminis Yo soy Libra Yo soy Libra Yo soy Libra Yo soy Scorpio y me odian Uy, que manche Estoy exagerado también, eh ¿Alguien es Géminis? Los Libras los dejemos ¿Puede alguien clasificarse ya? ¿Puede alguien clasificarse ya, por favor? Sí, por favor Lo estamos intentando Buena, Juan Buena, Juan Buen salto Me da tiempo Me da tiempo Hacerme un yatecomo, eh Yo ahora vuelvo Yo de hecho estoy merendando ¿Cuál es el buco? O sea, ¿es imposible terminar o qué? Sí, sí Yo me tengo que salir de esta Es que un checkpoint Que está volando en el aire Con lo cual Apareces y caes al otro Es un fallo de checkpoint Alta, Javi Hay que que quejarnos, ¿no? Chítente bien Ole, 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 ole Ole, ole, ole Buenas, Perchitas Con los pibitos Yo soy como... No sé Tengo talento Pero falta pulirlo ¿Qué horóscopo eres, Perchas? Yo cáncer Creo, si no lo cambiaron Si, te lo cambiaron Se va actualizando cada semana ¿Se actualiza? ¿Han sacado un nuevo DLC de horóscopos? Toma, golazo Se recorrieron algunos por eso Es que quede Quinto No, mi jodas Pensé que había sido como inseguros Perchitas, ahí tienes que ir marcha atrás, Perchitas Porque si no... ¿Marcha atrás? Sí, marcha atrás Pero ten cuidado porque te puedes ¡Abajo, tío! Ya, ya está en la cuenta regresiva Sí, ya he acabado Qué asco me dais Pero si eso yo he hecho... ¿Y esa de gratis? Por la segunda rampa Por la segunda rampa puedes subir de frente Yo no llego, pero volte abajo abajo ¡Ay! Buen intento Buen intento Buen intento ¿Qué? ¿Qué? Una carrerita de las clásicas Sí Un clásico Un clásico Pero no nos salgamos Veamos las que nos proponen acá A ver si alguna es... Lo podemos imitar Lo podemos imitar Lo podemos imitar Sí, 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 sí No salgan, no salgan ¿El último explota? Yo haría una clásica Esas son de las clásicas ¿Una clásica qué es? De las... Una clásica Esa que tiene muchos neones Y todo eso Que te explotan en la cabeza Mira, el Transformación Home Rock Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Así, sí, sí Entonces... La que queráis, pero invitadme Hacia la ruina Esta, la acrobacia Ascenso al Maze Eso es clásico Clásico, dice Me encanta Compuesta de Maze Bank ¿Qué dice, borracho? ¿Qué dice? Ole, ole ¿Es esa? ¿No? Menudo porro Que se pone a cuesta en Maze Bank No sé qué Sí No llores Axo, no llores Axo, no vayas a llorar en directo Vañamos a borracho No llores Axo, por favor Hoy no llores Hoy no queremos tanto drama Sí, controlarte Te está viendo gente Es que... A ver, invita Mauron El Place Por favor Ahí te invité, Mauron El Place Uh, Motomami Polo, polo ¿A ver qué es Motomami? Ahí voy, entrando Motomami ¿Qué hay? Motomami ¿Qué hay? Motomami Motomami Ah, qué guapa Uy Uy, se está uniendo otra vez Vale, se está uniendo los cara mierda Los estoy expulsando 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 Que bobos que son De verdad, eh ¿Cómo lo he hecho? Polo, polo, polo Que se cierra la partida Que se cierra la partida Corre Ya Ahí, vale Ahí estaría, ¿no? Vale Carrerita de Rockstar Games Una carrerita de Rockstar Venga M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M De Rockstar Games Tienes que actualizarte, Perchita ¿Cuál? ¿Cuál? Eh... El... Drift Trampa Drift Trampa El Calico O el... No, el Italy RSX Ese es el más rápido A ver... No, a mí no le sale, creo, eh Ah, espérate, me lo voy a poner sin personalizar ¿Sabes? No me da tiempo El trompo El Banshee, el Banshee El Banshee es el mejor No lo tengo tampoco ¿Italia? No puedo poner El trompo Amigos, el trompo, el trompo Trompos Lo siento Trompos 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 Rally By the way Mucha suerte, eh Deseo que todos tengan una excelente carrera Igualmente, eh Que vaya todo bien Pasadlo bien, amigos Es lo único que de verdad quiero Y yo también, eh ¿Italia lleva H? Sí Sí Entre la tela Eh... Nah... Nah... Liado Mi coche... Mi coche corre como... Como cuatro veces más que el vuestro Lo llevo tuneado y dos Nooo Nooo Es que eres mierda, Dani Es que, a ver Eh... He cogido uno pensando que ibas a coger el Italy Y me he cogido uno tuneado pero más lento Pero al final habéis cogido un coche de los Playmobils Juan Es que dijimos tropo Nah... Me siento... Me siento como una rata Me siento como una rata Me siento como una rata Voy a jugar... Pero si es que no corre este coche Nah... Voy a jugar marcha atrás Voy a jugar la carrera marcha atrás Me siento mal No me pechas ¿Pero qué haces hijo, tío? ¿Qué haces hijo, tío? ¿Qué haces hijo, tío? Sí, sí, os ha metido mal ¿Qué haces hijo, tío? Pero si no corre este coche No, anda Este coche va valentísimo, tío Va lentísimo, tío ¿A qué puedo hacer? ¿Deos arme? La rapanta no sube Es una mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces hijo, tío? ¿Qué haces hijo, tío? Bueno, como si gano es un poco injusto Voy a dedicarme a tocaros un poco la moral, ¿vale? Me he girado y te he vuelto a colocar Ay, Focus, por dios ¿Pero por qué me cierras? ¡Aaah! ¡Yo le he sido! ¡Me he salido! Ha sido pato, ha sido pato Ha sido pato, ha sido pato Que me ha cerrado Ese pato te ha cerrado ahí Lo he visto ¡Claro, hombre, claro! No, si quieres... ¡Claro, ya lo pillarás tú con el rebufo! ¡Claro, ya lo pillarás tú con el rebufo! ¡Claro, hombre! ¡Que rebufo! ¡Que se caiga! ¡Vamos, compache! ¡Hijo de la gran puta, eh! No, Dani, eso sí era un mierda, eh Eso sí era un mierda, Dani La verdad es que sí Me has puesto en el décimo puesto, Dani Y no en el segundo Mi intención en esta carrera es hacerla más interesante Voy a... Sí, 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 voy a por él Voy a por él Tiene el tiempo contado ¡Juan! ¡Respete la intercepción! ¡Hostias! ¡Respete la intercepción! ¡Ay, Focus! Creo que caigo... ¡Sí, encima mío! ¡Qué malo eres, Juan! ¡Qué malo eres, Juan! ¡Madre mía, Javis! ¡Javis! ¡Qué mancha, Juan! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Lo atrasado! ¡Que voy por el puto DaniRef, eh! ¡No! ¿Por qué van tan rápido, Juan? ¡No, no, no! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Lo siento, Comanche! ¡Me siento, Juan! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡He perdido el control del convoy! ¡Ay, Pato! ¡Ay, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es que soy una rata cogiéndome este coche! ¡Es que soy una rata! ¡ ankommen chocote ja! ¡Hola, Pedro! ¡Eres maldiciones, Bo! ¡Es malamente loco! ¡Eres un esarpadito, Pato! ¡Cuale! ¡Malísimo, Juan! ¡Malísimo! ¡Malísimo, Juan! ¡Malísimo, Javi! ¡Malísimos, Javi! ¡Malísimo, Javi! ¡Malísimo, Javi! ¡Amysح, fabolic! ¡Hacatlaparte juro, Javi! ¡Hacatlaparte juro, Javi! ¡Nooo! ¡Hala la próxima! ¡Dios! ¡Adiós... ¡Adiós, Perchita! ¡No lo has pillado! ¡Adiós, percita! ¡Foku! ¡Ah, no, no es Focus! ¡Es Dani Rebs! ¡No! Me he echado en un bolo ¡Dani Sex! ¡Dani Sex! ¡Dani Sex! ¡Dani Sex! ¡Dani Mex! ¡Dani Sex Mex! ¿En qué posición vas? ¡Dani Apex! ¡Voy de cuarto, Foku! En realidad, mi coche no corre mucho más que el vuestro ¡Dani Rebs! Sí, sí, es lo que voy a hacer ¡No, no, no! ¡Dani no! ¡Cómo ha ido a joderte Focus, Javi! ¡Lo he visto! ¡Ah, no! ¡Que es Dani Rebs! ¡Dani Rebs! ¿Por qué no te vas a hacer Sex? Y me dejes... ¡Dani Sex! ¿Puedo ver? ¡Oh! ¡Voy a equilibrar la carrera! ¡Dani, hijo puta! ¡Dani Sex! ¡Dani Sex! ¡No! 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 ¡Voy a equilibrar la carrera! ¡Un poco! ¡No! ¡Dani Sex! ¡Cómo haces Rufo! ¡Cómo haces Rufo! ¡Joder! ¡Me van a afunar! ¡Me van a afunar! ¡Javi, estás más duro que mi picha! ¡Hola! ¡Franchesco Virgolini! ¡No, pero no! ¡Veis para atrás! ¡Franchesco Virgolini! ¡Hostia, eso de que era de Francesco Virgolini! ¡Dani se escapa! ¡Franchesco Virgolini! ¡Virgolini! ¡Vamos, Javi! ¡Javi! 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 ¡Javi, no mereces esa primera posición Vale, ya paro Ya os dejo que terminéis vosotros Ahora sí está igualada la carrera Ahora sí está emocionante Jódete Si veo alguna infusión Que injusticia actuaré El otro día en los cara a cara Mierda Vamos, ayudos, ayudo Voy, vale Sus deseos son órdenes ¿Dónde vas? No me da tiempo Me voy a reventar Porque se han caído los demás Sí Luna quiere ser madre Ay, tengo una mierda de coche Y como Puta Una grandísima perra Cuervo de mierda Dios Ay, por un segundo Maldito cuervo estéril Hola, hola, hola Madre mía ¿Qué hace Dani Zetsch? Ay Último, uno penúltimo Escúchame, Juan No vas a ganar ninguna Es que es imposible Y va a empezar Londres Terrible Es muy terrible Se va a poder hacer carreras en Londres Se va a poder hacer carreras en Londres Se va a poder hacer carreras en Londres Y la va a perder Con la policía Dame tu email, Dani Rep Que te envío esta partida Que tengo cositas ¿Cómo? Que me des tu email Que te envío esta partida Que tengo cositas ¿Por email? ¿Por email? ¿Qué es email? Por email Que tengo cositas ¿Pero quién le envía partidas por email? Pero vamos a ver Para misters Vida por burofax Te la envío que tengo cositas Pero envía por Twitter mejor Más cómodo, ¿no? Por email Y ahora Modo libre, ¿no? Modo libre, metemos una ya de Josepo Vá Eso, Josepo Mira hasta el War Thunder Poniendo modo libre El hijo de la gran puta Va a volver a meterse en la partida Es que es tontísimo Mira, es que ahí está el hijo de la gran... Hay que hacer mejor sesión por invitación Porque estos pendejos de mierda No los aguanto ya, eh Es que no sé hacerlo Es que, a ver, yo no sabía Si se puede hacer fácil Para, pero si quieren a partir de ahora Los dejo de invitar Te iba a ir Vaya bien Vaya bien Vaya bien Vaya bien Vaya bien Tipo, yo pensé que ya eran parte del plan Porque siempre... Oye, ahora se escucha bien, ¿no, franero? El único que... Dani ¿Nos enseñarías a hacer una sesión por invitación? Eh, sí Eh... Bienvenidos a este videotutorial De cómo hacer una sesión por invitación En primer lugar Deben ir... Al botón pause del mando Vale Espera que me cargue la partida Venga, vale Vamos a hacerlo todos juntos Disculpe, maestro Rep Tengo una duda Sí, diga Yo ahorita estoy en la pantalla de carga Aún no puedo dar pausa, maestro Rep ¿Qué hago? Eh, espérese, Juan Tengo un poco de paciencia Eh, excuse me, Rep Master Eh... Maestro Rep Para los que lo saben en inglés No, maestro Sex Llámenme Sex ¿Usted invita? ¿O cómo chingados es esto? Perdón por la palabrota Pero... Eh... ¿Puedo ir al baño? ¿Cómo cojo el mando? Eh... No puede ir al baño de momento, señor Auron Me voy a ir al baño a fumarme un porro Mmm... Bueno, pues queda usted expulsado Bueno, pues muy bien Mejor Mejor así vas ¿Cómo...? ¿Cuál es el voto de la acción? ¿Cuál es el voto de la acción? ¿Cuál es el voto de la acción? ¿Cómo examen, maestro? ¿Qué Master Rep se dice? Maestro, 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 maestro Mi nombre es Dani Sex, por favor Maestro Dani Respeten, alumno Dime 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 No va a pedir la tarea que dejó ayer Es que yo la traje Ay... Eres... Eres la rata de la clase ¿Lo sabes? Sí, sí, es verdad Peor Yo la traje, yo la traje Pida la tarea, pida la tarea A ver... No voy a pedir la tarea Lofe, me cagué Yo también digo que hoy había examen, eh Yo también estudié para el examen Lofe, me cagué encima ¿Y qué quieres? ¿Que te limpie el culito? Me voy a pedir la caca de Auron Me voy a pedir la caca de Auron Vale, online, creador de Rockstar Bien Vale, le doy ahí Perfecto, ahora aparecerá la nube de Rockstar Games Ahí está Esperéis a que cargue Un clasiquito Vale Pero aquí pone... Esto es para crear la partida Ahí está, vale, tranquilo Ahora, cuando llegues ahí, le das otra vez a pausar Vale Te vas a online Ok Le das a jugar a GTA Online Y te vas a sesión por invitación Ah, que cabrón Vale Ya le estoy dando Y una vez que entres en sesión por invitación A no ser que invites a War Thunder No se va a unir ¡Oh! ¡Empecemos! ¡Empecemos! Yo no me voy a acordar, eh Este paso DANIREP 1 War Thunder Cero Ahora para que entre, espérate No... Me da miedo A ver, creo que así no puede entrar Creo No debería No debería Hay que invitarnos otra vez Igualmente ¿Hemos que ir a Creador Rockstar todos o uno solo? Solo uno, ¿no? Hay que hacerlo todos, ¿verdad? Sí, hacedlo todos Para que no se una War Thunder A ninguna sesión Pues... Pausa online Creador Rockstar Una vez dentro Otra vez pausa Online Eh... Sesión por invitación War GTA Online Ahí está Sesión, invitación Ahí está Me he apuñalao El... ¡Qué bien se ha aprendido el temario Auro! ¡Eso! 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 DANIHAX 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 SEX ¿Dónde era? Porque a mí... Yo... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Te vas a online Online Vale, 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 vale Jugar online Y sesión por invitación Ajá Profe, no te quiero joder Pero en online Busca nueva sesión Y aparece ¿Cómo? ¡Ah! Lo han puesto nuevo Ya está Busca nueva sesión Aparece sesión por invitación Directamente ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero no lo digas Porque ahora dejas al profe de tonto Hostia, es verdad, eh Hostia, es verdad, tío Vale, lo hemos hecho todos este proceso Sin al gol Vale Lo único que me llama es Lester Ahora creo yo la partida Perdón, profe Dale, dale ¿Qué queréis? ¿Una carrera? Bueno, ya está Meto un cara a cara ¿Hay alguno nuevo? Sí, sí ¿Por qué no hacemos lo de El último en frenar explota? O sea, el último explota Mira, hacemos un cara a cara A mí ese no me gusta tanto A mí ese no me gusta tanto Es que somos mucho para frenar explota Si frenar explota es para hoy Espérate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No, es para ocho Es para ocho el frenar explota No, pero... Ah, ¿sí? Sí, ocho máximo Creo, sí, sí No, pero yo creo que lo que quieren es lo del último explota Ah, el último explota Ese sí se puede Claro, claro ¿Pero vais a poner cara a cara primero o qué? A mí me da igual No sé, a ver lo que dicen Cara a cara, cara a cara Vale A ver A ver, y pito Vive el Saoco, hijos de puta Sí, sí Autoplay Y vivan los papis también Saoco, papi, Saoco Chica, ¿qué dice? Entrando ¿Qué dice? Saoco, papi A De árbol B De burro C De casa De dedo Vale, y ahora invito a mis amigos Chica Hola, chica Convito a mis amigos Invito a mi palito A mi palito A mi palito Cuando serás mía Ahora sí El mismo Otro mami, motro mami Me ha llegado la invitación de Auron ¿Tú eres Auron? Correcto Puedes entrar Ok ¿Sabéis que David Bisbal La canción de Bulería Creo que era la de Bulería Hizo un remix Con un chino Cantando en chino La canción de Bulería Sí ¿En serio? ¿Lo sabíais? Sí De hecho lo puso él en Twitter David Bisbal No era la de Bulería Era la de Corazón Latino Yo me enteré hace una semana Y flipé Yo era de Anemon de Megara Ah, esa era Esa era, es verdad ¿Qué War Thunder? ¿Ahora qué, eh? Hijo de puta ¿Ahora qué? A tu madre, War Thunder Ah, no puede Ah, no puede War Thunder Ah, no puede Jódete, War Thunder Ah, no puede Con la intro de Dragon Ball GT Y pega mucho Vale, ¿estamos todos? Venga, pues yo creo que sí Se me pico Vámonos Ojo, Perchita Estás en una crew Pero la de David Bisbal Buenísima es de Javier María ¿Cuándo serás mía? O GKM O GKM O GKM O GKM Eso es una crew Es que te hago Es una pandilla, Perchita Yo es una pandilla Depende de cómo lo mires ¿Qué? ¿Te consideras un pandillero? ¿Te consideras un pandillero? Sea honesto No hay un problema Bueno ¿Te consideras un chico de la calle? Yo tengo más calle También conocido como MDLR Yo tengo más calle que tú Yo tengo más calle que toda esta llamada Fuera de pedo Juan vive en el barrio de los Rojos, eh Cuidado Juan Es el que menos calle tiene Dí también la calle Dí también la calle Eso es verdad En comparación con gente de Latinoamérica Juan, tú no tienes calle Juan no tienes calle No tienes calle No tienes calle No tienes calle Juan no tienes calle No tienes nada de calle No tienes nada de calle No eres un señorito No, 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 no No, no, no Perdón Yo tengo más calle que cualquiera Demuestra tu calle aquí Demuestra tu calle aquí, Juan Juan Voy a ganar esta carrera Simplemente para demostrarles que tengo calle Ok A ver si es verdad No, no, no Comanche, vienes calle No, no, no Primera vuelta Creo que hay ventiladores por en medio Sí, cuidado con los ventiladores No, no, no Cuidado, neto Tirar, bobitos Tirar ¿El ventilador este cómo se pasa? Ojo, Perchita, segundo, eh Perchita, segundo Cuidado No, no, no Dale Perdón, perdón Perdón Respeten carritos de golf Respeten, parceros Ah, eh Mira cómo se va a caer otra vez Correcto ¿Vale? ¡Qué tabellaco! Vale, respeto a los carritos No, no, no No voy a tocar a ninguno A los carritos no se les toca No voy a tocar a ninguno, de verdad Al igual no Al igual no Vais a sufrir lo que he sufrido antes No, 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 no No, no, no El primer coche se respeta Está en las normas Perchita, no mames Perchita Me caen como el Tierra Comanche, tío No me tiro No, 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 no Ay, ay, ay No, 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 no No, Perchas 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 Qué tonto soy, de verdad Perchas viene, madafucker Ojalá Dios me hubiera dado un poco más de inteligencia Qué bobo Ni de coña, tío Ni de coña, santa esta, eh Ni de coña Pero ya veréis, el vehículo es un puto autobús No, no, el autobús ni de coña Cuidado, cuidado Pero qué haces, amarillo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un mentirador ¿Qué ha pasado? No sé, qué ha pasado No sé No sé No sé El rey El rey Juanito Qué problema tienes El autobús El autobús ¿Qué? Deja el autobús en paz, hijo de la gran puta Axozer Axozer ¿Por qué? Dame una aplicación, por favor No sé No sé Lo hace muy gratuito Lo siento Ya, ya, te has salido del alma si se te ha notado Que por favor, pas, pas, no, manes Que no hay ningún hacker Es el ventilador Es malamente loco No, 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 no No hay mujer, no hay mujer, no hay mujer Daniel, rap Daniel, rap ¡No voy a cambiar! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor, los autobuses, por favor Nah, estoy de marcha atrás Nah ¡Noooool! ¡Cuidado, Paco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado, Dani, cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani, cuidado, Dani! ¡Un momento, perdón! ¡Vale, vale, vale! ¡Una otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdón, perdón! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Yay! ¡No, pero qué me pasa, no sé girar! ¡Se me olvidó el volante en casa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se me olvidó el volante! ¡Girador de mierda! ¡Girador de mierda! ¡Girador de mierda! ¿Por qué vienes de regreso, Comanche? Porque hay que ir a esta parte de retroceso ¡No mames! ¡Eeeh! ¡Hostia, el autobús aquí, tío! ¡Uff! ¡El autobús es un poco de parte de retroceso! ¡El autobús se podría dejar para el transporte público sin más! ¡Sí, sí! ¡Y no para meterlos en cara a cara! ¡Cuidado a los autobús! ¡No, no, el autobús aquí sobra completamente! ¡No se puede! ¡Focus! ¡Hijo de la gran puta, Focus! ¿Sabías que eres una mierda, Focus? ¡Pero que... ¡Me has empujado! ¡Te dejé pasar! ¡AXO! Tú vas de primero, ¿no? Voy, voy, voy. ¡Vamos, Javi! ¡Mira, Dani, Ren! ¡No, no he hecho nada de Comanche! ¡Javi, es que te lo has pensado mucho! ¡Mira, Dani, Ren! ¡Mierda, Dani, Ren! ¡Mierda, por favor, el autobús! ¡Mierda, Mierda, Mierda, Mierda! ¡No, no, si ya lo he hecho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El rampa, el rampa! ¡El rampa, el rampa! ¡Juan, Juan! ¡No me hagas esto, Juan! ¡No me hagas esto! ¡Qué mierdas, tío! A ti te hemos dejado pasar el autobús y tú jodes a la gente. ¡Pero que no sabía que eras tú! ¡Ole, Axofen! ¡Por favor! A ver, a ver, a ver. Dejo pasar autobuses. ¡Adiós! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Hijo de la gran puta! ¡Javi, Javi, Javi, cuidado! ¡Cuidado a la percha! ¡Pasar autobuses, por favor! ¡Vale, vale, vale! ¡No voy a tirarte, eh! ¡Mira, Juan, mira! ¡Mira, Juan, qué mierda! ¡Pero que ustedes se están viniendo a mí, idiotas! ¡Mira, Juan, qué mierda! ¡A ver, Juan, cuidado! ¡Eh, me ayudó! ¡Joder! ¡Ahora, ahora! Apuesto coches que nos quedan en el circuito de nieve, tío. Paso, paso, por favor. Pasa, pasa. Thank you. Thank you. Increíble. Me acordaré de este detalle. ¡Ah! ¡Me cago en tu puta, man! ¡Juan! ¡Juan es una mierda! ¡Adi, reps! ¡Fuck you! ¡Ay, mira! Vale, un momento, rampa. No hay problema. ¿Vale? Un pasajero se ha cagao. Rafa, Rafa. Ayuda. ¿Vale o le voy? Vale, vale. Te dejo pasar, peluca. Adelante. Gracias. No, gira. Juan, Juan, por favor. No, no, no. Panita, panita, panita. No he visto, no he visto. Tenía intenciones de tirarte. ¡Dios! Hostia, aún estuvo volando, eh. Panita. Aquí un panita y tú eres otro panita. Vámonos. Juan, de verdad. Respeta, Javi. 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 Respeta, por favor. Javi. Javi, yo te he respetado antes. Dejo pasarlo. Dejo pasarlo. ¡Ay, Paul! ¡No! Le fallo el cálculo a Paul. ¡Y a mí también! Me estoy empezando a cabrear. Yo a Focus no lo voy a dejar pasar, eh. Yo a Focus no lo voy a dejar pasar, eh. No lo voy a dejar pasar. Oye. Vale. ¿Qué haces? Auro, Auro. Auro. Se va a tirar a bota el perro. Por favor. ¡Eh! Eh… Eh… ¿Es Navidad, acaso? ¿Por qué hay nieve en el suelo? Ya, es una mierda la nieve. Sí, sí, sí. No, no, no. El Fórmula 1. Ahorita con la nieve es el dolor de huevos más grande. Dale, Perchita. Dale, Perchita. Te dejo pasar. Soy Rampa y te dejo pasar. ¡Perchita! ¡Rampa hacia adelante! ¡Rampa hacia adelante porque va hacia atrás! ¡Comanche! Eh… El Rampa… Bueno… Vale, Comanche. Me quedo con tu nombre guardado en mi corazón. He dejado pasar a todos los autobuses menos a Focus. ¿Os parece bien? ¡Fantástico! Sí. Perfecto. ¡Javi, Javi, Javi! No, no, es que no frena. O sea, no frena ni gira. Es la mierda la nieve. ¡Ay, Juan! ¡Qué payaso! Te estoy desnudando. Déjame ir adelante para servirte de tanque. Relajadito, Juan. Hacia atrás. ¿Por qué Perchita va en dirección? Porque puedo. Va al revés. Y tú no. Ha sido muy mierda, eh, Javi. No, gira, no gira el camión, eh. No, no gira ni frena. ¿Por qué no giran los vehículos aquí? Dios. ¡Perchito! Vente, vente conmigo. Cuidado, cuidado, por favor. ¡Mátate! ¡Hijo de puta! Cuidado con Perchita, que va a desatar toda su furia con el Rampa, eh. Cuidado. ¡Perchito! ¡Perchito! Mira, mira, mira. ¡Qué hijo de puta, Pato! Es tan asqueroso el Fórmula 1, Axo. No se puede, no se puede. Derrapa mucho. Derrapa mucho. Vamos de panitas, Axo. Ni yo te tumbo ni conmigo. Es asqueroso. ¿Qué estoy haciendo? El coche más podido es el Fórmula 1, lo juro. Mira, mira cómo derrapa. ¡No gira el puto coche, no gira! En verdad, no sabes lo difícil que está este coche. No se puede con la nieve. ¡Ay, Juan, te ayudo! Mira, mira, mira qué asco de nieve. Chúpala, chúpala, Dani. ¿Te iba a ayudar? ¿En serio? Sí. No te creo una mierda. ¿Qué sí? Un placer. No, que hay que estirar andando. No, que hay que estirar andando. ¡Ay, que estirar andando! Vamos. ¿Auro? Para, Javi, Javi, para, Javi, Javi. Eh, no me giraba el... ¡Fuera de mi vista, Xocer! ¡No! Antes te dejaba salir, Javi, Xocer. No me giraba. No me giraba. Va a cagar, Dani. Te va a pegar un putazo. Javi, Javi. Vamos a hacer un poquito de cardio. En verdad, no sabes lo jodido que es este coche. Un poquito de cardio por aquí. ¡Es que no gira el puto coche! ¡No! ¡Segundo campeón! Respeto... Respeto a los que no tenemos dinero para un coche, por favor. Espera, 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 corta. Respeto, Paul, no tengo dinero para un coche. Por favor, por favor. ¡Dios! Por las cabrón. Auron, Auron, Juanita. Yo te dejé pasar. Juanita, Juanita, Juanita. Ocus, eres un pedazo de mierda, eh. ¡Para, para, para, para! Auron, Auron, no tengo dinero para un coche. Auron, por favor, respétame. Para, Percita, para, Percita, para, Percita. Somos inmigrantes. Eh, evate, evate, Percita. Espera, espera, espera. Por favor. ¡Pol, espera, Pol! ¡Pol, espera, Pol! ¡Pol, espera, Pol! ¡Pol, por favor, espera un momento, Pol! ¡Pol! ¡Pol, hermano! ¡Que si no nos tenemos que ir en patera! ¡Toma, Fogu! ¡Pol, espera! Espérate, Pol. Espérate, Pol. ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Auron, de verdad! ¿Cómo vienes por atrás como una ratita, eh, Auron? No ha pasado esto ni loco. Es lo único ya. Vienes por atrás callado, eh. Vámonos. 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 Ya me da igual. ¡No, no, no! No dejes que pasen, que van en coche de la puta meta. ¡Eh, por favor! De verdad, un poco de respeto a los inmigrantes, por favor. ¡Chita! ¡Eh, Pol! ¡Pol! ¡Mierdesilla! ¡Es el momento ahora de remontar y empatar, tío! ¡Espérate, espérate! ¡Es el último! ¡Pato, espérame! ¡Pato, espérame! ¡Ya me ha ido, Pato! ¡Bueno! Pues nada. ¡Focus! 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 ¡Algún alma caritativa que nos lleve, por favor! A ver, a ver, acá hay un problema. Creo que Axoser ya pasó, ¿no? ¡No, no, no! ¡Yo estoy a punto! ¡Ostos! ¡No, no, no dejes pasar a Axoser porque si no! ¡Ya ganó! ¿Dónde está? ¡Aquí viene! ¡Por favor! ¡El de aquí atrás! ¡Focus! ¡Llévalo! ¡Llévalo, Focus! ¡Vamos, Focus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Focus, espera! ¡A mí también! ¡A mí también, Focus, please! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A eso, Focus! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Focus, te queremos! ¡Focus, campeón! ¡Focus, te queremos! ¡¿Qué cojones hace, Focus?! ¿Vas a subir en el bus o no? ¡Aaah! ¡Y me va a llegar Comanche, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Focus, dale! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No te queremos aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Focus, dale! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Dale, Focus, dale! ¡Eh! 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 ¡Focus, dale! ¡No, que me quedo en tierra! ¡No, que me quedo en tierra! ¡Va a llegar Comanche! ¡Va a llegar Comanche! ¡Va a llegar Comanche! ¡Va a llegar Comanche! ¡No, pero! ¡Focus! ¡Va a llegar Comanche! ¡Eh, Paul! ¡Seguro que eres buena persona y me vas a recoger, ¿a que sí? ¡Menudo rata! ¡Va! ¡Dale, Focus, con todo, con todo! ¡No me pases! ¡No, no, no, no! ¡Focus! ¡Ah! ¡Va a llegar! ¡Que te jodan, payaso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Eh, Comanche, eh, Comanche, eh, Comanche... Bueno, Comanche. Increíble, Comanche, increíble lo que estoy viendo. ¡Ole, que culvita, Focus! ¡Corre! 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 ¡Corre, ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Nooooo! ¡Nooooo! ¡Pol! ¡Pol! ¡Comanche, pero si te lo has pasado, Comanche y todo! ¡Venga, Comanche, hasta luego! ¡No! ¡Pol! ¡Aquí pone una rata, choster! ¡Pol! ¡No frenes, no frenes! ¡Pato, vea, matos! ¡Pato! ¡Pol! 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 ¡Comanche, recógeme! ¡Súbete, subete! ¡Súbete, subete! ¡Voy, voy! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Auro, no seas hijo de la gran puta! ¡Vamos, Comanche! ¡Vamos! ¡Confiamos en ti, Comanche! ¡Comanche! ¡Comanche! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Yo voy a pie! ¡Yo voy a pie! ¡Súbete, subete! ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Me puedo fiar o no? ¡Sí, claro! ¡Dios! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! Y viene por mí. ¡Estoy corriendo con papeles! ¡Control de aduanas! ¿Tiene usted papeles, Juan? ¡Jajajaja! ¡Te voy a matar, te lo juro! ¡Te voy a ahogar en la piscina! ¡Eh, Pato! ¡Eh, Pato! ¡Eh, Pato! ¡Que te jodas! ¡Axoz, recógeme! ¡Axoz, recógeme! ¡Axoz! ¡Ya tarde, ya tarde! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, toma, Perchita, la mierda! Tío, en el otro cara a cara yo recogía a todo el mundo. ¡Era buena persona! Acabo de recoger a varias gente, ¿yo ahorita? ¡Con manche, tú eres un rata! ¿Nos ha llegado un aviso de gente que quiere cruzar la frontera? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, los inmigrantes, policías! ¿Eh? ¡Pero por favor, que estoy deteniendo a gente! ¡Vale, que se va, que rapa! ¡Es por los inmigrantes, eh! ¡Es rapa! Cuidao. ¡Hijo de la luna! ¡Por los inmigrantes, hijo de puta! ¡Fomanche va primero, tío! ¡Fomanche, por favor! ¡A ver, Pato, Pato! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡No, Pato lo estoy dejando pasar! ¡Amigos, que Dios nos creó sin fronteras, eh! ¡Déjenos pasar! ¡Por favor, Akshacer! ¡Por favor, Akshacer! ¡Auron, llevo mucho tiempo corriendo, Auron! ¡Fronteras no existen! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Al puto Akshacer de mierda, cabrón! ¡Akshacer de 40! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me espero aquí atrás! ¡Quién te estratos, eh! ¡La de antes! ¡Vale! ¡Vale! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, Comanche! ¡Te llevo! ¡Focus! ¡Sube! ¡Voy! ¡A mí también, por favor! ¡No! ¡Solo Focus! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No! ¡Siempre me caigo! ¡Por favor! ¡Estoy llegando por mi propio pie! ¡Por favor! ¡Perchita, por favor! ¡Que llevo media hora! ¡Perchita! ¡Ya! ¡Comanche! ¡No, pero ¿qué haces, Perchita? ¡Frenando para matarme! ¡Pero qué hace, rata! ¡Pero perdita! ¡Me hace suicida! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Llévame, llévame, llévame, camión, porfa! ¡Auron! 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 ¡Stop the fucking car! ¡O I'm gonna kill you! ¡Por favor! ¡El del camión, llévame! ¡Toma! ¡Es el cabrón! ¡Ya me va a matar a todo el mundo! ¡Qué anjo! ¡Qué anjo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¿Dónde estoy? ¡No te quería trompear! ¡Eh! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡La verdad! ¡No, os juro que no te quería joder! ¡Seguro por mi madre que te voy a hacer la puta vida! ¡He perdido la esperanza en la humanidad! ¡Perchita, has pasado a ser la persona que más odio del mundo! ¡Te lo juro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué feo! ¡Cuánto! ¡No! ¡Amigos! ¡Que Dios nos creó sin fronteras! ¡Por favor, denos llegar! ¡Sin fronteras y a ti con mucho pelo! ¡Pero Axoser! ¡Así estoy precioso, eh! ¡Achacer, juegue! ¡Vale! ¡Es el momento de que tiréis a Comanche que va primero! ¡Va con un carrito de golf! ¡Ah, no! ¡Va Axoser! ¡No, no! ¡Yo no he chorado, yo no he chorado! ¡Que va Axoser de primero! ¡Eh, Auron! ¡Auron, la verdad! ¡Auron! ¡Dani, que se... ¡Auron, pero qué estás haciendo, Auron! ¡Auron! ¡Pero que... ¡Ya estoy muerto, Auron! ¡Para de aplastarme! ¡Dómelo, Paul! ¡Ya muerto! ¡Me sigue aplastando! ¡Es que es para cagarle en la frente! ¡Auron! 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 ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡El ventilador! ¡El ventilador! ¡El ventilador! ¡El ventilador! ¡Ostia! ¡Sube Xavi, sube Xavi! ¡Sube Xavi! ¡Auron! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es que me caí! ¡Es que me caí! ¡Es que me caí! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, Javi! Es que mira, Pato, es que... La verdad, Pato es un... ¡Vale! ¡Increíble, hermano! ¡Un, un, un! ¡Pato! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Por favor! ¡Axocer, llévame! ¡Axocer, llévame! ¡Axocer, llévame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Paul, 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 sube, te recojo! ¡Vamos, Axocer! ¡Vamos! ¡A Paul, que me aplastó antes! ¡A Paul, mátalo! ¡Mátalo! ¡Y pasa el arena por encima de la cabeza! ¡De verdad! ¡Tú puedes, tú puedes, Auron! ¡Voy a por él! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¡Ni corre! ¡Ahora sí han muerto, sí! ¡Ahora sí han muerto! ¡Ahora sí han muerto! ¡Ahora sí han muerto! ¡Ale, vale, autobús pase, adelante! ¡Adiós, Juan! ¡Hombre, Auron! ¡Ahora no te des la vuelta, Auron! ¡Eso sí que no, Auron! ¡Auron, eso sí que no! ¡Auron! ¡Qué maldito perro es! ¡Venga, Auron, venga! ¡Cómo te estoy toreando! ¡Cómo te estoy toreando! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, este por aquí! ¡Derecha, izquierda! ¡Juan, subete, Juan! ¡Juan, subete, subete! ¡A la nieve como de raza! ¡A los dos! ¡Venga, Auron por aquí! ¡No! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío, de verdad, no puedo! ¡Llevo diez minutos corriendo, llevo diez minutos corriendo! ¡De verdad, no quiero jugar más! ¡Llevo diez minutos corriendo! ¿Cómo va Comanche corriendo? ¿En tercero Comanche? ¡Aaaah! No quiero jugar más. Eres imbécil muy, muy inquieto. ¡Arenado, Focus! No quiero jugar más. ¡Hostia, para que arrepijarte! ¡Por favor, Axozer! ¡Axozer! 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 ¡Te voy a comer la boca, Axozer! ¡Llevo inmigrantes en mi pecho! ¡Llevo que en el pecho! ¡Llevo que en el pecho! ¡Vira! ¡No, pero Dani no! ¡¿Cómo que Dani no?! ¡Vas para abajo, Juan! ¡Vas para abajo, Juan! ¡Vas para abajo! ¡Vas para abajo! ¡Eh, eh, eh! ¡No, el perrito! ¡No! ¡Camión ilegal detectado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Arrollado! ¡Misión por ti! ¡Yo voy a pie! ¡Yo voy a pie! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Axozer! ¡Axozer! ¡No nos abandones! ¡Axozer! ¡Axozer! ¡Aporón! ¡Aporón! ¡Axozer! 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 ¡Voy a, voy a, voy a! ¡Aver! ¡Llevo un carrito de gol! ¡Sube, Juan! ¡Métetelo bien por el culo! ¡No me quiero subir! ¡Muancho! 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 ¡Por favor, esperadme! ¡Auron! ¡Voy arriba tuya! ¡Un momento, Auron! ¡Adi! 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 ¡Súbete aquí, aquí! ¡Este es mejor! Sí, sí, arriba tuya no me subo, Auron ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! ¡Voy a volcar el camión! Me he resbalao, me he resbalao un poco ¡Hija de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero quién es este ratón? ¡Desculpo, Auron! ¡No puedo, no puedo! ¡Tíralo a la verga! ¡Akorocho! ¡Fuera de aquí! ¡Akorocho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Pero parad el camión! ¡Que son muchos! ¡Para el camión, Axofer! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! ¡Bien, bien, Axofer! ¡No pasen! ¡Cuidado! ¡Pónganse alerta, amigos inmigrantes! ¡Pónganse alerta! ¡Réjame pasar! ¡No, no, 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 no! ¡Corran! ¡No! ¡Atropelladlo! ¡Escapada! ¡Escapada! ¡Amigos! ¡Ya casi llego por cuenta propia! ¡Dale, Comanche! ¡Dale! ¡Dale, Comanche! ¡Dale! ¡Joder, peluca! ¡Joder, peluca! ¡Que está ahí, Juan! ¡Que va acompañando, eh! ¡Pero, pero! ¡Lo estoy haciendo por cuenta propia y sin ayuda! ¡No sean mamones! ¡Va por ahí andando, Juan! ¡Cuidado, Comanche! ¡Ven para allá! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Se cayó bien! ¡No, el coche! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bien, Comanche! ¡Bien! ¡Sube, Juan! ¡Sube! ¡Venga! ¡Vamos, Comanche! ¡No quiere hacerlo! ¡No quiere hacerlo! ¡Comanche! 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 ¡Ostras! ¡Yo soy compañero tuyo! ¡Nooo! ¡Eso, Adi! ¡Te quiero, Comanche! ¡Te quiero, Comanche! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Comanche! ¡Aaah! ¡Increíble jugada! ¡Increíble! Sube, Javi. Creo que ya te tengo que llevar, eh. Sube, Javi. Ahora sí, después que nuestro equipo. Bueno, tío, es que no frena el coche. ¡Pero sube! ¡Bua! ¡Qué asco de fombrado, tío! ¡Dale! ¡Te vi caerte! ¡Te vi caerte! ¡Te vi caerte! ¡Te vi caerte! ¡A este tonto que va corriendo aquí, aquí! ¡Fato, por Dios! ¡Sube, sube, Juan! ¡No! 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 ¡Pero Focus! ¿Que esto es el gol? ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Perchita, no! ¡Tío, Comanche va primero de paliza, tío! ¡Ha sido sin querer, te lo he dicho! ¡Yo jamás quería eso! ¡Sí, sí! ¡Si queréis evitarlo! ¡Qué duro estás, Perchita! ¡Yo dejo pasar, pero dejadme! ¡Señor! ¡Usted no pertenece a este país! ¡Vaya sabía! ¡No, no, no! ¡Komanche, no! ¡Eh, Comanche, Comanche! ¡Komanche, Comanche! ¡No me hagas esto, Comanche! ¡Komanche! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que salva él! ¡Komanche, tío! ¡Komanche, tío! ¡Ha habido Perchita! ¡Ya salí! ¡Eh, Perchitas! ¡No! ¡No! ¡No, otra vez! ¡No, no, no! ¡Komanche! ¡No, no, no! ¡Komanche, por favor! ¡Te dejo pasar, Javi! ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Komanche! ¡Dale, dale! ¡Me vas a atropellar esto! ¡Pero Fokun! ¡Que estoy ayudando! ¡No, no, no! ¡Que pasa, que pasa! ¡Cuidado de arriba! ¡Yo fui inmigrante como tú! ¡No! ¡Venga, Auro! ¡Pa' bajo! ¡Pa' bajo, Auro! ¡Komanche! 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 ¡Espérame, Pato! ¡Espérame, por favor! ¡Espérame, Pato! No es buena onda, Komanche. El del tanque, que respete. Que va primero, Komanche. Va a ganar de paliza, Komanche. Con respeto, con respeto. Que asco me dais todos, eh. ¿Quién es este? Vale, Juan. Perfecto. No tienes papeles, pa' fuera. Dani, 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 please. Dani, Dani. ¿Ahora por qué me plantas? ¡Qué rata, Komanche! Pero Paul, por favor. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Espérame, por favor. Pato, Pato, Pato. Espérame, eh. Amigos, voy 20 minutos caminando, por favor. En verdad. ¡Aaah! No me lo puedo creer. Esto me pasa por mala persona, tío. Me pasa por mala persona, tío. Por policía corrupto. Exacto, por favor. Por malo. Cuatro veces ya. Espérame, por favor. Pato, Pato, Pato. ¡Hombre, Auron, de nuevo! ¡Qué policía de mierda! A ver... ¡A volar! ¡Oh, no! Pocus, te voy a decir una cosa. Lo siento, DNI no ha identificado a Auron, lo siento. El día de mañana no desayunes, porque voy a ir a tu casa a meterte mi verga en la boca. ¿Ok? Sonos mucha calle, Juan. No, 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 te vas a quedar lleno, te lo digo. ¡No, no, Komanche! ¡No! ¿Pero por qué matáis todo el rato al pobre peluca? ¡Ay, qué buena, Juan! ¡Solo quiero cruzar! 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 No, Komanche, no. ¡Al que Luca devuelve lo que ha estado haciendo en los núcleos! Quiere vivir el sueño americano. También tiene derecho. ¡Gobántelo, eh! ¡Defka! ¡Madre de Dios santísimo! ¡Morrao! ¡Por favor! ¡No lo quiero ver! ¡Aristate, por favor! Solo viene a hacer fotos a la estatua de la libertad. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Sí, ahora sí, el tanque. Ahora sí, el tanque. Ahora sí, el tanque va volando, tío. El tanque va volando, tío. Sí, ven, ven, ven. Solo quiero que no se entre al park. Déjenme llegar, por favor. ¡¿Qué cojones?! ¡¿A dónde vas, Paco?! ¡Axocer, qué cojones?! ¿Por qué ha explotado? ¿Por qué? Le rozo a Axocer el culito y exploto. Espérame, espérame. ¡Ah, que alguien me espere, por favor! Solo quiero conocer a Miki, por favor. Perchas, ¿quieres ir a cenar? Me buscí ir a cenar antes de cogerte. Eh, bueno… Te lo juro que voy a coger, te lo juro. Ahora quiero conocer a MikiMao en la partida, ¿no? Entendréme a MikiMao en la partida con el camión ese rosa. ¡Ato! 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 ¡Hijo de mí! ¡Aaah! Auron. Vale, vale. ¿Por qué me aplastas, Paco? ¿Te sientes bien contigo mismo? Sí. Sí. Cuidado. Vale, vale. Sube, Juan, sube. Yo te llevo, Juan. Ven, sube. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡JUAN! ¡Pero Juan! ¡Pero Juan! ¡Pero qué cojones! ¡Dani vuelve! ¡Dani vuelve! ¡Dani vuelve! ¡Dani vuelve! ¡Dani vuelve! ¡Dani vuelve! Sí, ya estoy yendo, ya estoy yendo, Juan. ¡Premio castigo, Juan! A ver, alguien puede parar a Comanche. Va primero. Sí. Como siempre. No se puede. ¡Dani, yo esperándote como un desgraciado! ¡Puta madre, pendejo! ¡JUAN! 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 ¡Pero no me choques, idiota! ¡Maten a Comanche, por favor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡JUAN! ¡JUAN! ¡Tenga Comanche, por favor! ¡No, pero qué hace, perchita, cabrón! ¡Ya! ¡Echele ya! ¡Pol! 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 ¡Vale, cuidao! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Apron, espérame, por favor! ¡Es que Dani vuelve con las rampitas! ¡Cuidado, Dani! Cuidado Cuidado Búbba Dani No Soy un pobre chaval que va a jugar al goal El inmigrante ha so rápido ¡Te cago en la puta! ¡Axander! ¡Nani! ¡Nani! Acabo de asesitar a Xander ¿Pero cuántas veces me ha plantado 5S? ¿Cuánto? Perchitas, ¿qué haces frenándote, Perchitas? Carga, 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 carga No, curva no válida Comanche, Comanche, Comanche Carga, 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 ahora No mames, hijo de tu puta ¡Eh, Focus! Es que te cagaba en la frente, Focus Perchita, jodete Pero Juan, Juan, no quiero hacerlo, no quiero Pero Auron, que te pasa en la cabeza No, pero Juan, cuidado Sube, Juan Vamos, vamos, vamos Venga, vamos Focus, escóltame Yo llevo gente muy importante en este autobús, ¿ok? Escóltame, Focus Carga, 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 carga No, Focus Tiren a Comanche Tiren a Comanche Pero, ¿cómo puede tener más fuerza un autobús de mierda? Va a ser tan egoísta Perchita, Perchita, Perchita No El karma, Perchita El karma Por favor, no la cagues No la cagues, es lo único que te pido Mira, 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 mira Va a ganar Perchita Va a ganar Perchita Ojo, que Perchita va primero, eh Perchita va primero Perchita va primero, voten al Rosa Perchita va primero Perchita, que te estaba dejando pasar No Pero era mierda de rampa, tío Si no, no yo no gana nadie, eh Hijo de puta Va a ganar Perchita Perchita, adelante Tiren a los autobuses Tiren a los autobuses Tiren a los autobuses Tiren a los autobuses Llevan coca escondida Llega Perchita El autobús de Perchita va lleno de coca Tírenlo Es un daño para la salud pública Tírenlo Va a ganar Ha ganado No gana, no Vale, vale, vale No me tiréis a mi Por favor, que iba a ganar mi primera partida Eso, Axosen Es verdad va primero Comenche la foto Ven Juan, ven Juan Deja de trollear hijo de puta Estoy ganando mi puesto Veo la frontera Veo la frontera Muy mal Soy el único No, no, no Autobuses de mierda Tiren al autobus, por Dios No, Perchita coge por el otro lado No, Perchita coge por el otro lado No, Perchita Vuelvo, vuelvo, vuelvo Bueno, igualmente Es que el autobús tiene una fuerza No, 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 no No, no, no Por Dios Que gana, que gana Perchita Que gana, por favor Tiradlo Pero Pato, que clase de kamikaze eres Que gana Perchita Que gana Perchita Carga, carga Tienes Perchita Tirada Perchita, por Dios Que va a ganar Que gana, tío No Solo me puedo tirar Focus, creo, eh Vale, vale, vale Tirada Comanche también, eh Tirada Comanche, que va primero Tirada Comanche, tirada Comanche No, que yo no Nooo El autobus es el último Lo digo ya El autobus es el último Que no Que no, mierda Hijo de la gran puta Que te calles Cerra el orto, boludo No, 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 no Que susto Yo Tengo que frenarme Increíble Oye Ya como cien veces Cuidado 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 Cuidado, Javi Ya va Perchita adelante, eh O sea, va Perchita adelante Tranquilos Que no va a pasar Ningún autobus No pasa nadie No pasa ni Dios No, vamos, vamos Carga, puta que te dejo Carga No, no, pues no sé ¿Dónde están los buses? Chicos ¿Dónde están los buses? De pie a la autobus ¿Dónde están los buses? Si, 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 si No paso por el amor De tu puta perro Pendeja madre Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un Ahí está, vamos ¡No! ¡Destino! ¡Y aunque digan que ya es para mí, adiós! Perchitos. Que no gane Perchita, por favor. Amigos, voy media hora corriendo. ¿Pueden ya dejarme pasar, maldita perra sea? No pueden dejar pasar, hijos de re mil putas. Yo lo intento, a mí no te lo pido a nadie. Fokus, te voy a decir una cosa, que ya no puedo, ya no llevo el tanque. ¡Tira de la Comanche, tira de la Comanche, tira de la Comanche, tira de la Comanche! Se cae solo, se cae solo, se cae solo, no hay problema. ¡Tira de la Comanche, tira de la Comanche, tira de la Comanche! ¡Pero Fokus! Que de la cara, hay un perro más con el autobús, que de la cara. Yo sé, yo sé el autobús, yo sé el autobús. Vale, Exoder también. Ya somos tres, eh. Ya somos tres, sí, sí. ¡Le da Perchita, le da Perchita! Van tres autobuses, ya está Efe y ganan. Vale, 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 vale. Vale, 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 hay que ir por la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, bien, 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 bien! Lo voy a ganar. Voy a ganar, voy a ganar. ¡Axosier, modo fantasma! ¿Me vas tú solo en modo fantasma, ya no? ¡Gana, gana, gana, Dani! ¡Aurón! ¿Qué haces? ¡Ostos! ¡Ahí, fuerza, vamos! ¡Vamos! ¡Aurón! ¡Juan, ya me habla! ¡Jale, caña! ¡Juan, estás bien! ¡Juan, estás bien! ¡Que gana, Perchita! ¡Que gana, Perchita! No, 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 estoy nada bien. Vale, vale. Todo lo contrario. ¡Van a Comanche! ¡Van a Comanche! ¡Van a Comanche! ¡Que no, que no! ¡Que llevo un rampa súper bonito! ¡Comanche, Comanche! ¡Comanche! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En modo fantasma! ¡Y aquel destino decida quién va a ganar! ¡Axosier! ¿Quién tiene ganas de volar? ¡Dani, Dani, Dani! ¿Qué haces? ¡Oh, volar! ¡Ah! ¡No, se me escapa Axosier! No, no, no. Me ha dado el ventilador. Es una mierda el ventilador, tío. Jode mucho. Es jugar con el ventilador, eh, pero... ¡No me lo puedo creer! ¡Justo cuando voy a pillar el punto! ¡Es completamente espectacular! ¡Cuidado! ¡Cuidado Comanche! ¡Ahora hay otro más! ¡Hay otro autobús más! ¡Comanche va primero, eh! ¡Ah, yo no voy primero, ojalá! ¡Hijo de puta, eh! ¡Con calma! ¡Pero en las próximas carreras, eh! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás de nadie! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya empezamos con la mierda, eh! ¡El autobús que llegue gana! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Vienen 20 tanques, tío! ¡Nooo! ¡Vienen ochedo! ¡Vienen 20 tanques! ¡El autobús que llegue gana! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! A ver, en realidad podemos podernos todos... ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Vale, Auron! ¡Siempre nos hemos respetado! ¡Tú y yo! ¡Always para donde! ¡Como, Anche! ¡Tú, pero! ¡No! ¡Pero, Auron! ¡Que se te escapa! ¡Comanche, Auron! ¡No! ¡Auron, literalmente quiere verme morir a mí! ¡No! 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 ¡No, Auron! ¡Que tienes contra mi persona! ¡Oye! 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 ¡Si gana Perchita, gana Perchita! ¡Gana Perchita, gana Perchita! Por favor, que reparez con tanque ¡que reparez con tanque ¡Por Dios! Tengo tanque, tengo tanque. Lo paro, lo paro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A스! Dale por un lado... ¡Dani, por favor dale! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vale, podemos ponernos de acuerdo! Os pago dinero si queréis Si me dejáis Venid, venid, tanquecitos Venid, venid Tú por allí, yo por aquí Es que qué ratas Cuidado Juan Vamos Vamos Están compinchados Están compinchados No, no, no Chup, hace mierda Es increíble Déjame ser feliz La magia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pol, pol, pol Venga, pol No, no, no A ver, nos vamos a pegar aquí Nos vamos a pegar aquí una hora, eh Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Entre la fuerza que tiene el tank y lo que desliza el suelo Es completamente imposible Bueno, Auron Puta madre Nah, me siento un trozo de jamón york en medio de un sándwich Lo que pasa es que ellos sí que puede que ellos no tengan estuvido un poco Dios ampiós ¡Ay, me cago, se murió! A ver, somos… Dani Reps, vengao. Somos tres autobuses contra un tanque, por favor. Hola, Pol. ¡Qué hombre! ¡Ay, no mames! ¡Ay, esto es lo mejor del mundo! Dale, 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 dale. ¡No! ¡La! ¡Ah! ¡Me escapo! 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 ¡Vale, Dani Rep! No sabéis que no, tampoco hablo mal. ¡Aren al amarillo, aunque sea con un carrito de golf! ¡Toma por saco el Cadill! ¡Aren al amarillo! ¡Auron, la madre que te parió! 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 ¡Auron, va a ganar Perchita! ¡Auron, voy a soñar contigo! ¡Va a ganar Perchita! ¡Voten a Perchita! ¡Aren al Rosak! ¡Pa tu cosa, yo! ¡No, por favor! ¡No, no creo! ¡Madre mía, Auron! ¡Madre mía, Auron! ¡Pol, pol, pol! Necesito ayudar. Pasa, pasa, pasa. Gracias, Pol. ¡Juntama, juntama! ¡Juntama, juntama! ¡Juntama, juntama, juntama! ¡Comanche, que llevo dos horas corriendo, Comanche! Venga, Comanche, te apoyo. ¡No, no, no! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Invito a una cena en Barcelona, ¿qué te parece si me dejas pasar? ¡Ahí, sube! ¡Una buena cena, Pol! ¡Una buena cena, Pol! ¡Una buena cena, Pol! ¡Una buena! ¡Es un maldito tanque! ¡Veo el hueco! 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 ¡Ojo, que se escapa este! ¡Cuidado el amarillo! ¡Listo! ¡Gana! ¡Gana! ¡He sido literalmente un febo! ¡He sido una anchoa en una caña de pescar! ¡Se les escapa Rosa! 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 ¡Gana! ¡Gana Perchita! ¡Gana Perchita! ¡Gana Perchita! ¡Gana! ¡Gana Perchita! ¡Ustos al... al límite! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Juan! ¡No! ¡Ya pasa! ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Eso, eso, Paul! ¡Grande! ¡Juan, para de pagar tu rabia de antes ahora! ¡Para la Xoffer! ¡No, no, no! ¡Si me han tirado a mí también! ¿Focus? ¿Focus? ¿Focus da igual? O sea, como si llevas Focus un triciclo, te va a intentar tirar. ¡No corre ya! ¡Va a ganar Danny Repp! ¡Va a ganar Danny Repp! ¡Que no, que no! ¡Que yo no gano! ¡No va a ganar Danny Repp! ¡Pol! Me voy a poner. Bueno, otro día Auron quizás, pero hoy no. No, no, no. Otro día no, porque vuelvo pa' atrás, tranquilo. ¡Pero a ver! ¡Túnel! ¡Va a ganar Danny Repp! ¡Se escapa! ¡Que gana Danny! ¡Es increíble esto, pero hermano! ¡De verdad! ¿Sois humanos, ratas o qué sois? ¿Quién eres? ¡Auron en dirección contraria! ¡O sea, Auron en dirección contraria tío! ¡Alguien tiene que ganar! ¡Botame a Juan! 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 ¡Botame a Comanche! ¡No, no, no, no! ¡Comanche no eh! ¡Comanche no! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Voy caminando cabrón! ¡Yo por aquí! ¡Vamos! ¡Esto lo gano yo por mis huevos! ¡Lo gano por mis huevecitos! ¡Lo gano por mis huevecitos! ¡Vamos a encargar personalmente de que no ganes! ¡Yo también! ¡Yo quiero que nadie gane! ¡Tienes mi odio y mi repudio! ¡Quiero que estén una hora completa con estos putos camiones como yo estuve caminando! ¡Voy a ser un especial 12 horas! ¡Especial 12 horas en un puto camión! ¡En un autobús de mierda! ¡Estamos en un extensible, pero no lo sabemos! ¡El extensible de Rubius y Grefg se vea como una mierda! ¡Comprado con esto! ¿Ok? A ver, lo de Javi ya parece una broma. ¿Javi sigue andando? ¡Javi sigue andando! ¡Se ha escapado! ¡Cállate la boca! ¡Cállalo un poquito! ¡Javi, yo a ti es que ni te voy a tocar! ¡Vamos a Polena! ¡Se ha escapado, se ha escapado Comanche! ¡Escapas, se ha escapas! ¡Vamos! ¡Oh, increíble curva! ¡Vamos! 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 ¡Vamooooos! ¡Vamooooos! ¡Vamos! ¡Vamooooos! ¡Me coméis los huevos todos! ¡Me coméis los huevos! ¡ mrfíis Gracias a mi es que Juan es un imbécil! Se ha escapado ¡Oh, Juan! ¡Los menos culpabilito, estúpido, incompetente! Con el camión eres una mierda, Juan. Bueno, mira quién lo dice. No sirves para caminar, pero tampoco para conducir. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú? ¡Vamos! No, eres un mierda. ¡Y tu mamá se llama Marta! ¡Toma! He llegado dormido. He llegado de ladito, escoradito. He llegado. ¡Jóndete! ¡Eeeeh! ¡Dios, es que en serio, es que no he pasado! Es que en serio, es que en serio, por la ine… Hostia, espérate, gané un autoin. Por la idiotez de Juan… Es que ha sido Juan la culpa de todo. ¡Qué hijo de la gran burla, Juan! Creo que me he chupitido encima y todo. ¡Lo siento, Javi! Tenía que hacerme madre. Pero es que es Javi, si va caminando aún. 40 minutos, ¿eh? ¡Un pedazo de mierda y todo me… ¡Me matamos Javi! Jódete. Javi, tienes que entender que había mucho odio hacia la figura del Pelucas. Tienes que entenderlo. Se lo ha ganado, ¿eh? Día tras día… ¡Ah, no! ¡Pobre Javi, tío! ¿Qué es eso? Hoy ha pagado por todo. ¿Qué le ha hecho hoy? Hoy ha pagado por todo. ¡Me lo voy a cobrar a mí! En esta carrera voy a sacar 25 vídeos. No me puedes botar mierda. Sigue corriendo. No, 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 no. ¡Juan, no seas oído! ¡Pero Pelucas, ¿por qué te tienes debajo de mi camión? Deja de matar a Javi, por dios. ¡Cállate, Pol! ¡Cállate! Deja de matar a Javi, por dios. ¡Has pagado cien veces! ¡Jau, Comanche! ¡Qué puto carrera más estresante! Pero, Juan… Ahora sí, ¿verdad? Lo podrías hacer con Dani incompetente. Camionero incompetente. ¡Lo he hecho! ¡Solamente porque estaba en mis manos! Camionero e incompetente. Bueno, estabas adelante… Hostia… Javi… Javi, tío… Javi, tío… Pobre Javi, tío… ¡Mierdas! ¡Deja de que llegue a un avión ya! ¡Javi! ¡Javi, por favor! ¡Quiero morirme, pero que me duela! ¿Qué opinas de lo que está pasando, Javi? ¡Javi, javi! ¡Horribe! Yo mejor bajo y vivo la vida normal. ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! Conviértete en… Conviértete en un NPC, Javi, mejor. ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! Yo ya pasé en cuarto, ya eh. Javi, javi… ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! ¡Javi, javi! Javi vive… Javi vive en 1950, ahora mismo. Javi, javi. Ahora en la tienda, Javi. Ahora en la tienda, Javi. ¡A ver, camión incompetente! Amigos, voy a hacer piss. Antes voy a agradecer a todo el mundo. Gracias por suscríbete. Antonio. FNL Ox, Rumi, Juaco Fire, 지�ing, Dios Coro, Jonix, Que pase un autobús, por favor, que acabe esta carrera ya. Me estoy mirando y mucho, tío. Xaroka, Machacador, David, Rizzer, Metricio, Crack, Socia, González, Andy, Pepo, Santos, Cinguino, León, El Corpo, Torino, Lucas, Swindel, Mapache, Pollo, que ha regalado mi cuenta. Pollo ha regalado cuenta de regalo. Pollo, de verdad, muchísimas gracias, hermano. Venga, que pase un autobús ya, por Dios. Augusto Mora, Bobecito, Martín, Guille, Mateo Baez, Nefragnir, Storm, BigGamer, Underworld, Danito Prosse, Mahorg, Luisco… Grande, chico. Vamos de corazón, voy a hacer pis, ¿vale? Ahora vengo y los sigo poniendo la boca a todos. Yo dejaré el autobús llegar, por favor, a Pol. Dejen pasar al autobús para que acabe la carrera, por favor. Ya estaba, eh. Focus, gracias. Focus, por favor. Focus, ¿para qué quieres llegar? Que acabe este dolor. No tiene ningún sentido. Pero que no he podido frenar. Mal. El R2 y el R1 existe, eh. O sea, ha resbalao. Has resbalao tú, ¿sabes? O sea, que has resbalao tú. Ay, Juan. Ay, ay, Juan. Me matan. Cochecito truco. Voy a ir a Javi, a ver qué está haciendo. ¿Qué está haciendo Javi? ¿Está corriendo? No, está abajo, viviendo la vida. Ahí, ahí. Ya… ¿Ha aterrizado en paracaídas o qué? Sí, está en el jacuzzi. El jacuzzi. El jacuzzi. Focudo, ¿verdad? Focudo, ¿verdad? ¿Ya llegas, Pol? Luego tiene que ser. En serio, o sea… No, eso era a ti. Ah, no, todavía me faltó un coche. Quería ser yo el camión que pasara. A ver, vamos a hacer a uno. Javi está en un jacuzzi. Yo en esta partida tiré Dani Reb, ¿no? El camión, sí. Sí, sí, ya he tirado ahí también. ¿Ya empieza la vuelta atrás o ya no? Ya está, ya ha empezado, ya ha empezado. Se acabó. Qué bien la estoy pasando, eh. 45 minutos de carrera. Esto ha sido horrible. Y yo he pasado 42 caminando. Más de la mitad, yo igual. Ay… Puto Javi. Tranquilo, tranquilo. Lo de Javi ha sido de… De record Guinness. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo he visto otro face to face, eh. ¿Cómo ha terminado Javi en un jacuzzi? Puto una noche. Se ha tirado para caídas y se ha ido a la ciudad. Ha preferido ser un NPC. Claro, ya no aguantó. No, mierda. Ahí viví la vida. Ay, mira quién sale en pantalla. Nooo. Ay, sí. Me queda mejor con el casco, así no se te ve la cara. Payaso. Bueno, pero he ganado me da igual. ¿Salimos o… o vamos a ver qué mapa hay? Creo que salimos. Este me ha gustado. Voy a mear. Dios mío. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Qué bueno, tío. No, no, la verdad, los tanques, los autobuses al final han hecho mucho follón. Uf. A ver, modo libre y cambiamos de carrera, ¿no? Modo libre. Mierda, yo me he salido porque sí. Sí, moto mami. Modo libre, modo libre, modo libre. Moto mami. Moto mami. A ver. Ni se te ocurra, eh. Ni se te ocurra ni pensarlo. Ni se te ocurra ni pensarlo. Mmm… Qué dolor de huevos. Qué dolor de huevos. Moto mami, moto mami, moto mami. Moto mami, moto mami. A mí, después de los cara a cara, me duelen los huevos. No sé exactamente por qué. No te preocupes, te lo chupo. Eh, vale. Los pesadillas, Juan, ¿qué son? Veré una película de Disney o algo así. Todos felices. ¿Qué dices, cabeza? Toma… ¿Eh? ¿Qué dijiste? No llegué a cumplir mi sueño, eh. Los pesadillas, ¿qué son? Ay, ir a salir a la calle y que no te devuelvan el cambio. Toma… Mi pesadilla es jugar contigo, payaso. ¡Ooooh! Me dicen a esta… ¡Pelea! 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 I don't speak, I don't speak, zorrita intermitente. ¡Ooooh! Pedí cenas por el móvil y no me llegó. ¡Ooooh! Sigue siendo una peli, a ver, Juan. No, la pesadilla es… Escúchame. La pesadilla es cuando pides por Uber Eats y no te traen la Coca-Cola. Eso es un dolor… Las salsas, las salsas. Eso es lo que más duele. ¡Ooooh! Las salsas, las salsas es lo peor. ¡Qué drama, eh, Juan! Perdí mi creador del iPhone. ¡Qué drama! ¿Qué iPhone tienes tú, Perchita? ¿Qué iPhone tienes tú? El 12, eh. Yo tengo el 6. Gané. Soy más humilde. Yo tengo el 5. ¿Algún problema? ¡Pues por el culo, Tela! Yo tengo un Xiaomi. Yo tengo un Xiaomi. Más humildad aún. Dani, ¿tú qué celular tienes? Eh… Un iPhone Pro 11. Lo sabía. 11 Pro Max. La humildad se fue a la mierda. La humildad se fue a la mierda. Si es un maverilla súper antigo. La humildad. No estoy yo. La humildad. Al menos yo no tengo un logo hecho por un superdiseñador. ¿Cómo va? Sí, eso lo sé y se nota. Soy humilde. Dani, Rep se hizo los propios logos. Dale, dale… Dale eso. Dale eso. Sí, estoy. La está creando. Cálmate, 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 cálmate. Tranquilo. Tranquilo. Voy a hacer un beat con mi mejor amigo, pero acá hay bien. Tranquilo. ¡Búscate a un enemigo! ¡Búscate a un enemigo! ¡Búscate a un enemigo, de verdad! ¡Que te insultes de verdad! ¿Quieres ser mi enemigo? ¡Pero de verdad! ¡Que te insultes de verdad con maldad! ¡Dale! Que tengo una canción y llores en casa. ¿Quieren dejar de pelearse, por favor? ¡Paz! ¡Cállate! ¡Tú Comanche sí, de verdad! Comanche, estoy muy relajado, eh. Ayer te vino un patinete. ¡Qué lástima que no te dieras contra la farola! ¡Qué lástima que te pidió! Te puse un privado por Instagram y te puse eso. Me lo puse por privado, el hijo de la gran puta. ¡Qué lástima que no te pegaste contra un palo! ¡Toma! ¡Toma! Es palo mi palo, hijo de puta. ¡Toma! Sí, ahora ponía. ¡Yakas! ¡Yakas! Si yo en elücks se la pegaraba o algo, no. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Te. ¡Llevémonos bien! ¡Llevémonos bien! Seamos amigos. ¡Jódete! De poes de tanta pelea, bésense, por favor. ¡No puede salir con su gracia! ¡No puedes bailar de su gracia! ¡Vaya, vaya! ¡Maya! ¡Yakas! ¡Qué riesgo, hermano. ¡Yakas! ¡Uy, mano! ¡La Major! ¡Que te marcha verga a donde me subo! ¡Como si me subo a tu verga, hijo de la gran puta! ¡Uy, ahí sí voy a poner jackas, porque serás en peligro! ¡Colo! ¡Colo si me empiezo a dar sentadones en tu puta verga, eh! ¿Quieres que den sentones? Pero eso sí que sería jackas, no un patinete. ¡Toma! Sería jackas porque no iría. ¡Quieres un plan de sentones, bérgita! Es un centón, es un centón. Te voy a matar a sentones, ¿no? Te voy a matar a sentones, eh, hijo de la gran puta. ¡Pruévelo! 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 ¿Y ahora se ve que es un centón? Mira, te sientas, Perchita, te sientas, y yo con mi culo empiezo a dar sentones ahí, en tu pelvis. ¡Ah, y para, y para, y para ruedas! ¡Y pan, sonaría así! Y así va a sonar, mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No va! ¡Gam! ¡Gam! ¡Guargo! Pelvis, eh, pelvis. Pelton, tóquins. Se ha puesto raro el día, eh. Se ha puesto raro la tarde. Se ha puesto raro, tío. Yo vine a jugar cara a cara, si no soy yo también. Cobanche le va a dar sentones. Fui a mear y está rarilla la llamada. ¿Sentones? Le voy a matar a algún chico de la gran puta. Eh, espérate, quita los vehículos personalizados. Pon los vehículos personalizados, ¿no? Y destruir al último lugar cada minuto, porque es que… ¿Minuto en segundo, no? Esc Sueño Góvano. Puedeskur? Tenedigre mucho también, eh. ¿Minutos o pincho son 10? ¡No, no pasa nada! 60 está bien. Es que si no, no tenemos tiempo para adelantar… 37 kilómetros, pero estás filmados. Mira… A ver, 60 segundos Somos 10 Son 10 minutos, hay vídeo ¿Cómo? Si somos 10, vieja, 60 segundos 10 minutos, hay vídeo Hay vídeo Al mínimo unos 9 minutos Ahí, bueno, ¿sabes? Te da para vídeo Sí, a 10 llega ¿Cuál cogemos? El Krieger El de best De best con D, D, dedo en el culo Vale, vale, vale Lo tengo, de best No lo encuentro el de best Ya lo vi Ya he encontrado el de best Qué feo es el personaje El personaje De Paul es feo Creía que iba a decir Paco el taco Es feo el personaje No he encontrado el de best No, pero de best No juegas El personaje de Paul De Paul es feo ¿De Paul? De Paul Mira como empezamos aquí, eh He dicho que no me lo encontraba Oye, ¿por qué piso? ¿Por qué piso? Qué pedazo de culo ¿Por qué Javi va corriendo? Mi marido sigue corriendo Oigan, se saltó del 2 al gol No dio 1 Motomami, motomami, motomami Está bueno, eh Ya me han liado Ya me han liado Ya me han liado Ya va el líder Pillar rebufo y ganáis No empujéis Claro Suena fácil de vivir No lo había pensado antes Perchita Qué buena idea Madre mía Madre mía Axocer, nos ayudamos Pero qué coche me lleva Axocer Eh, Pato Existen las camas para dormir Pato Vale, vale ¡Pol, Pol, Pol! ¡Pol, Pol! ¡Qué desgraciado! ¡Pol! Me has arruinado la carrera Pero es que me has chocado tú a mí Pol, pásame limpio Yo paso limpio Pero si me pegáis ¿Qué ves? Me he caído una mierda Lento, tío Eh, hay amiguismos En primeras posiciones, eh Hay mucho amiguismo Hay amiguismo de gastar los limpios Es la única norma Explotó Pato Pato explotó Vale ¿Y eso te avisa cuando vas a explotar? ¡Eres un guinita idiota! ¡Hostia! Te avisa, te avisa ¡Qué juaneta! ¡Bien! ¡Comanche, bien! Axocer, tú a poner de la izquierda Yo a poner de la derecha Vale, vale, vale Cada uno en un carril Tranquilísimo Tú izquierda, tú izquierda No, pero A ver Tengo que pillar el rebug Porque si no, no te van a alcanzar los detrás Es que mira Ahí ves el hijo de la granja Que está más mayor, eh ¡Cani Rep! ¡No te va a hacer más feliz! El GTA es un juego de matarse No de dar amor ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pero no hagas eso! ¡Guad! ¡Dios! ¡Me he metido! ¡Comanche, qué pretendes! ¡Juan! ¡Mi coche es una mierda, tío! ¡Para un momento, Juan! ¡Aquí de pierdo, ufó! ¡Mi coche es una mierda! ¡Bien, entendí otra cosa! Sí, sí ¿Qué otra cosa? De ir primero A correr peligro de explotar Por culpa de Danisex ¿Quién explotó? ¿Quién explotó? Yo Yo De ir primero, eh De ir primero Por el puto Danisex Javi, Javi, para, Javi, para Por el puto Danisex ¡Sexte, jodió! ¿Dani, Sexte cogió? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no adelanta bien Sin hacer daño? ¡Se puede! Ahí, vale Yo no adelanto así Sí, lo de peso de la gente No conoce eso Sí, a ver, Javi Hacemos rebufo Tú rebufo, yo rebufo A ver, inténtalo Juan, vas a rebufo Ay, qué curva Qué curva No me pongan nervioso Dale, dale, vas a ganar El karma, Juan No hay que decir Malas palabras, Juan Si no, el karma actual Insulten, no insulten Mira, Javi seguro que no me choca Porque Javi es buena persona ¡Javi! Javi, te he visto intenciones, eh Javi No, que no Te he visto intenciones, está Juan, yo confío Mira, mira el rebufo O sea, Juan va a último, ¿verdad? Javi, para un momento, Javi Para un momento, de pie el rebufo ¡Eh, me ponte que voy último! Juan, desgraciado Sal de al medio, Juan Vení ahí, tío Javi, un momento, frena No puedo frenar ahora Sí, frena un momento, Javi ¿Cómo que voy en una puta rampa? Dejar a Javi, por favor Suficiente ha tenido con el cara a cara de antes Dejar que haga lo que le salga de los huevos Oye, Javi A dormir, Comanche A dormir, Comanche A perder, Comanche, Comanche explota Pero, aparte de Danilo Con calma, de calma Focus, 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 focus Vamos Ojalá te caigas Ay, Javi Ay, Javi Te vas de focus, porque te vas a hacer un focus Espeto yo, espeto yo Espeto yo, espeto yo Espeto yo, espeto yo Espeto yo, espeto yo Espeto Dani, espeto yo Lo siento, Javi ¡Javi, estorba! Y se salva a jugar ¿Va primero o no? Que va primero, creo, eh Nada, nada, nada Voy de segundo Ah, pero como se pasa por encima Las posiciones Me siento un poco mal Ay, que no llego Ay, que no llego Ay, que no llego El primero es el mismísimo Dani Sex ¿Dónde quieres que te dé un besito? Jodete, Dani Dani, por favor, escúchame Hagamos eso interesante Frénate y a ver Quien es el mejor Y nos medimos la verga Y a ver a quien la apesta más Vale, vale Frenado, eh Perfecto ¡Venga, Gua! ¡Va la casa, Gua! ¡Venga, Gua! ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Eres un hijo de la grandísima puta! ¡Pedazo de huerfo, hijo de puta! Ahí va Me da la noche interesante ¿Qué tal por el desierto? Juan, el paseíto ¡Jajajaja! Me falta también el pateno, Fokus Moto mami, moto mami Mucho de más, Fokus A chiflarla, Dios Yo voy, 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 voy A ver, Riga, por perro Voy yo Porque a Fokus le falta cariño Mucho cariño Mucho cariño le falta a Fokus 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 le falta mucho cariño No tiene cariño ninguno No lo entiendas Juan, ¿no? Juan, ¿me es último ahora? ¡No! ¡Voy yo! Mirada, Juan Va tocando la bocina ¡Le hace a alguien, por favor! ¡Le hace a alguien! A ver, que me voy a contar ¡Komanche! ¡Hola, Dani! ¿Qué pasa, papo? ¡Komanche! ¡Komanche, grande! ¡Le hace a alguien, rápido! ¡Le hace a alguien! Eh, Komanche Acabo de levantarte Mediante Meditación, ¿eh? ¡Joder, de mierda! O sea, no te he tocado En mi cámara se ha visto Como no te tocaba Te lo juro ¡Para el puto coche ahora sí! ¡Otra vez te quieres ir de paseo Al desierto, Juan! ¡A ver quién se va de paseo! ¡Otra vez! ¡Incitémoslo! ¡Para, Komanche! ¡Para, Komanche! ¡Komanche! ¡De pie rufo! ¡Para! ¡No, no! ¡Sí, se va para rápido! ¡Se va para rápido! ¡Se va para rápido! ¡Cuidado, Juan! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Espérale, espérale a Juan! ¡Espérale a Juan, que está con ganas! Bueno, Fogus Komanche, tú no estás en el juego, ¿ok? Bueno, Fogus ¿Cómo que yo no estoy? ¿Juan? ¡No! ¡Juan subio, eh! ¿Ya ves? ¡Dani, rep! Tienes detrás a Juan Ya, ya ¿Pero para qué le avisas? ¿Me explicas? Lo tengo controlado, lo tengo controlado Eres de color verde ¿Para qué pitas, Juan? Que eso no ocurre más ¡Pítale, pítale, pítale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no cata a alguien, tío ¡Komanche, párgate a alguien! ¡Quítale, pítale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Llegas, llegas, llegas, Komanche! ¡Oh, oh! ¡Te lía! ¡Te lía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pierre buffo! ¡Pierre buffo! ¡Pierre buffo! ¡Pierre buffo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tani Reppo! ¡Tani Reppo! ¡Tani Reppo! ¡No! ¡Cuán creíble! ¡He esperado a que miden pocos segundos! ¡Tani Reppo! ¡Tani Reppo! ¡Tani Reppo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una victoria más! ¡Para la saca! ¡Para la saca! Hay gente, hija de puta ¡Pero gente como tú! ¡Tan hija de puta! ¡No hay! ¿Ok? ¡No hay! ¡No hay evidencia! ¡No llores, Juan! ¡No llores, Juan! ¡No llores más, Juan! ¡Está llorando mucho, Juan! ¡No llores, no llores! ¡Aquí quedaron pocos segundos! ¡Es una obra maestra! ¡No llores, Juan! ¡Me pillan, tío! ¡Porque me he comido una farola! ¡Juan, desde aquí están cayendo tus lágrimas, eh! ¡Dale, dale, Focus! ¡Dale, dale, dale! ¡Lorros aquí, Juan! ¡Dios! ¡Cómo duele que digas no llores, eh! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Comanche se fue a visitar la montaña ¡Hijo de pucco! ¡Se fue de vacaciones! ¡Ahora si no te salvas, Comanche! ¡Dani! ¡Odete, peluca! ¡Cállate a la mierda! ¡Cállate, Pucco, manche! ¡Hasta luego, Pucco! ¡Hasta luego, Pucco! ¡Pero cuca de mierda! ¡Maldies, está hablando contigo! ¡La puta carrera era entre los vivos, hijo de la gran puta! ¡Cállate, Comanche! ¡Adiós, Comanche! ¡Pucco, manche! ¡Pucco, manche! ¡Pucco, manche! ¡Pucco, manche! ¡Pero muerto estás! ¡Lávate la cuca, mierda! ¡No te veo ganando, eh! ¡Ah, ya está, ya está! ¡Me he quedado aquí! ¡Me pasa, Foccu! ¡Me he quedado aquí! ¡Me he quedado aquí! ¡Foccu! 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 ¡Gana Dani! ¡Ay, Foccu ya volcado! ¡La de la marcha atrás! ¡Foccu! ¡Nadie, ahí está, ahí está! ¡Nadie, retírate, Foccu! ¡Retírate! La de la marcha atrás. Eh, tía, te pongo. Esto es como el torneo. Vas tilada, eh. Pero, eh… No, 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 no. Eh, tía, te pongo. Dani, te está divirtiendo. Bastante, la verdad. Tenía… ¡No! Que me pille. ¿Pero que te pille? Ah, era que era un segundo. Nah… Que me pille, dice el humilde. Por uno… Dándole emoción donde no hay, eh. Tomaos lo que ha hecho Dani para el próximo cara-cara. Eh, a ver, a ver. Ahora está equilibrado después de la que me habéis metido en el cara-cara anterior. Ahora está equilibrado. Calladito mierdecilla. Bueno, sí, pero yo he quedado primero. Cállese, cállese un mes. Sí, adelante, Polo. Calladito, pero con la victoria. Se sale, se sale, ¿no? Se sale, se sale. Vamos a despedirnos con un buen cara-cara. Venga, se viene. En modo libre, ¿no? Ahora pongo modo libre, ¿no? Carita a carita. Motomami, motomami. MD. Motomami, 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 motomami. Modo libre. Ni se te ocurra ni de pensar. Una E transformación antes, ¿no? Ojalá. Tarde, tarde. Ya tarde, tarde. El torneo de Counter-Strike, for fun. For fun. El torneo de Forra de Comanche invitando pros. For fun. For fun. Eh, pero for fun, eh. La verdad fue for fun. Pero bien, me la pasé, Comanche. Fue for fun. For fun, tío. For fun. For fun. Y ponía los pros juntos. ¿Te ves? ¿Por fan? Sí, sí. For fan. Por fan. Por fan. Qué perro coraje. MD, moto, mami, moto, mami, moto, mami. Hoy hemos sufrido, eh. Hoy ha sido un día asqueroso. Han sido algunas… Yo lo he disfrutado, eh. A mí hoy me ha gustado bastante, la verdad. El otro día me he chido. Pero Comanche, ¿son insultos gratuitos? Yo puedo agachar un sumo. Un sumo, eh. Un sumo, eh, también, eh. Un sumito. Un sumito de naranja. Un sumo, un sumo. Jalo. Un sumo y después el cara cara. ¿Jalan? Vale. ¿Lo ponéis vosotros o lo pongo yo? ¿O qué hacemos eso? No. Eh… ¿Puedes tener, no? Lo pongo yo, venga, lo pongo yo. Vale. A ver. Sí. Mía, mía, mía. El sumo, te voy a poner sumo 2. Había una manera de subir, pero no lo he hecho. El 2 es mi sumo menos favorito, Axioser. No. Pues te he puesto el 3. ¿De qué sabor es vuestro sumo favorito? El de fruta. Oh, mango, el de manzana, el de manzana, el de manzana. Yo tomo sumo, yo tomo jugo. Manzana… La mierda. Manzana es de abuelo, eh. Manzana es de abuelo. Manzana es muy buena. Manzana, manzana. Ahí está, simita a todos. El de Mípalo, ¿lo has probado, Dani? El de Mípalo. No, alguien, el de Mípalo. El de Mípalo. ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo venden para sacar un hombro? El de Chernícalo. ¿Ha invitado Axiocer? ¿Es Axiocer la de Karkara? Sí. Vale, vale. Eh… ¿Esto se puede poner de día? No, no sé. De Mípalo. ¿Dos o tres equipos? No, somos diez, no salen tres equipos. Dos equipos, sí. Oye, Javi, eres bueno en las matemáticas, ¿eh? Deberías dedicarte a la química. A perro, a perro. Sí, porque química no tengo contigo, ¿eh? Motomami, motomami. Muy bien. Motomami, motomami. Y la matemática para chiquita. Motomami, ¿eh? Motomami. Vale, pues ya le puede traer. A ver, a ver, a ver, a ver, a motomátimo. Vale, ¿estamos todos ya? ¿Estamos todos? Ya estamos todos. Ya estamos todos. ¡Estamos todos! ¿Cuántos equipos pongo? ¿Cuántos equipos pongo, dos o cuándo pongo? Dos equipos. Dos equipos. Dos equipos, dos equipos. Bachatita, bachata… ¿Esto qué es? Pregunta seria, que no estaba atento. Sumo, hay que prácticamente echarnos del círculo. Tú ya has jugado sumo conmigo, Perchas. Es el de tumbar. ¿Recuerdas? El día que iba a Latinoamérica contra mí, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Recuerdas? Sí, sí. Sí, no, en el marco. Ah, no. Bueno, bueno, bueno. Aquí entramos en Rondanador y se pelean. ¡Qué coche, qué coche! ¿Qué coche, qué coche? Para que todos secaporamos. Ah, es cierto. El jester classic, sí que saber. ¿Cuál me pongo, tío? Es que no lo sé. Deluxo, deluxo, ¿no? Deluxo, vamos con deluxo. Vale, todo el mundo deluxo, todo el mundo deluxo. Venga, deluxo. Venga, deluxo. ¿Pero los conocéis o porque mola el nombre? No, porque mola. No somos deluxo todos. Sí. Es deluxo, es deluxo. Porque mola, para hacerme el chulo. Deluxo. Dale. Deluxo. Deluxo. Para hacerme el chulo. Y la noche ha llegado. ¡Arribles esto, por Dios! Tiene destruida esta mierda. Ah, no es igual. Es lo que hay. Madre mía, el coche de viaje al futuro, ¿eh? Sí, puede volar. No, no. No se puede, no se puede volar. Vale. Ah, vale, me acuerdo de esto. Está guapo. ¿Dani en qué equipo está? ¿Naranja o el violeta? En el que no es el tuyo para poder matarte. ¡Ah, vato! Dios. ¡Ah, vato! A gira bien en verdad el coche eh A Juan! 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 No 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 Ey Me he cagao, me he cagao Nooo Es nuestro equipo Estamos dormidos equipo estamos dormidos Dormidisimos, dormidisimos Pol, eh... ¿Por qué estás tan duro, Pol? ¡Que soy de tu equipo! ¡Por eso no lo digas que me jodas! ¡Me estás tirando, hijo de puta! Dale. Calma, calma. Vale. ¡What! ¡Tengo a dos pendejos que no me dejan en paz! ¡Si alguien puede hablar de pendejos! ¡Ay, que no llegamos! ¡Ay, que no llegamos! ¡No llegamos, no llegamos, no llegamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No toma mi, no toma mi! ¡Abro el caldo! ¡Que soy de tu equipo, Bobo! ¡Que haces, Axofer! ¡Uh, que susto, que susto! ¡Pero que coño haces! ¡Ajajaja! ¡Chupo! ¡Chupo! ¡Vamos igualados, vamos igualados! ¡Vamos igualados! ¡Vamos igualados! ¡Vamos, eso, eso! ¡Viene ahí, viene ahí! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Axofer, no es posible que seas tan puto imbécil! ¡Me has chocado tú! ¡Axofer, has chocado tú, Axofer, que te he visto! ¡No me seas ratita, eh! ¡Qué mentiroso! ¡Mendejo mentiroso! ¡Hostia, ha hecho la voz igual! ¡Qué cojones! ¡No tiene huevo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Javi, casi, casi! ¡Mi amigo! Me ha tirado streams. ¡Ay, Paul! ¡Ay, Paul! ¡Ay, Paul! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay, Paul! ¡Ay, Paul, ay, Paul! ¡Ay, Paul, ay, Paul! ¡No llego, no llego! ¡Ay, Paul se comió Pol un coche que estaba ahí en medio! ¡Vamos! Bueno, Javi, me siento muchísimo, Javi ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Yo me sacrifico, hijo de puta! ¡Yo me sacrifico, yo me sacrifico! ¡Me daré la cara, me daré la cara! ¡Nos queda uno, nos queda Focus solo! ¡Hay que hacerle Focus a Focus! ¡Hay que hacerle Focus a Mega Focus! ¡Lo tengo aquí a Focus! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Métase, métase, métase, métase! ¡Vale, vale! ¡Mete! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Meteros! 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 ¡No, no, no! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Se mete! ¡Meteros todos! ¡Se mete! ¡Joder, me metí! ¡Agarra! ¡Se acabe! ¡No, tío! ¡Ay! ¡Que está dentro! ¡A por la siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fale, Focus! ¡Explicasela, coño! ¡Me quedo yo con él! ¡Me quedo yo con él! ¡Vale, dale, dale! ¡Yo me meto dentro! ¡Para estar seguro! ¡Sale Focus! ¡Que no te ganen estos sudorosos! ¡Dale, dale, dale! ¡Estos sudorosos! ¡Sale Focus! ¡Focus! 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 ¡Te muestras quién es el mejor! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡No, no! ¡Que entra, que entra! ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡Nada, nada! ¡Vamoooos! ¡Vamos, equipo! ¡Focus! 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 ¡Esto suma, mamá! ¡Casi, fuckum! ¡Zumito de manzana dice que se bebe, ¿no? ¡Zumito de manzana! ¿Para qué matas a Juan? ¡Que me ha tirado él! ¡Cabrón! ¡A ver! ¡Hay clip! ¡Hay clip! ¡Me tiraste tú, pendejo! ¡No, no, no! ¡Esperaste la verga! ¡Focus! ¿Es a dos rondas o a tres? ¡No quiero verlos ni quiero hablarte! ¡Vale, vale, vale! ¡No hacéis ni uno, el equipo naranja! ¡Venga, va, equipo! ¡Cerramos aquí! ¡La victoria! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go! ¡Ojo! Porque antes empezamos con dos menos, ¿eh? Y hemos remontado... ¡Hemos remontado de una manera espectacular! ¡Hala! ¡Eh! ¡Hay uno dormido! ¡Eres muy bueno! ¡Que sí! ¡Gracias, Juan! ¡Que sí! ¡Gracias! ¡Lo sé, pero agradezco que me lo recuerdes, Juan! ¡Gracias, que sí! 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 ¡Danny Sexo! ¡Vale! ¡Danny Sexo, la película! ¡Danny Sexo! ¡Veremos cómo Danny tiene sexo! ¡Es que hablas! ¡Gran película, la verdad! ¡Gran película! ¡Gran película! ¡Gran película! ¡Recomendada! ¿Esta noche en los rostros? ¿Pero eso estará en los cines o...? Está en Netflix de hecho. ¡Ah, eso es... Será emitido en Twitch. ¡Esta película en la que Danny tiene sexo! ¡Vamos a ver Netflix! ¡Golpea, golpea, que se va a hacer! ¡Ah, no! ¡Coma! ¡Esta película es recomendada para verla en toda la familia! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Uy, uy, uy, puto, puto! ¡Cuidado, cuidao! ¡Uf! ¡Ah, vale, salió! ¡Cuidado, ahora, cuidado! ¡No ha muerto nadie! ¡Te quiero, Javi! ¡Dame besos, Javi! ¡Dame besos! ¡Cuidado! ¡Es que Javi es adorable! ¡Javi no se cabrea, eh! ¡Javi es una persona! ¡Me entran ganas de abrazar a Javi! ¿La película de Danny está en Disney Plus? Sí, en Netflix y en directo de Twitch también la voy a emitir. ¡Mierda, con tu abuela, con tu tío, con tu gato, con tus hijos y con toda la familia! ¡Es una película interactiva! Podéis decidir lo que queréis que haga. ¡Sácalo! ¡Ah, vale, vale! ¡Hostia! ¡Sácalo! 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 ¡Mierda, tú! ¡Mierda, tú! ¡No ha salido nadie, eh! ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué no nos matamos? ¡No, no sé! ¡Ahora tenemos un aline 100%! ¡Descubre el final alternativo de la película! ¡Descubre el final! ¿Sabes que somos del mismo tipo? ¡I-N-F-In-Al-Z-1! ¡I-N-F-In-Al-Z-1! ¡Somos del mismo tipo los que hemos hecho! ¡Dios que ostia! ¡Vale! ¡Mierda, mierda! ¡Ya está, ¡comaste fuera, comaste fuera! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Uy que raro! ¡No morimos nadie, tío! Ahora sí, ahora no cabemos literal, creo, ¿eh? Ahora sí, ahora no cabemos literal, creo, ¿eh? No ha morido nadie. Ahora no cabemos. No ha morido. Cuida Javi, cuida Javi, cuida Javi. Yo voy a hacer la del loco, ¿eh? ¡Tan y sexo en la película! ¡Ay, ay, ay, Focus, por Dios! Comanche, como se le meta algo en la cabeza, no para. Ya, ya, ya. Vamos, a ver. ¡Vamos, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos por chocotar al mundo allá! ¡Vamos por chocotar al mundo allá! ¡Venga! He matado a más gente de mi equipo que del otro, tío. Es que soy tonto. ¡A chucarla! Lo siento, Comanche y Pato. No, sí, no... No he calculado bien, la verdad. Si ganan, están ganan. No podemos permitirlo. Si ganan, están ganan. Se le ha colado una N por ahí. Se ganan, se ganan, se ganan. Se ganan, se ganan. ¡Vamos por fuera! ¡Entra Auron! ¡Buenísima, Auron! ¡Buenísima! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Cómo ha metido Auron la cabecilla en el último momento, eh? ¡Axother! ¿Qué estás haciendo Axother? ¿Qué estás haciendo Axother? ¿Qué estás haciendo Axother? ¿Qué estás haciendo Axother? ¿Quién murió en la anterior aparte de mí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Axother! ¡No puedes! ¡Axother! ¡Axother! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! Axother la que te he hecho, Axother ¡Axother! No te preocupes, solo tienes que ir contra Auron, Perchita y Dani Red, ¿ok? ¡Pol, tú respira hondo y disfruta, Pol! ¡Hostia! Dios, ha volcado uno ¿Qué es esto? ¡Bol! ¡Ay, no se ha tirado el solo! ¡Quita de ahí, quita de ahí! ¡Ah, mi amor! ¡Eso! ¡Que te pese la conciencia Dani! ¡Has matado a un señor mayor! ¡Has matado a un señor mayor! ¡Has matado a un señor mayor! ¡Has matado a mi abuelo! ¡Has matado a un señor mayor! ¡Oh! Buenísima ¡Has matado a un señor mayor! ¡Sí! Los señores mayores están protegidos por la ley, ¿lo sabéis? Sí, pero ya estaba muy viejo. Ya ha vivido mucho, Paul. ¿Qué dices, desgraciado? ¡Guau! Paul, ya va siendo hora de irse a dormir pa siempre. Ahora dale, pues al último, cara a cara. Vamos. Venga, venga. Dale. Salir. Salir, ¿no? Gracias. Yo me pasa igual, perdón. Gracias. Gracias. Modo libre. Gracias. Modo libre, modo libre. Motomami, motomami. Gracias. 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 Se siente la lluvia. Gracias. Los hechos de cartón. Gracias. MD. Motomami, motomami. Gracias. MD, ni se te ocurra ni pensarlo. Ni se te ocurra ni pensarlo. Ni pensarlo. Ni pensarlo. Este es nuevo, cara a cara. Qué reina. Sí, creo que es de los nuevos. Sí, sí, es de los nuevos. ¡Amigos! Gracias, manía por suscribirte. Aro, antonio pro, fn, leox, rumi, quakofair, aincisi. Adiós. Os amo muchísimo. Adiós. Dale. 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 Dale, pendejo mentiroso. Sin huevo. ¡Viejo barbudo! Ese soy yo. No, tú lo que eres es un viejo sexy, Pol. Sí, la verdad, un poco sexy sí. 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 Bueno, se hace lo que se puede. Guapo. ¡Viejo culón! ¡Viejo culón! Pol, ¿quieres salir de mi peligro? De darme... Bueno, ese es Auron, ¿eh? Auron es culón. Es verdad. Yo soy culón, sí. Tiene buen voto, tiene buen voto. ¿Auron tiene buen voto? No, 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 es culón. Ah, sí, Auron tiene buen culo, ¿eh? Porque... Yo lo he tocado, sí. Es verdad, yo lo he tocado, cabrón. Auron, es que en el... AXOCER yo lo he tocado. Es que está duro, es redondito, como A. AXOCER lo ha palpado. Si os fijáis... Cuando los gatos se amasan... ¿Haces pilates o algo para mantener buen voto? Rompeme esas en el culo. Es que soy culón. Es la genética, es la genética. Cuando nací, el médico dijo, hostia, este niño va a ser culón, ¿eh? Esto me ha aparcado, hermano. ¿Cuatro veces o cinco, por lo menos, las nalgas? Me dio un par de cachetes y rosísimos y estamos ante un nalgón. Ah, ok, ok, ok. Yo vi a AXOCER, ¿sabes cómo los gatos cuando amasan? Pues yo he visto a AXOCER amasando las nalgas de Auron una vez. Sí, es que es muy de nalgas, AXOCER. Sí, sí, yo hice así, y dije, buen culo, ¿eh? Es muy de nalgas. Es bastante... Con tus nalgas, ¿eh? Amasándolas, buen culo, buen culo. ¿Han podido tocar ese poto, eh? Dichoso. Y los que han podido, igual lo han querido, también. Ese poto, dichoso. 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 Oye, es que yo creí que tú comías arroz con aguacate para cosechar nalgas de 14 quilates. ¿Hay que comer eso? ¿Aroz con aguacate? Sí, hay que comer nalgas de 14 quilates. Falta alguien, eh, en la partida. Ay, sí, sí, sí. Me estoy uniendo, me estoy uniendo. Dani, Dani y Comanche. Dormido, dormido, así. Sí. O sea, con arroz y aguacate te crece el... El tomate. Sí, sí, sí. Y la cuca también. ¿Cómo es la cuca? ¿Cómo no? La cuca es de la cuca. Puta, qué ofertón. Para que te crezcan la cuca es complicado, eh. ¿Te crece la cuca? Y te lo dice la cuca mayor, eh, que es Javi. No, pero a él no le puede crecer más. Yo he tomado arroz con aguacate y me crece. La cuca. Yo hoy he sumido, eh, arroz con aguacate. Pues si puede. De aquí al mes que viene, 13 milímetros más. Buen cuca. 13 milímetros, ¿no? 13 milímetros, ¿no? 13 milímetros, ¿no? ¿Hay alguna dieta? 13 centímetros. ¿Hay alguna dieta para que te crezca la cuca? Para un amigo. Sí, sí, sí. Arroz con aguacate. Te pones una pesa. Amigos, antes de empezar la carrera… Pero la pesa… No hay algo que decir, Juan. Sí, quiero decirles que tratemos de llevarnos chido. Vale. Ya hicimos el desmadre que teníamos que hacer. Ahora, pura buena vibra. Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo, eh. Yo también estoy de acuerdo, eh. La pesa va en los huevos, para que tire para abajo. Yo solo pido que nos unamos para joder a Dani Red. Sí, como buenos amigos. Sí, sí. Eh… ¿Por qué tanto odio? Se ha humillado antes y se va a sacar un vídeo de un millón de visitas. Pero no se ha humillado. Simplemente he jugado a mi nivel. ¿A mi nivel? Pues tu nivel es una mierda, eh. Se está llamando mierda. Sí, sí, sí. Una mierda que decir y basurillas. A ver, si no sois capaces de aguantar un par de tortazos míos… Mi culpa no es. Perdón, Dani. Si tenemos vida, perdón. Javi… Javi está calladito, pero cuando la suelta, la suelta, eh, Javi. Está suelta ahí una perra que lo flipa. Sí, sí. Lo mismo le suelto yo un puñetazo. ¡Oh, no, no! ¡Ay, no! Oye… ¿Pero quién respeta el respeto? A ver… Hemos dicho de respetar, de verdad. Pone Rosa, rosa, perchas… La primera se respeta. Pero mira, mira… Comanche, Comanche. Pero Comanche… ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¡Nani! 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 ¡Nani, Dani! ¡Nani, Dani, Dani! ¡Nani, Dani, Dani! una mierda en su vida tío a lo mejor y tú vas a ser el primero idiota me gustaría Juan una cosa espero que tu tiradera sea mejor que esta Juan es que antes dijiste que ibas a demostrar que eras de calle y no lo has demostrado mucho yo tambien te voy a hacer una pol Axo Zed esta si lo conoce se llama residente no saben ni quien soy no ya no hoy no se que me pasa pero los caracaras los estoy pasando genuinamente mal hay mucho amiguismo en los primeros puestos de verdad madre mía Auron que tu digas eso madre mía seguro que Focus lo ha hecho sin querer porque se le ha ido un poco el coche seguro no hay por que cabrear chicos cada vez que alguien os choque pensad que puede ser un fallo del otro yo te choco yo no te voy a chocar yo no te voy a chocar primero ya primero sobrado claro tenéis una mierda cuidado cuidado ostos Juan empujame ayúdame el valores Juan el valores pero que va a tener Juan ni valor ni respeto me ha dejado tirado hostia se queda pillado eh el coche entre el trenas el buggy si hay que ir todo el tiempo rapido si no te caes si exacto como frenes aqui game over over game over game over game over que no dani ref dani ref dani ref dani ref que aaa todo para atras dejadme la primera posicion si si es que alguien puede parar a dani sex jajaja no hay quien me pare es imposible por favor parenlo esta picha no hay quien la pare para que llore eso déjame pasar gracias sobraba totalmente bro bro sobraba tío focus focus va de segundo eh es una limusina blanca es una limusina blanca es una limusina blanca se concentra por favor llevo al presidente la limusina a la ambulancia dejarlas pasar ya por favor porque ya van puta la gasolina la ambulancia la ambulancia ya dejenlas pasar dios mío esa ambulancia dios mío esa rampa quién es el pato está causando mucho dolor eh mierda tú pato en verdad patito 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 ya está comanche ya está comanche calladito y en primera posición ya está haciendo de las suyas ya está con la boquita cerrada comanche calladito 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 silencio en boca cerrada no están verdad en boca cerrada no están verdad mi abuela siempre me lo decía mira que ella abría mucho la boca eh pero qué pero qué pero qué esta noche y yo hacemos un discord hacemos la wija y le pides perdón un poco hipócrita de parte de la vieja eh un poco motomami ese comentario no 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 ya salieron los tiranos agurios pato te dejo pasar de verdad no mira que te has quedado en callao vale 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 me podéis explicar lo de vos me quedas bien callao bueno la rampa huepa ahí está no el rampa por favor axos en serio el bobo el bobo de la rampa el bobo de la rampa yo siempre hay un bobo con una rampa sí respétenme bro no tienes a los pequeñitos como tú bobo no me acaba de matar juan el aniquilador camion truco es imposible increíble es culo bobo de verdad eh el unico barco juan dale pues por la rampa suelen ser las de verdad jaja venga juan venga juan vamos vamos mirad me quedo handle si cabéis. Por debajo, por debajo. No veo nada, eh. Yo he pasado por debajo. Por debajo, no. ¿Por debajo, no? ¿Cómo que es mucho grande? Vale, vale. Es increíble que una moto tira un camión. No te soy. Que una moto tira un camión me parece… Extraño cuanto menos. Correcto. Las físicas de… ¿Qué hace, tío? Empujando, tío. Es de atrás. Javi se empieza a cabrear, eh. Cuidado. Javi se empieza a cabrear. Es la última carrera. Empieza a sacar un poco de genio. Me cago en todo esto, eh. Pato. Pato. Pato, 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 que mi pato. Pato, pato, pato. Pato, pato. Está tardando cinco años en aparecer. Sí, no. Tarda mucho en cagar. A ver qué pasa. Luego, de repente… ¡Ostras! Qué feliz, desgraciado. Dani, Dani, Dani. Calma. Vale. No, me quedé. Me quedé. Me quedé. Es que me quedé. Es que ¿quién era el hijo de la gran puta? Era Javi, ¿no? Era Javi, el hijo de la gran puta. Javi, pero suposa de nadie. Quema primero. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser, Perchita? Dani Reps, ¿cómo no? El seco Dani Reps. Pero alguien tírelo, loco. Bueno, voy con el camión, a ver si lo puedo tirar. Dani Rep, Dani Rep, Dani Rep, en serio, Dani Rep. Dani Rep, Dani Rep. Cuéntame, Comanche, cuéntame. Un caballero. El camión no deja pasar a nadie, te lo digo yo. Es un puto caballero, cabrón, vas adelante. Deja pasar a la demás gente. Exacto. Tontito. Vale. Tú vas adelante, tú. Javi. Cuidado. Comanche. Hostia, el camión ese como caiga. Es que en serio, es que en serio. Ahí está, es. Fue yo el puntito. Hostia, esto es imposible pasar, 20 camiones. ¿Cabe a ver? No. 20 camiones. 20 camiones. Sí, cabe, sí, cabe. No. Sí, cabe, ¿eh? Me encanta ver cómo Auron se introduce él solo debajo de un coche. 20 camiones, se ve por aquí. Comanche, a darse un baño. ¡Hijo de puta, Dani Rep! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Feliz, feliz, feliz en tu día! ¡Hijo de puta, Dani Rep! ¡En serio, eh! ¡Jodete! Comanche, relájate un poco. ¡Asume la derrota, Comanche! Es hora de que vayas asumiendo la derrota, Comanche. Porque te va a dar algo malo. Comanche, asúbelo. ¡Dani Rep! ¡Dani Rep! ¡Dani Rep! ¡Dani Rep! ¡Dani Rep, que llego! ¡Uy, qué buena Auron! Bueno, Auron sacándole el Ultra Instinto. A ver, Polispol, yo de verdad... ¡Gracias, gracias! ¡No, ya vino el peluco! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya, medio así raro, medio raro. Si no dejéis pasar... ¡Dani, dale, dale! Te he... te he desentaponado, Axocen. ¡Me da así, me da así, me da así! ¡Ostras, Perchita! ¡Perchita, te has puesto en medio! ¿Pero por qué todos me decís cosas? ¡Dejadme en paz! A ver, también es cierto que me lo busco un poco. A ver, dejad pasar al camión o esto va a ser insoportable. Exacto, vamos a dejar pasar a los camiones... No sé los tanques, que van a malas. Y los tanques, que se echen a un ladito, por favor. Ok. Jódete. Que llevas un tanque, eres muy guay. Yo, como representante del mundo tanque, aseguro que no volveremos a atacar a ningún compatriota. ¿Me acabas de tirar? ¡Me acabas de tirar, el hijo de la gran puta! Vale. De ir primero, eh. Madre mía. ¡Voten a la limusina, voten a la limusina, la limusina! Gracias. ¡Voten a la limusina, la limusina! Juan, es que es la limusina, pendejo. ¡La limusina, la limusina! ¡Pinche pendejo! Vale, no quiero problemas, coche. Vale, camión, te dejamos pasar, por favor. Llevo a mi familia a la limusina, por favor. Vamos a tumbar a todos. Llevo a mi familia a la limusina, por favor. ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Ven primero! ¡A chofer! ¡Cuidao! ¡Ah! Juan, eres una mierdita, ¿lo sabías? Repeten. Pasa, pasa. Ya ni una mierda, ni una mierdita. ¿Qué ha pasado el camión? ¿Dónde están los valores? Vale. ¿Dónde están los tanques? Feliz, feliz… ¿Por qué tal el reba como nada ya? ¡A la madre! ¡No! Pasa, 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 pasa. Ya, pesta que me caiga. Vamos, coche, por el lado. Comanche dormido. ¡A todo, por Dios! Comanche, ¿por qué no vas a por Danny Repp? Comanche, es claro, ¿por qué no vas a por Danny Repp? ¡Toma, Danny Repp! ¡Es que es tonto! Yo quiero ir, hijo de puta. ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡Es Danny Repp! Yo lo he hecho y he perdido puestos, pero no me arrepiento. La verdad es que me empiezas a cocer un poco el huevo. ¿Podéis parar ya? ¡Ahora va Comanche el primero! Ya no. Increíble. Increíble. No. ¿Ves, Javi? ¿Lo que pasa cuando andas de mierda? ¡Uy, Auron, lo que te has comido, Auron! ¡Uy, Auron! ¡Uuuh! ¡Javi! ¡Pasemos y ya está! ¡Javi! 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 ¡Jajaja! ¡Javi! 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 Sigue así, sigue así, sigue así, sigue así. Me cuesta decir el nombre de Axozer. Digo, Azozer. ¿Azoce? 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 Azoce, Azoce, Azoce. Es complicado, tío. No te preocupes, a él también le cuesta… ¡Joooooo! ¡Jajaja! ¡Azoce! ¡Azoce! ¿Yo? Me tengo en tu puta madre, Azoce. Le camión. Le camión. Me da igual que me empujes. Javi, vale. Javi, ya, la primera… ¡Javi, la primera es puta gracia, pedazo de mierda! Oye, ¿qué tienes contra mi hijo de puta? Te odias, te odias. Dani tiene por lo menos tres coches de ventaja con todo. Hermano, ¡me estoy sacando la tula! ¡Javi de mierda! Me estoy… voy con la tula fuera, eh, lo digo. Voy con la picha en el escritorio. No sé, Dani Red. Estás jugando con la picha, no con las manos. Limpia bien de esto. Tengo un huevo en cada joystick y la picha controlando los botones. Perchita, perchita. No tienen ni puta idea la ventaja que lleva Dani Red, ¿eh? Dale, dale. Es que no lo para. Es que no lo para, ya. Es que van en autobús. Dale a la motillo, a la motillo, a la motillo. ¡Borororororó, barorororororó! ¡Spárame, por favor! Pero ahí me pega Javi por debajo… ¡¿Para tirarme todo el mundo?! ¡Tío, está dejandole pasar! Uy, Juan… Vale… A un lado. ¡Tanque, tanque, tanque, tanque… ¿Te dejes pasar con Rampa, Pato? Me da igual. Vale… ¡Javi! ¡Javi, hay que ser hijo de puta! ¡Javi, déjame pasar de esa puta animosina! ¡Datás ya, Dani Red! Me ha tirado, Javi… Javi, si me has tirado y no te voy a decir nada. Javi, te iba a insultar, pero ¿sabes qué? Me lo merezco Me ha pasado lo mismo con Javi La verdad, le iba a insultar, pero pienso Con lo que le hemos hecho, me lo merezco Vale, por favor, déjame pasar, tanque Tanque, tanque más tanque Igual a... Me ha dejado pasar A ver, por favor A ver, por favor Por favor Que me tire uno, que me tiren dos, pero todos vosotros Contra mí ya me parece feo, eh Seguid diciéndolo Creo que la gente todavía nos ha enterado, seguid diciéndolo Uff, es que me da igual que vengáis a por mí Me da igual que vengáis a por mí Os esquivo a todos ¡Amigos! ¡Axácer! ¡Hijo de puta! Por favor, dejen pasar a la ambulancia No he podido cambiar de coche Pato, por favor ¡Pato, pero qué pretendes! ¡Te freno! No me jodas, que paso Puto Dani repes, eh Ah, no, ya Dani Puto Dani repeticiones Por favor, por favor Llego... ¡He podido cambiar de coche! ¡Ay, Pato! Por favor, Pato, Pato, Pato Pato, verga, verga Pero Dios mío, Pato, pero que... Ya sé que te gusto, pero ¿esto qué es? ¿Qué es frutando? Quiero agarrar, en verdad, me gustaría tener sus caras enfrente Y darles un puñetazo en la puta nariz Un besito, tío, os voy a dar un puto besito Como estáis adelante Sí, yo luego les voy a hacer el amor Vale, 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 la rampa tranquilo, eh Bueno, os comunico que voy a ganar, eh Bueno, si te dejamos No, es que... El amarillo, por Dios Dejad a los demás en paz El amarillo Siento deciros que voy con un rampa Ya, ya está Tenemos que unirnos Yo también, Dani ¿Cómo que tú también? Dani, Dani tiene rampa Yo también Ah, vale, vale Rampa contra rampa Encima en Focus Es que no podía ser otros Es como pinche contra Percha Focus, por favor Focus Por favor, por favor Ay, puta mierda Ay, 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 ay No, 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 no Buena, buena Tienen que tumbar a Dani cada vez que lo vean, amigos Y no jodidísimo Ya, pero yo también voy con rampa Yo también voy con rampa No os preocupéis Oh, Percha, que roto Vale, penchita Jódete Vale, vale, vale Vale Vamos, vamos Me ha sobrepasado Vamos Vamos Ya ganó Ya ganó Ya ganó Ya ganó No, eh, no A ver, en este cara a cara No me podéis decir Que si os guarro En plan He estado todo el tiempo esquivándoos Y me ha salido bien la jugada Tenéis que Ser sinceros Este es jugador limpio Me ha gustado mucho el de ir corriendo andando Mira, otro cara a cara Porque este ha sido una mierda, la verdad No Como no has ganado Como no has ganado, ya ves Joder, gané el primero Sí, gané el primero Como queda último Dices que es una mierda ¡Woo! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni ¿Qué os ha parecido esto, amigos? Madre de Dios, eh Nos la hemos sacado Aquí sí he estado lúcido, eh Me la he sacado bastante bien, eh O sea Como que podía ver un poquito el futuro Veía lo que iban a hacer Y... ¿Sabes? Ha sido bastante espectacular, eh Me lo pasó bastante guay El tío Octavio Gracias por el prank, amigo Oscar, Mike Samuel, tu poli Matías Grande, chicos Gracias por su función Os voy a comer la boca A todos De verdad Muchísimas gracias Dios Gracias, amigos Vale Y va jugando con la pincha Va jugando con la pincha, chicos Hoy Focus ha estado bien, eh Hoy Focus Juanito ha limpiado, eh Juanito no se quiere A ver A ver Focus al principio Sergi ¿Puedes poner el prank, amigo? Sí, sí Darlo un poco Hoy Focus se ha moderado Hoy el hijo de puta Ha sido Juan y Javi Hoy Focus ha estado buena gente, eh Javi Javi no, no Javi no, no Javi Javi ha sido mierda Javi Yo iba súper relajado Así me iba relajado Hasta que me empezaron a matar 100 veces, cabrones No, no, no No ha terminado nadie, chicos Madre mía Queda bastante, creo, eh Es verdad Eso me prendes Queda bastante Escúpeme en la boca ¿Por qué me tienes que ir a por mí? Afeitarte las cejas, tío Es para eso es Erchaz, ya que estamos Escúpeme en la boca Que consola, estamos en Play 5 Brocos Mátame a sentones, por favor En serio, te lo digo A sentones Estoy grande, eh Te he matado a sentones Y... De verdad Es un sentón Yo creo que te mata, eh Yo creo que te mata, eh Uy, uy, uy No, 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 no No, no, no Tío, me ha dejado ahí Me ha dejado ahí clavar Creo que está en la última, chicos Creo que es la última Tienes al DM Please Tiene un poto extravagante Te rompe el pito, eh Ofertas al DM Te rompe el pito Te rompe el pito Te rompe el pito De un parque de ese tono Te rompe el pito De verdad, el de las rampas Javi Uy, Javi La ha dudado Ya lo ha dudado No, la misma ha dado Es que el Comanche, tío De verdad Ah, verdad Así eras tú Así eras tú Hay un car que se ha ido De viaje a la luna Y medir un metro veinte Ser el Comanche y medir un metro veinte Vale, vale, vale No mido un metro veinte Mido un ochenta, mierda Mido un ochenta No, mido un ochenta No sé Llámate la bestia La bestia La bestia No supe qué decir Ella y bestia son Auron Me cago en todas tus muelas Te va Vivo La rampa La rampa La rampa La rampa Tercero al final Eh, Juanito ¿Cómo ha quedado? Me han roto Me han roto ¿No ha quedado al final? A ver Si va segundo Quinto, quinto Quinto ¿Cómo está bien? Juan, yo era Me dejó Me dejó Agridulce Este cara cara La verdad A mí también No está mal No está mal Uno más Uno más One more One more No, yo, yo, yo No, yo, yo No, yo, yo Yo también me tengo que ir Porque tengo hambre Que os jodan Jeje No, no, no No fuimos Amigos Terrible Bueno, pues a comer se ha dicho, ¿no? A comer se ha dicho, ¿no? A comer se ha dicho Si, a comer a comer se ha dicho a comer se ha dicho vaya eco ¿no? he dicho a comer a comer se ha dicho a comer ahora amigos hasta el próximo un beso hasta el próximo amigos a comer a comer a comer a comer a comer a comer picha bueno amigos ha sido un gran directo me lo he pasado muy bien la verdad me lo he pasado muy bien chicos me lo he pasado de locos las cosas como son vamos no se si no se si hacer ya el directo más 18 de la película de danny sex aquí en directo y empezar a desnudarme o si queréis roken grande manuel perre gracias por ahí amigo grande o no se si podríamos jugar algo con subs no lo se amigos o me voy a comer tengo un poquito de hambre tengo un poquito de hambre chicos la verdad es malamente loco danisex hermano se me ha quedado danisex soy danisex a ver a ver a ver a ver que mire por aquí que tenemos mega rampa que le crea a usted vamos a jugar una mega rampita franelo tienes alguna actividad guapa que me llame la atención jugar es que tengo hambre pero a lo mejor jugar una solo al menos que hace tiempo que no juego solo ¿sabes? uff los caracaras que son buenísimos es que de verdad en verdad jugar caracara con gente es bastante emocionante porque te picas bastante no es lo mismo que jugar un caracara sin gente esta guay como te fue el discord hoy creo que se escuchaba mejor en plan no se me ha bajado creo que me escuchaban mejor creo que hoy iba bien diría que si fue el caracara del autobús hermano chicos el caracara del autobús el que he llegado con el autobús y yo es que así es que no se como lo he hecho era todo el mundo contra mi con tanques coches rampas he llegado dado la vuelta arrastrándome y justo cuando llegaba ha llegado un coche que me ha chocado pero ya había como más de la mitad del autobús metido dentro de la parte donde ya hay paredes me he chocado con la pared como que se ha bugueado y entrado dios santo de la virgen o sea ha sido literal por un pixel o sea por un pixel si no f tío me caía otra vez madre mía tío nada pero ha estado guay tío los caracaras de josepo son muy pesados están bien o sea están guay a mi me gustan está hecho de tal manera de que crees salseo con los vehículos sabes está hecho de tal manera para que haya mucho salseo entonces mola hay otros caracaras que son más de habilidad con más coches propulsados con rock and voltix sabes con vigilante y tienes que tener más habilidad de velocidad pero este es más son vehículos más lentos y más de de pelearte sabes y mola es malamente loco mega rampa latinoamérica otra vez no tío he hecho ya la juguela de la mega rampa hay una mega rampa por ahí franelo una mega rampa guapa vamos con una mega rampa tío mega rampa muy complicada y un poco tocapelotas hay alguna de asfalto franelo guay es que la tocapelotas esta en fin zaki muchas gracias por el prime amigo no sé si te lo agradezco porque no no sé hermano que bueno también javi tío media hora corriendo javi es un amor javi javi me cae muy bien es muy a ver me caen bien todos porque me insulten no significa que me caigan mal obviamente están todos de coñe pero me refiero a javi se le ve como muy es muy bueno javi es muy bueno javi es muy bueno javi el pelucas es muy bueno chicos te quiero javi le dicen le dicen el pelucas jajajajajaja como te cayo perchas bien PERCHAS es muy adispado eh esta gente cuando empezamos a jugar cara a cara no se daban cuenta de que había que ir a por el primero mucho pasaban un poco del tema perchas era la primera vez que jugaba y ya se estaba dando cuenta Por ejemplo, cuando iba mandando Empezaba atropellando diciendo Es que esta es nuestra oportunidad de remontar En plan, es muy avispal ¿Sabes? Está pendiente Sabe cómo ganar ¿Sabes? Lo que pasa es que no tiene mucha práctica Porque nunca ha jugado Pero si empieza a jugar Cuidado, ¿eh? Puede ser la rata máxima El amigo Percha, ¿eh? Bueno, voy a mirar a ver Vale, me ha pasado por aquí Vale, me ha pasado esta mega rampa Fran Pero esta mega rampa Que tiene tantos youtubers Me volvería a jugarla con esta gente, ¿no? Aunque, bueno, no sé si jugará mega rampa Porque Porque No les gusta mucho, creo Vale, voy a jugar esta que me ha pasado Franelo Mega rampa con autos de Play 5 Vale, esta no la jugué, Franelo, ya ¿Yo no jugué la mega rampa esta de Play 5? No recuerdo, tío No, no, vale, vale Gracias, Franelo, por pasármela, Broco ¿Te la crees yo? Es nueva Grande, Franelo Te amo Chicos, no me preguntéis Uno por uno Cómo me caen Porque me caen todos bien O sea, me caen todos muy bien, tío La verdad Mega rampa No hay reves de 5 Los veo a todos muy buena, gente La verdad Mask Gracias por los sistemas de Play 5, amigo Grande, Mask ¿Cómo tiene la sensibilidad del micro en Discord? A lo mejor eso te oye antes Lo tengo a menos 80 Nunca jugaste una mega rampa con autos de Play 5 ¿Cómo que...? Ah, es solamente con autos de Play 5 Vale, 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 vale Entiendo, amigos Vale, voy a invitar a la crew Y vamos a jugar una carrerita solitos Que hace mucho tiempo que no la jugamos, amigos ¿Cómo te cae la ni red? Bastante bien Bueno, soy un poco hijo de puta Pero bien Hostia, hermano Yo antes esto no... Hermano, no puede ser Yo no puedo decir estas palabras con tanta normalidad, chicos Yo esto antes no lo decía en mis directos O sea, yo esto antes no lo decía en mis directos, chicos O sea Yo estas palabras antes no las decía, chicos Sí, Franelo, te invito Hermano ¿Qué me pasa, tío? Me estoy transformando Lo digo muy en serio Acabo de decir hijo de puta con toda la normalidad Como si lo llevara diciendo de siempre Y jamás he dicho hijo de puta Los 10 años que llevo en YouTube Y lo acabo de decir Como si nada O sea, hermano O sea, Danny Red Family Friendly Ha llegado a su fin The end O sea, the last chapter Fin Hermano Juan Y Comanche O sea, su insulto estrella es Aumentar la voz Poner como una entonación Y decir ¡Hijo de tu puta madre! Todo el tiempo Tiras a Juan ¡Hijo de tu puta madre! Tiras a Comanche sin creer ¡Hijo de tu puta madre! Rozas a Comanche Un poquito ¡Hijo de tu puta madre! Hermano Y cada vez que lo dice Me meo Es que le sale de aquí Es como una voz No habla con la boca Le sale como de ¡Hijo de tu puta madre! Sabe como de Del pecho Le sale del corazón Ay Dios ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay Ken! Que Ken quiere Que no estás Te invitaría Pero no estás En la crew Tampoco me sale Que te inviten Los brocos A bro hecho Invítalo Franero A Ken Hermano La risa De Comanche Es lo mejor Que le ha pasado A GTA V Online O sea La risa de Comanche Es lo mejor Que hay en el mundo Es lo mejor Perdimos a el Daniel Buena gente Y humilde Si antes se acababa De la crew por chocar Ahora te sacan Por ir al lado de él ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué estás hablando? Dani no hables Engordas Chavales vosotros Que fumáis En plan Dani no hables Engordas Me pone uno en mayúsculas En plan ¿Qué te has fumado bro? Se vino el contenido Para adultos Chicos Se acabó Dani Reyes Family Friendly Es malamente loco Dani ¿Me has sentado? Últimamente no Casi toda mi vida He meado de pie Esa sentado No sé por qué Pero últimamente Me he meado de pie Me da pereza sentarme Además en invierno Viene muy bien Porque la tacita del váter Está fría Con cojones Y viene bien Mear de pie Problema Que yo controlo bien Mi picha ¿Vale? O sea Es bastante grande En fin Al final Tienes que utilizar Las dos manos Para redigirla Pesa bastante Entonces tienes que Es complicado Manejar mi picha Es un poco difícil Pero ya uno está acostumbrado Entonces me arriesgo A que Me arriesgo a que El condimento Se exceda de velocidad O algo Y caiga afuera Entonces claro Es como una inversión A largo plazo Sentarse En el váter a mear Es una inversión A largo plazo Porque te jodes Está fría la taza Tienes que levantarte Después ¿Sabes? Pero Es segura Es una inversión Segura a largo plazo Porque va a caer Todo dentro 100% ¿Qué pasa? Es una inversión A corto plazo El mear de pie Porque estás meando Más cómodo Pero te arriesgas A que la inversión No salga bien ¿Sabes? Y que caiga En fin Algún bitcoin Fuera de la taza Y después Tienes que joderte Coger el papel Limpiarlo ¿Sabes? Y ya jode un poco más ¿Sabes? Entonces bueno Ya que cada uno Decida lo que diga ¿De qué habla? Socio de inversiones Lo que dice De que es muy grande Es verdad Me envió foto por Instagram Pensé que era una manguera Pero no Me dijo que era sutula Efectivamente Menos mal que alguien Dice la verdad ya Yo porque no se une Faltan tres chicos Por favor Uniros Vamos a llenar la sala Yo es que no me siento Hago como una sentadilla Y que la picha Este dentro del bate Pero sin tocar nada Hermano Te pones en posición Rana para mear Se pone en posición Como cuando salta una rana ¿Sabes? Pero con el váter atrás ¿Sabes? Él mirando a la pared Así Preparado Y cuando termina de mear Pega un pedazo de salto Se estrella contra la pared Hermano Es más fácil Darte la vuelta Y mear Palante Te lo digo como ¿Sabes? Como consejo Yo hago pis en una botella Y luego me lo tomo Fantástico 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 Dicen que Si tienes una herida Tienes un corte en la mano Si te meas en la mano Es bueno Porque el pipí Tiene algo que te cura Más rápido la herida ¿Sabes? También te digo Prefiero morirme De una Con la mano cangrenada Antes que me armen la mano ¿Sabes? Prefiero que se me cangrene Y perderla Y que me la corten Antes de que me armen la mano La verdad Infórmate antes Cómo invertir ¿Cómo? Infórmate antes De cómo invertir Les puedo ayudar Donde conseguir asesor ¿Qué estás hablando, bro? No sé Te entiendo nada Y si tienes una herida en la boca Eso funciona Claro O sea, si tienes una llaga Mira, te pones así Te pones de pie Te inclinas ¿Sabes? Para arriba Y haces Meas Abres Y se te cura, tío Muy rápido además, eh Es bastante recomendable, tío A mí me lo ha recomendado el médico Y se me ha curado en segundos De hecho Mearos en la boca Va bien La verdad Hermano, yo le voy a dar ya A ver que no sube nadie Yo le voy a dar ya Toma por saco Y te hidratas al mismo tiempo, claro O sea, has matado dos pájaros De un tiro, eh En la oreja sirve también Incluso se mejora el funcionamiento del tímpano Se recomienda bastante por los médicos del oído Es malamente lo que... Vámonos Internet Pone que es peligroso Dani, no digas eso Puede hacerlo alguien Bytrue Si alguien se está creyendo Que lo que estoy diciendo De que mearse en la boca Es recomendable por los médicos Lo mismo Deberíais de ir al médico Pero de la cabeza ¿Sabes? Pero bueno, si no ha quedado claro Chicos, no me digas en la boca Estoy de broma ¿Vale? Madre mía, eh Bueno, amigos Ha llegado el momento De jugar la primera mega rampa Con coches de Play 5 ¡Sí! ¡Franelo! Ah, Franelo tiene todos tuneados, chicos Franelo tiene todos tuneados Bueno, los tiene todos tuneados Pero no tiene mi habilidad, chicos Y eso le perjudica a me cojo Con tu papel de roja Chicos, tengo que ganar O sea, tengo que ganar Vengo de jugar Vengo de jugar 3 horas a GTA Vengo bien caliente Vengo bien caliente Y no solamente De caliente De las manos Así que Eso ¿Quién creó la mega? ¡Franelo! Encima la creó Franelo ¡Uy, cómo te gane, Franelo! Encima creaste la mega tú ¿Eh, Franelo? ¡Uy, cómo te gane, Franelo! Bueno, chicos Bueno, chicos Disfrutando bastante La verdad ¿Por qué? Es que odio que pasen cosas que no dependen de mí, tío O sea, he caído perfectamente, tío En plan Vale, seguimos Hermano, he caído perfectamente Lo que pasa es que el juego solo se buguea Es que no lo entiendo, tío O sea, no entiendo nada El juego solo se buguea, chicos No hay más Qué pintura de coche Vámonos Vale, el amigo Samu en primera posición El amigo Samu Vale, está pitando la vuelta para hacer el truquel Ah, no, acaba de pillar el punto Vale, vale, vale Nosotros vamos a tirar de truquel, eh Nosotros vamos a tirar de truquel Es buenísimo Es buenísimo Qué caro más guapo este Este me quedó guapo tuneado, eh Vale Vaya bajada me acabo de sacar del huevo, eh Vaya bajada me acabo de sacar del truquel Testiculo en inglés es No, egg es huevo Testiculo es testicle Sí, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De ser truquel Testicail Ah, testicail Vale, vale Yo diría que era testicle Nada, juego sin mirar, chicos Vamos Chicos, me estoy pasando una mega rampa con el huevo O sea, con el testicle Con el testicle Me lo estoy pasando, eh Se pronuncia testicle Testicle Es testicle, ¿no? Y yo ¿Qué hacemos hablando? ¿Qué hacemos hablando? ¿Qué hacemos hablando de testículos? O sea, para allá, por favor Nada, nada Esta no Esta no porque he puesto el avión mal Dani, ¿tu tula paga impuestos? Sí, bro Tengo que pagar todos los años el IBI De mi tula Porque se considera una propiedad O sea Mi tula se considera Un solar Aquí en mi ciudad ¿Sabes? De hecho, algún día puedo venderle Y que alguien me construya algo arriba ¿Sabes? Porque además no habría que hacerle Ni los cimientos Es lo suficientemente dura Y... ¿Sabes? Como para que... En fin Bueno, amigos 15 puntos de 28 Disfrutando Disfrutando, amigos Disfrutando bastante Frenamos un poquito Giramos un poquito Ese es mi niño Giramos aquí Chicos De verdad De verdad Lo estamos haciendo Especialmente Bueno, realmente digo Y es que me bubeo porque sí Que tranquilo se ve el ambiente Ya ves, eh El contrache de jugar Con muchísima gente hablando Insultando de todo Y muchísimo salseo A jugar ahora Yo solo Es un contrache bastante hardcore Dani, ¿cómo se siente Vivir en tu silla gamer 24-7? Lucio Pérez Hice un cálculo el mes pasado De cuánto tiempo pasaba yo Trabajando Grabando, digamos Salió una media de 15 minutos al día En plan, me refiero Yo a día de hoy Ya no es lo que hacía antes Yo ya no subo 6 vídeos al día O sea, ya subo Ahora sí, eh Ahora sí estoy dándole más caña Pero en los últimos meses Subo un vídeo al día, bro En plan, hice la media Y con las horas que hacía yo de directo Y tal al mes Salía una media de trabajar 15 minutos al día O sea, me refiero Eh... Tengo una vida bastante Equilibrada, digamos Plan, hago todos los días deporte Salgo a la calle todos los días ¡Oh, qué buena! No 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 Te puedes organizar, ¿sabes? Obviamente, si quieres crecer en YouTube al principio Vas a tener al principio que meterle mucha caña Porque hay muchísima competencia y vas a tener que crear Mucho contenido, ¿sabes? Y dedicarle mucho tiempo Pero una vez que ya estás estabilizado Decidir No como una persona normal, porque una persona normal Tiene que trabajar ocho horas al día, desgraciadamente Pero puedes permitirte el lujo, hermano De vivir, ¿sabes? Dios, es que es una locura Que haya que trabajar O sea, es que en verdad te pones a pensarlo Y pensamos que la esclavitud quedó atrás Pero, hermano Yo creo que a día de hoy hay una esclavitud moderna O sea, la mayoría de la gente Tiene que trabajar ocho horas al día Y después Para poder vivir Y después tienes que dormir ocho horas Es decir, te quedan ocho horas del día Y tienes que cagar Tienes que hacer tus funciones vitales Y al final se te queda Es que se te queda libre al día Una o dos horas, ¿eh? Es que, yo qué sé No sé, amigos ¡Ah! Si te pones a pensarlo es curioso, ¿eh? O sea, es triste, tío Mis padres doce Bueno, claro Y hay gente que trabaja mucho más, ¿eh? Hay gente que termina su trabajo de doce horas Y hace otro trabajo Como no disfruto de tu trabajo Hombre, eso es lo suyo Disfrutar de tu trabajo Si disfrutas de tu trabajo Al menos esas ocho horas Estás bien, ¿sabes? Estás disfrutando Te sientes realizado Pero como no te gusta de tu trabajo Madre mía Este coche está guapísimo Este coche está guapísimo, la verdad Hola, Rangelitro ¡Ay! Claro, solamente tiene los fines de semana libre Si disfruto de tu trabajo Ni te enteras que estás trabajando, tal cual Yo, por ejemplo Cuando estoy dos días sin hacer directos Tengo ganas de hacer directos, tío En plan, y no lo siento como un deber En plan, no siento Hostia, tengo que hacerlo Como una... Adicción, ¿sabes? Lo siento como... Hermano, tengo ganas, chico ¿Sabes? Me lo paso bien Tengo ganas Vale, ok Ok Vale Me van a adelantar, creo, eh Franero viene... Ah, bueno, Franero está a dos minutos No creo que me pille, ¿no? ¿El trabajo de streamear ya es parte de tu vida? Sí, Benjamín Lo lleva siendo ya... Desde hace diez años Y creo que no voy a trabajar en otra cosa Ya nunca jamás A ver si se acaba Obviamente trabajar en otra cosa, ¿no? Pero... Bueno, o no Porque... Yo qué sé Bueno, puedo gestionar mis inversiones también Porque yo tengo inversiones Entonces... Puedo gestionar mis inversiones y vivir de eso Pero no creo que trabajar en nada más La... No sé ¿Cuántas vistas en total Tiene tu canal de YouTube? Eh... Lo miré hace poco No me acuerdo Pero si sumas todas las visitas de mis canales Tiene más visitas... O sea, tengo más visitas que el Despacito Que la canción del Despacito, tío Brutal, eh Creo que soy el canal ahora mismo El canal hispanohablante Número 11 No, el canal español Número 11 Con más visitas De todos De España De locos, eh O sea, es que he tenido muchas visitas, eh Solamente con el principal Me refiero Son muchas visitas, eh Y ojo porque en el top 10 Hay creo que 3 youtubers o 4 En plan... Los demás son canales de estos Para infantiles Para niños O cosas así O de series de cosas de estas, tío Vale ¿En qué inviertes? Tengo... Todo el dinero que he ganado Franero me va a pillar, eh Todo el dinero que he ganado Lo he metido a Bitcoin Eh... Hace 3 años Y ahora soy multimillonario ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas, tío? Nada, no tengo nada de criptomoneda, eh No tengo criptomoneda No tengo NFT No entiendo muy bien el tema Tengo 100 euros en Bitcoin Lo metí un día por la gracia Y tengo 100 euros En Bitcoin Pero todo lo tengo invertido En bienes raíces Locales, pisos Propiedades ¡Vamos! La victoria ¡Vamos! Se me cago en todo ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, amigos Pues vamos a ir dejando esto por aquí ¿No? ¡Juancho! Gracias por los seis meses, amigo De Joker Gracias por los dos meses De Prime, amigo Frantelo Gracias por el primer mes Lucas, Billy Gracias por el Prime Grande, chicos ¡Os quiero mucho! ¡Ay! Bueno, amigos ¿Qué pasó con el NFT que regaló YouTube? Ni lo registré, tío Creo que ya estoy fuera de plazo Tendría que registrarlo, tío Tendría que registrarlo, hermano Soy un poco desgraciado, tío Amigos Vamos a dejar esto por aquí Llevo cuatro horitas Voy a comer Dani, no es hate ¿Pero no cree que tienes muy pocas visitas para los seguidores? ¿Para los millones de seguidores que tienes? Creo que estoy por arriba de la media O sea, si te pones a mirar En plan, no es darme las portes nada En plan Hay mucha gente que tiene muchas más visitas que yo Pero me refiero Si te pones a mirar canales Con millones y millones de suscriptores Hay muchos que tienen muchas menos visitas que yo O sea, me refiero Creo que estoy por arriba de la media Igualmente Es normal O sea, tanto los canales que tienen muchísimos suscriptores Y tienen pocas visitas Como yo También que no tengo tantísimas visitas Como debería Es normal, chicos O sea, las modas van subiendo y bajando Tío Da igual los suscriptores que tengas ¿Sabes? Bueno, amigos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado el directito Me lo he pasado muy bien, la verdad Me lo he pasado muy bien hoy Con los brocos Me he reído mucho Y ha estado muy guay Así que nada, chicos Espero que os haya encantado Os mando un abrazo gigante a todos, amigos Un besito en el culito a cada uno Ya sois A partir de hoy Ya soy DaniSex Y no DaniSex Así que os mando un beso en el culito Y nada, amigos Nos vemos mañana Con más Adiós, adiós Es malamente loco O O O YO O O O O O Gracias.